con lo que vamos a ir trabajando nosotros. Los sí y los no de la cirugía estética, empezando por si te consulta alguien menor de 18 años. No, esa es una pregunta a veces un poco difícil, ¿no? Si me preguntas a mí, yo prefiero siempre operar pacientes mayores de edad de cirugía estética que tengan más de 18 años, porque todavía pueden estar un poco inmaduros, no saber bien lo que quieren, y es una responsabilidad muy grande, ¿no? Si he operado pacientes menores de 18 años, sí he operado pacientes menores de 18 años, pero han llevado una charla muy importante, hemos visto que determinados cambios no van a ocurrir, que la persona ya tiene determinada madurez y entiende cuál es el problema, entiende qué es lo que vamos a obtener, y bueno, bajo esos determinados términos accedemos. Pero no es lo que, si me preguntan a mí, prodigo hacer, operar antes de la mayoría de edad. Me parece que no es una barrera, por eso uno dice, cumpliste 18 años y tenés la posibilidad de decidir, no, puede ser un poco antes, y a veces personas que son más grandes y tienen una inmadurez que no logran entender lo que quieren, ¿no? Pero la edad a veces nos... Sí, de repente, en caso de niños que tienen orejas, que las pueden hacer... Claro, eso sí, generalmente la cirugía estética de las orejas generalmente se da en niños menores, y en niños, niños, ¿no? Y bueno, que entendemos cuál es la problemática, entendemos que realmente va a tener un beneficio tal vez en su desarrollo y todo, y bueno, sí, esa es la cirugía que más podemos llegar a plantear. Pero hay veces que viene una chica que tiene 15 años, quiere colocarse en prótesis, y me parece algo muy chica a mí. La verdad es que no vienen chicas de 15 años como salen en las revistas, que la regalan de cumpleaños de 15, colocarse en prótesis. O de repente... No es mi caso, y no lo veo en otras clínicas donde opero que los pacientes sean de esa edad. O sea que, no sé si en el Uruguay somos un poco más conservadores, o a veces eso es un mito que arman una burbuja muy grande en las revistas o en los medios, pero no es la regla. En temas de que tampoco algo que pueda ser para psicólogo... ¿Cómo para psicólogo? El cirujano... El médico de cirugía estética no es un psicólogo. No, no es un psicólogo, no es un psicólogo. Igual uno tiene que entender determinados temas del paciente, a ver si es real o no es real el problema. A veces entender un poco al paciente y transmitírselo a veces a sus padres que no lo entienden el problema. No sé si eso tiene algo de psicólogo o no. Por supuesto, siempre hay que ver la parte emocional. Claro, claro, claro. Bien. Y tampoco, bueno, quiero esto porque es lo que se usa... No, no, no. Quiero esto porque lo veo en esta chica, en esta foto, y quiero esto... No, no, no es así. Entonces, tu acompañamiento como médico y en esta rama, que es tan especial, tiene que ver con hacer un cara a cara con la verdad. No, ni qué hablar. Yo prefiero perder pacientes a no llegar a objetivos comunes. Si es algo inaccesible lo que quiere el paciente, no, prefiero no operarlo. Prefiero no operarlo. Porque es un paciente que nunca va a estar conforme. Y que la búsqueda puede ser por acá, pero puede ser por otro lado. Puede ser por otro lado. Puede ser por otro lado. Claro. ¿Sí? La sinceridad del profesional me parece lo más importante. ¿Sí? De cara al calorcito, al verano, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que tienes? Que nos está costando llegar. Nos está costando, pero cuando venga... Recién estamos llegando ahora a principios de octubre, porque fue un invierno muy largo. Generalmente los pacientes, mucha gente se pone un traje de baño, cuando empiezan los primeros calores y ven determinadas cosas que quieren mejorar. Y bueno, generalmente aumenta más la consulta en lo que son las lipospiraciones, yo qué sé, a nivel abdominal, de piernas, consulta por implantes mamarios. Son tal vez las consultas que se incrementan más en este periodo del año, ¿no? Este, otro tipo de operaciones, tipo lifting, tipo cirugía nariz, todo eso, capaz que son más constantes durante todo el año. Este, pero el incremento de estos otros dos tipos de cirugía es mayor en esta época. Hablamos de un poquito de lipospiración, que no es lo mismo que, no equivale a un adelgazamiento. No, no equivale a un adelgazamiento. Sino que hay que estar en un peso para ver qué es lo que sobra. Ahí está. Lo que tratamos de lograr es una armonía en el cuerpo, ¿no? Este, lograr, este, sacar el exceso de grasa que queda en determinado lugar para dejar una línea más, este, armónica con esa persona, ¿no? Y lo bueno que tiene esto es que va a tener un beneficio que realmente es definitivo, que va a mejorar para siempre eso, este, siempre que se mantenga en ese peso. Si aumenta de peso, va a aumentar en todo el cuerpo proporcionalmente. Pero manteniéndose en el peso va a obtener ese objetivo. Hay muchas mujeres, este, en nuestro país, este, dado que tenemos un origen muy latino, que tienen a veces piernas un poquito más gruesitas, que tienen una disposición en pantalón de montar de la grasa, a nivel de las rodillas, de la parte interna de la pierna, o mujeres más delgadas que tienen un rollito a nivel de los flancos, o sea, lo que dicen las mujeres en el flotador, y todo eso, este, puede mejorarse, este, realmente, este, mucho con este procedimiento. Nosotros lo que hacemos es sacar una foto previo a la operación y otro después de la operación, y realmente los cambios son importantes. No es algo sutil que uno diga, ay, estás un poquito... No, no, no. Objetivamente, el cambio es importante. ¿Sí? ¿Cómo son los requisitos para esta intervención previa? Y, bueno, lo que pedimos es una valoración previa del paciente, con paraclínica, un interrogatorio, para ver también, este, enfermedades previas que pueda tener, o contraindicaciones. Y, bueno, después es un procedimiento con anestesia local, que lleva poco tiempo, este, que estamos con un anestesista que le da algo para dejarla más tranquila, previo, mientras le damos la anestesia local, que puede ser un poco molesta. En ese momento, lo que le da el anestesista hace que no le moleste en lo absoluto. Y, bueno, y más o menos en una hora el paciente entra caminando y sale caminando para su casa. El resultado final va a tener que pensar que va a demorar un tiempo, porque esa zona se dematiza, pero más o menos un mes, un mes y algo demora en tener el resultado definitivo, pero ya tiene que verse mucho mejor de lo que estaba antes a los 10, 15 días, ¿no? Puede hacer gimnasia, deporte y todo a la semana, o sea que se reintegra una vida normal prácticamente a las 48 horas. Y con ejercicio y todo a la semana, yo los dejo hacer ejercicio con una faja que tienen que usar durante unos 15 días. Muy bien. Doctor Álvaro Ventós, esto entonces marca, quita muchos miedos, por supuesto, es algo simple. Es algo simple que a través de la historia de la medicina y de la cirugía tiene pocos años, vamos a entendernos, comenzó en los 80 en nuestro país, pero no se ha descubierto de ahí en adelante, aunque a mí entender, procedimientos que mejoren los resultados de una lipospiración. Muy bien. Doctor Álvaro Ventós, formas de comunicarse con la clínica. Para llamar a la clínica tenemos un horario de secretaría que va desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, los días hábiles, y que los teléfonos son 2-628-2286 o 2-622-8479. Una clínica que está en el corazón del Parque de los Aliados. Sí, estamos acá en Ricaldoni, Cataluña, ya desde hace varios años. Muchísimas gracias. No, por favor, Patricia, un beso grande para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. En el mes del Día Internacional de la Mujer, en el Día Internacional de la Poesía, 21 de marzo, y en el marco del evento internacional Grito de Mujer, este año con la consigna Grito por mí, estaremos celebrando nuestra fuerza, nuestra creatividad y nuestra inclusión. Muestra Las Excluidas, Mujeres en Blanco y Negro, obra impresa en lona de Patricia Silva, quien les habla, con presentación por el Comité de Calidad con Equidad de Género de Facultad de Ciencias Sociales, con apertura de Representante de los Pueblos Originarios, Mari Correa, lectura de poesía sobre las exclusiones de las mujeres buscando la inclusión de colectivo de poetas, y cierre con música del dúo Analuz, Inés Tortito y la cantante Bea Burgues. Modera, la escritora Lilian Toledo. ¿Dónde? En Facultad de Ciencias Sociales, Constituyente 1502. ¿Cuándo? Este jueves, 21 de marzo, a las 16 horas. ¿Nos acompañan? Ahora lo de Maida más cerca que nunca. En Las Primas, roticería, pizzería y autoservice en pleno buceo. Comunicate a lo de Maida por el 2-628-8551 o pasa por Gaupeia de Michelena, 1405, local 5, esquina Rivera. Amplio horario de lunes a sábados, de 8 a 0 horas. Ciber Interweb, el lugar indicado en pleno Positos para encontrar todo en insumos y accesorios informáticos. Reparación de PC y notebook, actualizaciones, impresiones, fotocopias y encuadernaciones. Y por supuesto, Internet con la mejor atención. Estamos en Rivera 2780, esquina Gabriel Pereira, con un amplio horario. Lunes a viernes, de 10 a 24 horas. Sábados, de 10 a 14 y 17 a 22. Y domingos, de 17 a 23 horas. Estudio JBC, doctores Daniel Costa y Carlos Quealbo López. El mejor asesoramiento y solución para temas de familia, laboral y penal. Juncal 1395, quinto piso, oficina 54. Celulares 099-22-2239 y 094-3828-66. Printman, te daremos la mejor impresión. Servicios de impresión digital para cartelería, vía pública y una amplia gama de soluciones creativas para empresas. Los clientes no esperan que seas perfecto. Lo que esperan es que arregles las cosas cuando se complican. Printman, te espera, en Avenida Uruguay 1816, esquina Tristán Narvaja. De lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Teléfonos 2-452-00 y 2-402-55-55. Sol Núñez Creaciones, los disfraces más originales a tu medida. Delantales con un toque diferente para preescolares y lo que imagines en confecciones. 098-66-0780 y en Facebook Sol Núñez Creaciones. Sabores y Suspiros by Eliana Graham Bell. Para que tu fiesta sea inolvidable. Postres, tortas temáticas, servicio de lunch y nuestras excelentes promociones de hamburguesas, panchos o chorizos con fritas y refresco. No dejes de llamarnos al 092-6552-98 y seguinos en Facebook EDK Postres Tortas. En marzo nos tomamos unos días para ir de vacaciones. Compartiremos algunas de las mejores notas de 2018. Descansaremos para venir renovados. Y nos reencontraremos, como siempre aquí, en la Montaña Mágica de Radio 36, todos los lunes a las 0 horas. Y ahora compartiremos una nota realizada al parapsicólogo Julio Gutiérrez sobre sus diferentes talleres para activar el poder de la mente y reencontrarse con su ser interior. ¿Cómo estás, Julio? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Como siempre, muy contenta de que estés aquí aportando en el programa. Y hoy para hablar de un tema que, bueno, que lo moves mucho y lo tratás mucho en tus talleres, ¿verdad? También en lo que escribís, en las charlas que también das, ¿verdad? Que es mentalismo y polaridad. Claro, sí, son dos leyes universales contenidas en el equivalión fundamentales que permanentemente están presentes en nuestras vidas, ¿verdad? La ley del mentalismo, por ejemplo, es una ley que nos dice que todo es mente, que absolutamente nuestra mente, nosotros como seres humanos estamos involucrados dentro de lo que es la gran mente cósmica. Y que absolutamente estamos interactuando en forma permanente cumpliéndose aquello que decía Hermes, ¿verdad? Que como es arriba es abajo, lo que el universo en ese momento está de alguna manera organizando, lo está organizando también dentro de nosotros mismos que somos un microcosmos. Estamos interrelacionados con ese universo y con ese universo que es mental, que todo es mente. Claro. Bueno, vamos a decir que el parapsicólogo Julio Gutiérrez es un estudioso de la Kabbalah también, también es maestro de Reiki. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el tarot, con mancias, y estás dando talleres, ¿verdad? Antes de entrar a profundizar estos temas, me gustaría que contarles un poquito de los talleres que tenés planificados. Sí, estoy en este momento, estoy dando talleres de tarot, talleres de canalización, que está muy lindo porque se enseña todo lo que tiene que ver con la meditación, con el poder conectarse, conectarse con lo que es nuestro ser interno y a través de eso con inteligencias de otros planos superiores. También tenemos talleres sobre lo que tiene que ver con la Kabbalah, el estudio de la Kabbalah. Un taller estudiado también sobre dinámica psíquica, que es algo parecido al control mental, de enfoque un poco distinto, pero que va sobre lo mismo y que sirve para aprovechar las máximas capacidades mentales que todos tenemos. Una especie de aerobismo mental. Exactamente. Es muy buena esa definición. Exactamente. Sí, sí. Y fíjate que es muy útil porque cuando logramos aprovechar todas nuestras máximas capacidades psíquicas, eso redunda en un mayor beneficio en todo lo que hacemos durante el día y podemos realmente aprovechar el tiempo, que es algo que a la gente a veces no le alcanza, y además ese tiempo sacarle el mayor provecho para ser más felices. El tema del tiempo. Hay mucho tiempo, de verdad, nos quejamos de que falta el tiempo, de que nos falta el tiempo, y hay mucho tiempo perdido, ¿verdad? Exacto. La gente como que se divaga, se pierde y no se concentra. Hay mucha cosa pasatista también, de entretenimiento. No digo que no haya que entretenerse, pero hay como demasiada cosa que es muy superficial. Sí. Si la gente se distrae en muchísimas cosas y a veces no se concentra en las actividades que son las que tiene que hacer para vivir, para estar bien. Si bien la recreación es muy importante y es interesante que el ser humano tenga momentos de recreación, hay un sabio que decía, hay que tener ocho horas para descansar, ocho horas para trabajar, y ocho horas para recrearse. Claro. Y ahí cumpliríamos las veinticuatro horas. Y es cierto, pero a veces estamos mucho más tiempo recreándonos, distrayéndonos en cualquier cosa que haciendo lo que hay que hacer. Hay que administrar un poco el tiempo y usar los recursos mentales, que son muy poderosos. Tenemos mucho poder mental, que no lo usamos. Hay que empezar a usar el recurso psíquico para sacar máximo provecho a todas las actividades diarias y poder así construir una vida mucho más eficiente. Es como gestionar nuestras propias energías para sacar lo mejor de nosotros mismos. Claro. Y bueno, y ese curso de dinámica psíquica apuesta a eso, a sacar el máximo provecho, porque podemos ser felices, podemos estar mucho mejor si logramos éxito en la vida. Y el éxito no significa, a ver, cuando hablamos de éxito, por lo menos yo cuando hablo de éxito, no hablo del éxito que hablan los hilos de autoayuda y montones de personas que confunden y que como que ser exitoso es poder consumir más. No, no. El éxito yo le llamo a estar en paz, a estar tranquilos, a poder vivir y estar de alguna manera cumpliendo el rol que la vida nos propone de una manera pacífica y feliz. Eso es lo fundamental. Claro. Con salud, con la familia, con pudiendo tener trabajo y bueno, y tener esparcimiento y poder de alguna manera lograr el bienestar que todos queremos tener. ¿Cuál es la dinámica entonces, para utilizar la palabra que usas en el curso, la dinámica de los talleres? Bueno, son módulos, son tres meses y en esos módulos de un mes, o sea, son tres módulos, un módulo por mes, cada módulo trata diferentes temáticas. Entonces, empezamos primero por reconocer que nuestra mente y cómo funciona, el análisis de las funciones de la mente, los estados psíquicos a los cuales podemos arribar, las frecuencias en las cuales nos podemos de alguna manera colocar para de así conectarnos con esa parte nuestra interna que es la que de alguna manera propulsa lo que estamos necesitando. Uno puede lograr cosas y la famosa ley de atracción funciona cuando nos colocamos en la frecuencia adecuada. Por otro lado, y tiene mucho que ver con la ley de polaridades, que hablábamos al principio, cuando una persona se encuentra en un estado de angustia o depresivo o se encuentra mal, hay muchos estados en los cuales podemos decir que nos sentimos incómodos, cómo cambiar a una polaridad opuesta, y eso se logra con una actitud mental y con una ejercitación, con ejercicios de respiración, con meditaciones, con prácticas, hay todo un protocolo para lograr pasar de un polo a otro. Bueno, eso también lo estudiamos en el curso de dinámica psíquica. Después tenemos un montón de cosas que son, por ejemplo, podemos hacer un montón de cosas nosotros mismos con nuestra mente y conectándonos, pero también hay cosas que se hacen a veces con soportes, como generadores de ondas de forma, como puede ser pirámides, péndulos, otros artefactos que se utilizan como apoyatura para lograr también un objetivo. Hay un famoso científico del siglo pasado, llamado Jerónimos, que había creado una máquina que se llamaba la máquina de la felicidad, y era justamente un aparato radiónico, en donde, con una serie de características que permitían, de alguna forma, amplificar esa energía psíquica de cara a lograr un objetivo cualquiera, que la persona se propusiera. Bien, seguimos conversando con el parapsicólogo Julio Gutiérrez. Estamos hablando, Julio, entonces, de las leyes de mentalismo y polaridad, ¿verdad? Claro, junto con otras, son los que conforman lo que son las siete leyes espirituales, las siete leyes del Kivalión, que de alguna manera fueron una recopilación que hicieron tres autores sobre las antiguas leyes de Hermes Trismegistus, los estudios herméticos, ¿verdad? Y, bueno, la ley del mentalismo es muy importante porque somos parte de ese universo y todo el universo es mental y nuestra mente está en relación con esa gran mente que es el universo. En cuanto a la ley de polaridad, la ley de polaridad nos indica que todo tiene dos polos. Decimos que hay frío, que hay calor, que arriba, que abajo. Hablamos de diferentes situaciones donde podemos comparar lo malo con lo bueno, lo agradable con lo desagradable, la luz con la oscuridad. Todo está, de alguna manera, entendido en esos dos polos que el universo maneja. Y cuando, por ejemplo, estamos en un extremo que nos hace, de alguna manera, padecer o sufrir una dificultad, sería bueno poder colocarnos en el polo opuesto. Desde el primer momento que nos estamos sintiendo mal o tenemos una situación desagradable, basta con tratar de mentalmente colocar el pensamiento en el polo opuesto para poder cambiar. Y esto tiene mucho que ver también, tiene que ver con el principio de atracción, ¿verdad? Porque si estamos focalizando más en lo malo, tendremos más de lo malo. Exactamente, porque la energía yo soy, la energía universal del yo soy, es lo más poderoso que existe. Y no tiene polaridad, es indiferenciada. Se polariza dentro de nosotros. Cuando el yo soy ingresa con nuestra inhalación, ingresa en nosotros y se polariza de acuerdo a nuestro pensamiento, o como estamos en ese momento. Entonces, la energía más poderosa del universo nos va a dejar peor si estamos mal. Tenemos que ponernos en una actitud sumamente positiva y favorable, benefactora, inhalar y tratar de llenarnos de eso para comenzar a cambiar y sentirnos bien y poder, de alguna manera, realizar nuestras cosas de la mejor manera posible. Es fundamental la actitud mental. A veces cuando uno está muy mal, muy triste o enfermo, o con dificultades laborales o afectivas, etc., la gente como que alimenta eso. Y es lo peor que se puede hacer. Es muy importante, de repente, cambiar el movimiento por medio del movimiento, por medio de salir, de ponerse en actividad, para cambiar, digamos, el estado físico, para cambiar también un poco la vibración mental. Claro. Nosotros en nuestro curso de dinámica psíquica, lo que hacemos son una serie de ejercicios y unas prácticas, hay toda una rutina que se realiza para forzar a la mente a colocarse en el otro polo y, de alguna manera, conjurar ese malestar que se puede tener eventualmente. Hay que aprender a salirse de esas situaciones desagradables. Es muy importante. Hay prácticas para eso. Hay ejercicios que son sencillos, pero son potentes y fundamentales para poder salirse de una situación negativa y enfocarse en otra cosa. Y cuando nos encontramos en el polo opuesto, por ley de atracción, vamos a comenzar a traer hacia nosotros todo lo contrario, o sea, todo lo bueno. ¿Cómo nos podemos comunicar contigo, Julio Gutiérrez, tanto para atención personalizada de tarot, reiki, otras terapias, como para los cursos? Me pueden llamar a partir del mediodía al 2628-5754. 2628-5754, a partir del mediodía entonces, para agendarse para consultas, como también para informes y agendarse también para los cursos y los talleres. Exactamente, exactamente. Bien, Julio, como siempre un gusto que estés aquí en la Montaña Mágica y, bueno, nos encontraremos aquí dentro de 15 días. Bueno, muchas gracias, Patricia. Un gusto para bien estar con ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. En el mes del Día Internacional de la Mujer, en el Día Internacional de la Poesía, 21 de marzo, y en el marco del evento internacional Grito de Mujer, este año con la consigna Grito por Mí, estaremos celebrando nuestra fuerza, nuestra creatividad y nuestra inclusión. Muestra las excluidas, mujeres en blanco y negro, obra impresa en lona de Patricia Silva, quien les habla, con presentación por el Comité de Calidad con Equidad de Género de Facultad de Ciencias Sociales, con apertura de representante de los pueblos originarios, Mari Correa, lectura de poesía sobre las exclusiones de las mujeres buscando la inclusión de colectivo de poetas, y cierre con música del dúo Analuz, Inés Tortito y la cantante Bea Burgues. Modera, la escritora Lilian Toledo, donde, en Facultad de Ciencias Sociales, Constituyente 1502, cuando, este jueves 21 de marzo, a las 16 horas. ¿Nos acompañan? Ya se siente la radio diferente, mil voces de la gente que cree en mi país. Un abrazo de esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final. Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. CX36 Centenario, la radio imprescindible. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Cutsa y Daegpu viajan juntos por los barrios de Montevideo y área metropolitana como desde hace 12 años. Carnaval para todos. Cuatro escenarios llevando el carnaval gratis a todos los barrios. Rondamomo en cada esquina. La barriada y nuestra gente se iluminan de cultura popular. Cutsa Siempre iremos contigo SWAT es más que una emergencia. Por eso te da más que un descuento. Afiliate pagando con tarjeta de crédito y además de un mes gratis y dos meses al 50%, te regalan dos consultas con especialistas al año. Más fácil, más rápido, más beneficios. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Válido para nuevos socios. No aplica con otras promociones. Cada día, en nuestros contactos con usted, en agencias o a bordo de nuestras unidades, o mediante los diferentes medios que disponibilizamos para que se comunique con nosotros, nos esforzamos para satisfacerlo siempre. Turil. Nuestra gente. Nuestra empresa. Ya está comprobado. En Artículos Sanitarios, lo mejor está en Abroncá. En Médanos de Solimar, Avenida Llanatacio, kilómetro 27800, teléfono 2696-6006. En Montevideo, 2628-8010. Envío sin cargo. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos, Abroncá está acá. El cielo es el límite. Alguien le canta la vida. Entrevistamos a la cantautora uruguaya, Hada Voladora, y homenajeamos con su canto a todas las mujeres. Estoy conversando con Adela, o mejor dicho, con Hada Voladora, esta cantante, cantautora, que ha venido desde San José y ha caminado mucho para crear su arte y traerlo desde los ancestros, desde la creatividad y desde su emoción. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Saludo a toda la audiencia del programa. Contame entonces que estás haciendo estas trilogías, trilogías que tienen un hilo conductor. ¿Cuál es en tu caso? Bueno, yo creo que son los sentimientos, que es música para conmoverse. Me parece que es lo que veo cuando la doy y es lo que recibo cuando me devuelven cosas. Es el conmoverse haciendo para que el otro se conmueva, ¿no? Y en lograr la conexión a partir de ahí. En esto, ahora estás yendo a otro proyecto. ¿En qué estás ahora, Adela? Bueno, ahora estoy tocando en trío con Germán Falero en percusión y Pablo Andrada en bajo y contrabajo. Yo estoy haciendo la guitarra y la voz. Estamos trabajando en una nueva trilogía que se llama Natural. La vamos a alargar el año que viene a lanzar. Y por supuesto que siempre estamos tocando, ¿no? En la vuelta. Ahora tenemos un par de toques en la costa y Pando nos ha recibido fabulosamente. Así que, bueno, siempre para adelante. De eso se trata y también se trata de vivir el momento, como lo decís en tu canción Sincronía. de vivir el momento y de dedicarle el tiempo a las cosas trascendentes, a las cosas que realmente nos nutren, que hacen que el mundo quede mejor después de que uno pasó por él, que le aportan a los demás, que sacan lo mejor de uno, que nos transforman a nuestra mejor versión. Esa sería la idea. Esa sería la idea y tiene mucho que ver con tu trabajo con niños, que también es apostar al futuro. Sí, totalmente. Trabajar la creatividad, trabajar nuevas formas de entender los vínculos, de entender al ser humano, trabajar la sensibilidad desde la infancia y tener la posibilidad de hacerlo a través de la música. Me parece que es un lugar de privilegio que agradezco todos los días. Yo amo la música, pero también amo la educación y amo los niños, pero sobre todo, ni que hablar. Adela, Ada Voladora, muchas gracias por esta nota y a todos nuestros oyentes los dejamos en compañía de Sincronía. Muchas gracias a ti y un saludo para toda la audiencia. Sincronía, es empezar el día que te desafía con buena energía con buena energía ese ser que me ría todavía. Sincronía, tener la valentía y compartir la vida de sentir empatía y alegría. y el miedo y el miedo me viene a hacer creer que ya no puedo la vida se me escapa entre los dedos y yo sentada en el sillón y el tiempo devora lo que no está en movimiento así que me la juego en lo que siento no quiero la resignación. Lo susurra el viento me lo ruge el mar y una voz no para de agitar esa hora, esa hora, esa hora con el cuerpo en llamas con el pecho en ganas y ese viejo hormiguero hormonal esa hora, esa hora, esa hora, esa hora, esa hora, esa hora, esa hora. Así que no llores por lo que ya pasó porque de todas maneras no lo vas a poder cambiar y tampoco te estreses por lo que va a venir porque ya te va a llegar. Mejor aprovechar para vivir este momento único y hacer que valga la pena, hacer que valga la pena así que valga la pena. Sincronía esa hora, esa hora, esa hora, esa hora, esa hora, esa hora, esa hora. En marzo nos tomamos unos días para ir de vacaciones. Compartiremos algunas de las mejores notas de 2018. Descansaremos para venir renovados Y nos reencontraremos, como siempre aquí En la montaña mágica de Radio 36 Todos los lunes a las 0 horas Ahora lo de Maida más cerca que nunca En Las Primas, roticería, pizzería y autoservice en pleno buceo Comunicate a lo de Maida por el 2-628-8551 O pasa por Gobeia de Michelena 1405, local 5 Esquina Rivera, amplio horario de lunes a sábados De 8 a 0 horas Vidrería Uruguay, 20 colocación de vidrios Espejos de medida, todos los diseños Tapas de mesa, mamparas, cuadrería Mencionando el programa, tendrá una atención de nuestra parte Estamos en Uruguay 894 Teléfono 2-908-7545 Ve a Burgues, entre tangos y boleros Como si fuera esta noche Reuniones, eventos, presentaciones Por informes y contrataciones 097-46-42-37 097-46-42-37 Que tengo miedo a perderte Perderte después ¿Querés estar siempre saludable? 097-46-84-22-51 Y Gladys Pérez 096-57-46-88 De mañana Printman Te daremos la mejor impresión Servicios de impresión digital Para cartelería Vía pública Y una amplia gama de soluciones creativas Para empresas Los clientes no esperan Que seas perfecto Lo que esperan Es que arregles las cosas Cuando se complican Printman te espera En Avenida Uruguay 1816 Esquina Tristán Narvaja De lunes a viernes De 8 a 19 horas Teléfonos 2-452-00 Y 2-402-55-55 Encuentra un divino tesoro Hermosas piezas de joyería artesanal En plata Con garantía Y envío a domicilio Comunicate Al 097-68-68-17 Y seguinos en Facebook Divino Tesoro Joyas Sabores y suspiros By Eliana Graham Bell Para que tu fiesta sea inolvidable Postres Tortas temáticas Servicio de lunch Y nuestras excelentes promociones De hamburguesas Panchos O chorizos con fritas Y refresco No dejes de llamarnos Al 092-65-52-98 Y seguinos en Facebook EDK Postres Tortas En el mes Del Día Internacional de la Mujer En el Día Internacional de la Poesía 21 de marzo Y en el marco Del evento internacional Grito de Mujer Este año con la consigna Grito por mí Estaremos celebrando nuestra fuerza Nuestra creatividad Y nuestra inclusión Muestra Las excluidas Mujeres en blanco y negro Obra impresa en lona De Patricia Silva Quien les habla Con presentación Por el Comité de Calidad Con Equidad de Género De Facultad de Ciencias Sociales Con apertura De representante De los pueblos originarios Mari Correa Lectura de poesía Sobre las exclusiones De las mujeres Buscando la inclusión De colectivo de poetas Y cierre con música Del dúo Analuz Inés Tortito Y la cantante Bea Burgues Modera La escritora Lilian Toledo Donde En Facultad de Ciencias Sociales Constituyente 1502 Cuando Este jueves 21 de marzo A las 16 horas Nos acompañan Del Dalai Lama Instrucciones para una vida Ten en cuenta Que los grandes amores Y logros Entrañan un gran riesgo Si pierdes No pierdas la elección Aplica las tres R's Respétate a ti mismo Respeta a los demás Y responsabilízate De tus acciones Recuerda que A veces No conseguir lo que quieres Es un maravilloso golpe De suerte Aprende las reglas Para que sepas Incumplirlas Cuando conviene No permitas Que una pequeña discusión Empañe Una gran relación Cuando te des cuenta De que has cometido Un error Toma Necesariamente Las medidas Necesarias Para corregirlo Pasa algún tiempo Solo Todos los días Abre tus brazos Abre tus brazos Al cambio Pero no abandones Tus valores Recuerda que A veces El silencio Es la mejor respuesta Vive una buena vida Honrada Después Cuando seas mayor Y mires hacia atrás Serás capaz De disfrutarla De nuevo Un entorno De amor En tu hogar Es la base De tu vida Cuando no estés De acuerdo Con tus seres queridos Preocúpate Únicamente Por la situación Actual No hagas referencias A anteriores disputas Comparte tus conocimientos Es la forma De lograr La inmortalidad Sé bueno Con la madre tierra Una vez al año Acude a un lugar Al que nunca Haya sido antes Recuerda que La mejor relación Es aquella En la que El amor mutuo Es mayor Que la necesidad Mutua Juzga tu éxito En función De aquello A lo que Has renunciado Para conseguirlo Ama y cocina Con absoluto derroche La 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 ya la ya La la ya la ya Un día me fui pensando En aquello de volver Lo vi a Gardel cantando Y nada que ver Después vi a otros cantores Queriendo aparecer Queriendo aparecer En una tapa de un diario Posando bien Allá por el otro lado En coro En coro van por doquier Un canto medio cansado De muerto en pie Y otros virtualizados En Facebook cantando ayer Mira que del otro lado No se oye bien Canto de pan Y de miseria ¿Quién te vendió En esta feria? Canta que llegó el turismo Canta que te pagan bien Canta que vivís del aire Canta que vas a aprender Canta que te difundimos Canta para el río aquel Que se llevó a más de uno Cantando lo que no ven Y de miseria ¿Quién te vendió en esta feria canta que llegó el turismo canta que te pagan bien canta que vivís del aire canta que vas a aprender canta que te difundimos canta para el río aquel que se llevó a más de uno cantando lo que no ven la pobreza que hay en mi pueblo no se ve no se ve desde allá llueven los proyectos mil y un inventos para qué hace tiempo es más de lo mismo que capitalismo que de no sé qué mientras tanto el tiempo pasando con tanto discurso la vamos llevando la pobreza que hay en mi pueblo no se ve no se ve no se ve no se ve desde allá llueven los proyectos llueven los proyectos mill y un inventos para que para qué hace tiempo es más de lo mismo que capitalismo que capitalismo que de no sé qué mientras tanto mientras tanto el tiempo pasando con tanto discurso la vamos llevando la vamos llevando la vamos llevando Cartelera holística Terapeuta Marcela Campos Regresión e hipnosis Reiki Usui tibetano Con iniciaciones de nivel 1 en marzo 099 13 63 64 099 13 63 64 Terapeuta Lucy Goymil Maestra de Reiki Lectora de Registros Akashicos 098 36 08 12 098 36 08 12 Terapeuta Rosa Cetraro Masajes terapéuticos y estéticos 099 22 45 17 099 22 45 17 Parapsicólogo Julio Gutiérrez Tarot Ayuda Espiritual 2 6 28 57 54 2 6 28 57 54 Después de las 11 horas Si querés formar parte de esta cartelera Comunicate a nuestra fanpage La Montaña Mágica CX36 La Montaña Mágica CX36 Que tus manos siempre estén ocupadas Que tus pies siempre sean veloces Y que tengas una fuerte base para cuando el viento cambie de golpe Que tu corazón siempre esté alegre Que tu canción sea siempre cantada Con esta frase de una canción de Bob Dylan Estamos cerrando el programa de hoy Nos vamos dejándolos en compañía del programa de nuestra compañera Adriana D'Ambrosio La música de todos los tiempos Presento este programa Clínica Ventos Medicina Estética de Larga Trayectoria Ricaldoni 17 36 Teléfono 2 6 28 22 86 Y 2 6 22 84 79 Día Internacional de la Mujer Trabajadora Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Concentración, marcha y acto Desde la esplanada de la Intendencia hasta la Plaza Libertad Jueves 7 de marzo a las 18 y 30 horas Las mujeres uruguayas en la calle exigimos Que nuestros derechos no queden en papeles y discursos oficiales Sin respuestas reales Por trabajo, salario, educación Y aprobación del Plan Nacional de Vivienda Popular Y vence cada tempestad Yankee, saca tus manos de Venezuela Construye un camino Nos encontramos el jueves 7 de marzo a las 18 y 30 horas en 18 y ejido Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo siempre SWAT es más que una emergencia Por eso te da más que un descuento Afiliate pagando con tarjeta de crédito Y además de un mes gratis Y dos meses al 50% Te regalan dos consultas con especialistas al año Más fácil, más rápido Más beneficios SWAT Contigo Con todo Cobertura parcial de asistencia médica Válido para nuevos socios No aplica con otras promociones Por considerarlo de importancia CX36 le vuelve a ofrecer Notas y entrevistas Realizadas en distintos programas De la emisora Muy buenas tardes amigos de la Centenario ¿Cómo están? ¿Cómo les va? En este sábado 2 de marzo Estamos comenzando con la música De todos los tiempos Este recorrido que hacemos Semana a semana Por los distintos géneros musicales A nivel nacional e internacional Siempre desde los discos de pasta Y de vinilo Y los vamos a estar recibiendo Una hora nada más Tenemos hoy de programa Por el 099-326-381 Por allí nos llegan Sus mensajes de Whatsapp 099-326-381 Los teléfonos fijos de la radio 2903-0302-2903-0304 Allí los vamos a estar recibiendo También en cada pausa musical Y por supuesto Los mensajes de texto Que nos llegan al 2-900-2-9-0-0 Ustedes tienen que escribir LA36-LA36 Dejan un espacio El mensaje que quieran hacernos llegar Y lo vamos a ir compartiendo En el correr del programa Hoy vamos a comenzar Con una efemérides Podíamos decir Porque el mañana 3 de marzo Se cumple un nuevo aniversario De un hecho histórico Que queríamos traer En esta semana tan particular Enmarcado en el Día Internacional De la Mujer Trabajadora Mañana 3 de marzo Se cumple un nuevo aniversario De cuando Un 3 de marzo Pero de 1816 La heroína boliviana La heroína boliviana Juana Azurduy de Padilla Al frente de 200 mujeres indias A caballo Derrotó a las tropas españolas En Bolivia Liberó a su esposo El general Manuel Asencio Padilla Que estaba prisionero Desde 1814 Y es nombrada Teniente coronel Siendo así La primera mujer Con rango militar En el mundo Azurduy Símbolo del compromiso De las mujeres latinoamericanas Por la lucha Independentista Nació un 12 de julio De 1780 En Toroca Departamento de Potosí Mientras estallaba Y se expandía La rebelión De Tupac Amaru Quedó huérfana Muy pequeña Y pasó su infancia En un convento De monjas De su provincia natal En el año 1802 A los 22 años Se casó Con el general Manuel Asencio Padilla Con quien tuvo Cinco hijos Y el 25 de mayo De 1809 Cuando estalla La revolución Independentista Ambos se unieron A los ejércitos populares Creados Tras la destitución Del virrey Y lucharon En las guerras Que comenzaron En Chukisaca Y en La Paz La figura De esta revolucionaria Expresaba Expresa la hermandad Que une A los pueblos De Bolivia Y Argentina Cuando colaboró Junto a su esposo Con las tropas Enviadas Desde Buenos Aires En la organización Del escuadrón Los Leales Para liberar El Alto Perú Además Juana Azurduy Estuvo al frente De un ejército De indias mestizas Y criollas Apodadas Las Amazonas Dispuestas a dar la vida Por la liberación De sus pueblos Ese proceso Fue fundamental Para resquebrajar El poder virreinal En la región Del Alto Perú Ayudó también A crear una milicia De más de 10.000 indios Comandó varios De sus escuadrones Y libró Y libró Más de 30 combates En 1810 Se incorporó Al ejército Libertador Del argentino Manuel Belgrano Quien llegó A entregarle Su propia espada En reconocimiento A su labor Y la convirtió En la primera mujer En integrar El ejército argentino En agosto De 1816 Se unió La guerrilla Del argentino Martín Miguel de Güemes Y liberó El norte De Argentina Del control Realista Juana y su marido Vivieron momentos Extremadamente críticos En medio de la lucha Junto Tanto que Sus cuatro hijos Mayores Manuel Mariano Juliana Y Mercedes Murieron de hambre Poco tiempo después Juana que esperaba Su quinto hijo Fue herida Durante la batalla De la laguna Quedando Quedó viuda Cuando su esposo Intentó rescatarla El cuerpo del general Padilla Fue colgado Por los realistas En el pueblo De la laguna Y la heroína Incluso en su estado Y al mando De una centena De soldados Rescató El cuerpo De su esposo A Zurduy Lo fue perdiendo Todo Su casa Su tierra Cuatro de sus cinco hijos Su esposo Pero jamás La dignidad El coraje Y la firme voluntad Revolucionaria Recordamos A Juana Zurduy Desde el disco Mujeres Argentina Que interpreta majestuosamente Mercedes Sosa Y aquí le canta A Juana Azurduy Juana Zurduy Flor del alto Perú No hay otro capitán Más valiente Que tú Oigo tu voz Más allá de Jujuy Y tu galope audaz Doña Juana Azurduy Me enamora La patria Guenagra Deswabelada Desvelada Recorro su voz El español No pasará Con mujeres Tendrá Que pelear Juana Azurduy Flor del alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú. ¡Gracias! 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 El carnaval dura cuatro días, desde el sábado hasta el martes, desde el, hasta el martes anterior al miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma, las celebraciones invaden los barrios con fiestas callejeras, desfiles, bailes y conciertos durante toda la semana, incluso desde antes, han vestido nuestro compañero en río, Raoni Díaz nos iba relatando semana a semana cómo se venían preparando en los distintos barrios de río este carnaval 2019. Pero el carnaval no es solo celebración anual durante unos pocos días del año, sino que es el resultado de meses de preparación, dice esta nota, durante los cuales las escuelas de zamba crean fantasías, carros alegóricos, trajes imposibles y músicos especializados que van creando ritmos que serán cantados y bailados por miles de personas durante el desfile oficial, que terminarán con la gran elección de la mejor escuela de zamba del año. Y vamos a empezar a escuchar el disco. Les decía, Carnaval do río 1980, es este Lomplay, que comienza con Mosedad Independiente, el tema se llama Padre Miguel. Música Baila no ar, a poesía, a mocidad e a tia, sua magia, este carnaval, oh carnaval, oh natureza linda, El benefistice guía, a este país tropical, tropical e a maravilla, oh yeah enriquez Brand everyone's pancina, filmos y cacatas, por um véu de brasa, da imersedón, inestanovável. Fios y cacatas, por um véu de brasa, da imersedón, inestad Super and expulsor, um binhão de luz. Vení a flora e a fauna brasileira que seduz O cravo brigou com a rosa Por causa da margarita gostosa Terra boa, terra boa Tudo que se planta dá Tiro buceada, passarada, anunciando a alborada Numa tipunia de amor do Pinambá Do Pinambá e Yorubá Torua a faca de Baía Salve, meu pai, Oxalá Do Pinambá e Yorubá Torua a faca de Baía Acalma, em Hay-Nam-Yorubá Boila no rabot Boila no rabot Aclarecinha Boila na reagir Do Star Tatiado Do Car��á Boila no rabot E o perrucida Ate e faz da ingra到 Do caramba ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso que estábamos escuchando era Mocidad Independiente de Padre Miguel, es una escuela de samba de Río de Janeiro, fundada en noviembre de 1955, fue ganadora del primer premio del Carnaval de Río en los años 79, 85, 90, 91, 96 y 2017. La siguiente, el tema 2, es Imperatriz Leopoldinense, una escuela fundada el 6 de marzo de 1959 por el farmacéutico Amaury Llorio, junto a algunos ambistas de la zona de Leopoldiña y desde allí viene su nombre. Ha sido ganadora en 8 oportunidades del Carnaval Carioca, 1980, este disco que tenemos va a ser la samba de enredo ganadora, 1981, 89, 94, 95, 99, 2000 y 2001. Imperatriz Leopoldinense, en la música de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Imperatriz Leopoldinense era eso la próxima el tema 3 de este lado 1 de Arlong Play Carnaval do Rio 1980 es la Escola de Zamba Imperio Serrano una de las más tradicionales escolas de Zamba de Río fue dueña de 9 títulos en el grupo especial en el año 48 49 50 51 55 56 60 72 82 se alzó con el primer premio ocupa con Salgueiro la posición de cuarta mejor vencedora en el en el ranking de campeonas del Carnaval de Río ya que tiene también 10 oportunidades en la que fue vicecampeona fue creada en marzo de 1947 a partir de la división de la Escuela Prazar da Serriña nació esta Imperio Serrano que escuchamos es la número 3 en este Longplay ¡Ale! Imperio Serrano ¡aí gente boa! En sonhos coloridos, no império das ilusiones Viajei por caminos floridos, num carrossel de emoción Al se abrir, al se abrir a porta del sol A luz me llevó al pasado milenar, o reino encantado Que aventureiros sonhavam encontrar pelas matas Pelas matas desejantes, que os travios vão me cantar E guerreiras enfeijadas com brilhantes, vitórias regras flutuando ao voar Nas cidades por onde passei, com castelos de sapeiras me encantei Nessa aventura divinal, encontrei montanhas de cristal O tempo trazia poeira de ouro e transformava meu caminho em tesouro O tempo trazia poeira de ouro e transformava meu caminho em tesouro A roda, a roda do tempo transformou em mar Um continente de riqueza Minha ilusão foi procurar O que restou de tanta beleza Quando despertei do meu sonho O seu marido combinado Vim do Império Serrano A sedução do Eldorado Vim do Império Serrano Beleza, beleza A sedução do Eldorado Tem sonhos Tem sonhos como isso O Império Serrano Ombro dos lindos sonhos Viajei nos caminhos furitos Nunca você alheia o sol Aos se abrir Aos se abrir a porta no sol A luz me levou ao passado de verdade Teu fim, o beijo encerrado E aventurei o sonhado ao encontrar Teu salvo a ser fechado ¡Aló, Serrinha! ¡Suscríbete a mí, no todo encantado! ¡De guerreras y peinadas con brilhantes! ¡Histórias hermanas, surto anual, anual! ¡Nas cidades, gente! ¡Nas cidades, cura de pastel! ¡Ocas celos y fratinas y fratinas! ¡Beneza, beleza! ¡Nessa aventura de final! ¡Encotei montanhas de cristal! ¡O vento trazía por él! 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 ¡A volta do tempo no escovo en barra! ¡Aló, Serrinha! ¡Un patinete de riqueza! ¡Mia emoción fue procurar! ¡O que restou! ¡Viva esta belleza! ¡O amor de forever! ¡Ele sonho! ¡O cenário iluminado! ¡Viva! ¡Viva o Império Serrano! ¡A seduzão do Adorado! ¡Viva o Império Serrano! ¡A seduzão do Adorado! Y ahí teníamos Imperio Serrano, estaba sonando, era el tema 3 de este lado 1 del long play. En el tema 4, la Escola Intérprete es Unión de Isla do Gobernador, es una escuela fundada en marzo de 1953 por los amigos Mauricio Gazele, Quincas y Orfilio, que estaban en el, cada uno tenía su pequeño bloco de varios barrios de la isla y decidieron en aquel entonces juntarse y formar esta Escola do Zamba para competir en Río. Y en la última, si pegamos los dos temas, de este lado uno es Portela, que es decir, de la mayor ganadora del Carnaval do Río, tiene 22 títulos, fue fundada en abril de 1923 en el barrio de Osvaldo Cruz, así que vamos a escuchar los dos últimos temas, la unión de la isla del Gobernador y Portela. ¡Gótalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y su librito, su librillo Ventana al Sur, ¿verdad? Ilustrado por Patricia Sil. Bueno, era eso. Quería recordar en este momento a la querida Mirta y ojalá mejore un poco su salud. Que está necesitando de mucha ayuda, ¿verdad? Bueno, beso, Lidia Salomón. Beso. Y nosotros también nos sumamos a ese saludo a Mirta Díaz Ganduglia y un abrazo grandote para Lidia, que así se comunicaba al 099-326-381 con la música de todos los tiempos. Cambiamos el disco. Y en estos últimos minutos del programa vamos a escuchar a Pablo Milanés, ese compositor, cantante, guitarrista y cantautor cubano. Nacido el 24 de febrero de 1943. Acaba de cumplir 76 años. Desde este long play del año 1982, que se llama Yo me quedo. Y que comienza, el lado 1 del long play, con la musicalización, el tema, de la letra de Mario Benedetti, del poema Hombre preso que mira a su hijo. La música la hizo Pablo Milanés y así lo dejó plasmado en este long play del año 1982, Yo me quedo. Escuchamos a Pablo Milanés desde este disco. Mírame bien, no creo ser el hombre que a cualquier dama asombre. Te miro bien, provocas que me asombre, gustas a cualquier hombre, tu vida comenzó. Cuando camino junto a ti, llevo una prisa, que mueve a risa y mueve a traigo. No quiero más, que siga esta mentira, tú naciendo a la vida, y a mí que será. ¿Qué quieres tú? Tener una experiencia porque tú muchachos no piensas y sales a buscar algo más que no sea desagradable. Que殺asadate la vida, entorpece el aire y quiero tener la visión. Que quiero yo, demostro que todo tuvo su momento Que siempre hay que llenar, cada pase que llega Pues después se va a buscar Y el ocaso te sigue, y él no suele perderte Busques más, no fuerces tu destino Viene el camino, tu verdadero amor hallarás Yo volveré a esa abastencia Aunque no quiera nada Y allí recordaré Yo volveré a esa abastencia Yo vivo en una sociedad perfecta Yo pido que no se le de ese nombre Si alguna cosa me hace sentir esta es porque las mujeres y hombres Yo vivo en una sociedad perfecta Yo pido que no se le de ese nombre Si alguna cosa me hace sentir esta es porque las mujeres y hombres ¿Quién la vio nacer? ¿Quién la idealizó? ¿Quién vio que cambió? A su parecer me duele que hoy no sea la rosa ¿Quién la vio nacer? ¿Quién la hizo nacer? ¿Quién participó? ¿Quién la hizo cambiar y no perecer? Yo le complace en todas las cosas Pero por esto da ya la vida Yo vivo en una sociedad perfecta Yo pido que no se le de ese nombre Si alguna cosa me hace sentir esta es porque las mujeres y hombres El extremista y el cobarde Van convergiendo en su dolor Mientras el resto con amor Trabaja porque se le hace tarde Así suceden los parajes Donde subir te hace mejor El falso no tiene valor El verdadero sigue su viaje No vivo en una sociedad perfecta Yo pido que no se le de ese nombre Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres Y nos vamos a despedir escuchando a Pablo Milanés Desde este longplay del año 1982 Se llama Yo me quedo Los próximos temas acto de fe Te quiero porque te quiero No vamos a llegar a Yolanda Que es el último de este lado uno del longplay Porque ya son las 15 horas 22 minutos Nos vamos así Escuchando a Pablo Milanés Ustedes se quedan prendiditos en la 36 Escuchando el final del programa Recuerden que el mismo se repite Los lunes una y media de la madrugada Pegadito a la montaña mágica El programa que conduce Patricia Silva Y nos vamos a reencontrar el próximo sábado Aquí en el 1250M del Día al Uruguayo Y por www.radio36.com.uy Recuerden siempre que el próximo jueves 7 de marzo Tenemos una cita ineludible en la lucha por los derechos de nuestro pueblo En este caso en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora Las mujeres nos vamos a encontrar marchando en la calle Reclamando por nuestros derechos Aquí 18.30 en 18 y ejido Las esperamos y los esperamos a todos Codo a codo Para encarar este año de lucha y de compromiso Un abrazo Gracias por estar ahí Se quedan escuchando a Pablo Milanés En la 36 Recuerdo el día exacto En que te conocí Iba pegado al cielo y apenas te sentí Me descubriste todo de una vez Y hacia tu mano abierta me lancé En toda una persona puede cambiar Gente respetable para acometer Todo un horario fijo para andar Un diario y la mesa lista a envejecer Era el perfecto aburrido fragor De una búsqueda al centro del sol Quemando mi muerte Después con los hechos cotidianos fue Que nos proyectamos Para hacernos tres Para hacernos tres Todo este triste mundo tendió a fracasar Todo este triste mundo tendió a fracasar Lo único estable es la felicidad Que no se compra ni se da en caridad Era el perfecto aburrido fragor De una búsqueda al centro del sol De una búsqueda al centro del sol Quemando mi muerte Era la alegría de un pájaro gris Con su canto pidiendo morir Porque estaba peso Ahora junto al cielo me voy a quedar Quien me tienda la mano al pasar Comparte mi suerte Yo soy mi espnte Y e y y y... Retro Y y y y y y y y... Y y y y y y y Y y atrap ¡Gracias! Soy del Caribe Jamás podré pisarte rápido Porque me indivíe Vamos a esta isla Soy del Caribe Jamás podré pisarte rápido Porque me indivíe No me hablen de continente Que ya se han abarrotado Usted mira a todos lados Y lo ve, lo ve, gente No es que tanto me moleste Pero pocos son de allí Se fueron de allá, de aquí Y hoy arrastran esa pena De sentirse entre cadenas Que es lo que me pasa a mí Vamos a esta isla Soy del Caribe Jamás podré pisarte Tierra firme Porque me indivíe Vamos a esta isla Soy del Caribe Jamás podré pisarte Tierra firme Porque me indivíe ¡Hey! Ya se siente La radio diferente Mil voces de la gente Que cree en mi país Un abrazo de esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Ya está comprobado, en Artículos Sanitarios, lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos. En Ruta 9, kilómetro 265, frente al Trebon. Abroncá Castillos, teléfono 4475-8119. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Sol y Mar y Castillos, Abroncá está acá. Turismo social en la perla del oeste. Una playa es el lugar perfecto para la felicidad. Todos recordamos un verano en nuestras vidas y en él siempre hay una playa. Dicen que las olas traen lo bueno y se llevan lo malo de la vida. Para ver atardeceres de ensueño, playas de blanca arena, arenales protegidos por su riqueza biológica, para dejar que el sol nos acaricie, el agua mansa, casi una piscina. Es ideal para los juegos infantiles. Niños y padres pueden disfrutar sin peligro. Playas para la felicidad, junto al Parador Suri, Hotelito el Ñandú Galáctico, Camping del Cura y Cabañitas para Alquilar. Por reservas, teléfono 099-233-666. Ya salió la revista número 23, de entre mates y otras hierbas. De sus virtudes, se podría escribir un libro entero, el romero. Huélelo muchas veces y te conservarás joven. Asombrosa en sí misma y combinada con otras hierbas, es aún más benéfica. La pimienta de cayena. La principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Retinopatía diabética. Extraño tipo de cáncer vinculado a los implantes de mama. Para mantenerse sano y en línea, caldo depurativo, que desintoxica su cuerpo en sólo 21 días. Reduzca los niveles de azúcar en sangre y bajar de peso. Romero y orégano. Para adelgazar, quiere algo licuado con pomelo. Ayuda a mejorar los problemas circulatorios, reduce el colesterol, elimina las toxinas y mejora el sistema digestivo. También es ideal para elaborar compotas, mermeladas, cremas y... El melón. ¿Qué tal? Ya está aquí la revista número 23 en la radio a partir de las 11 y media de la mañana y hasta las 5, 5 y media de la tarde. También está allí en Óptica Río, 18 de julio, 9, 21, entre Río Branco y Convención. Y claro, está en todos los avisadores del programa de radio y algunos que están también en la revista. No se la pierda. Seguimos compartiendo notas y entrevistas realizadas en distintos programas de la emisora. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, un gustazo saludarlo, como siempre, desde Radio Centenario, desde la capital uruguaya. Buen día. Buenos días. Estamos a la espera para discutir hoy día, la fin de semana en Venezuela. Exactamente, y a poco rato de que se reúna el Grupo de Lima con presencia fuerte de Estados Unidos, pero hablemos primero, como usted nos plantea, de ese fin de semana. ¿Qué lectura política, qué balance hacer de lo que pasó, Petras? Es evidente, una gran derrota, una derrota contra Washington con todo su equipo presidencial que estaban allá esperando que Venezuela se entrega, el ejército de vida y las fuerzas populares desierten el gobierno del presidente Maduro. nada pasó, el festival, dicen, con 200 mil asistentes cuando no llegaron más de 20 mil. Esperaban que cruzaran millones a la frontera para pasar los alimentos según ellos y no pasara nada, algún paquete de galletas, tal vez, en la selva de Brasil, pero eso termina rápido. No tenían ningún respaldo interno. Nadie se atreve a enfrentar el ejército. No consiguieron más de una docina de deserciones. En otras palabras, toda la propaganda, todos los supuestos aliados en América Latina, nadie, pero nadie se atreve a enfrentar el gobierno y el ejército y el pueblo de Venezuela. Washington decía con el vicepresidente Pence Venezuela está en sus últimos días, incluso empezaron a fijar el día y la hora que cae el gobierno. Nada pasa y ahora se buscan otra fórmula para tratar otra vez, con consideraciones que van del militar a una invasión conjunto con otros países, pero todavía no hay ninguna indicación que aquí en Estados Unidos están planeando un golpe. Hablan más que nada de apretar las sanciones y el boicot, pero las amenazas de Pompeo, de Bolton, de Elliot Abrams, fracasaron porque en Venezuela combinan el pueblo y el ejército y las organizaciones sociales juntos. No era como Chile donde el ejército era traidor. No está como en otros países como Argentina y Brasil que permitieran fuerzas derechistas compartir el poder en el gobierno. Todos los errores del pasado se superaron en este caso, en esta victoria, en esta derrota. Y no debemos excluir el hecho que la derrota en Venezuela coincide con las derrotas en Afganistán, con la renegociación de la deuda con China, la conferencia con Corea del Norte. Solo podríamos decir que hay un retroceso formal y definitivo en la política de la ofensiva imperialista en este momento. ¿Ese mismo retroceso de la apuesta al golpe o a que la gente tirara el gobierno de Maduro puede estar llevando a Estados Unidos a la carta de una acción militar, Petras? ¿Puede incrementarse el riesgo en ese sentido? No, yo creo en contrario. La derrota debilita la capacidad. Si toda la táctica y la estrategia de este fin de semana fracasaran, no tienen un base para lanzar una guerra. Ellos esperaban que las fuerzas crucen la frontera, un levantamiento interno, divisiones en el ejército para entrar. Pero entrar después de una derrota, después de una movilización, yo creo que es un mal cálculo. Yo creo que van a tratar y hacer muchas cosas más. Depresiones económicas, propaganda, política y otras tácticas. Buscan primero debilitar Venezuela para entrar con la fuerza militar. Mientras tanto, van a probar y van a vivir de sus mentiras. Y creo que el desencanto entre la oposición es evidente. Ahora todas las fuerzas que tenían en la frontera están retirando a casa. Incluso en Brasil los militares decían que los venezolanos tienen que retirar de la frontera. En Colombia hablan mucho de frontera, pero mandan sus propias tropas a la frontera. No más de 200 tropas para una invasión. Colombia no está preparando las fuerzas en la frontera. ¿Y qué más hay? Washington está con los manos llenos tratando de negociar con China, tratando de negociar con Corea del Norte, tratando de encontrar algunos aliados en Europa. Y solo tienen los cepallos. Buscan alguna forma de unificarlos para una invasión. Pero ¿qué puede hacer Chile, Ecuador, cientos y miles de kilómetros de la frontera? Los aviones norteamericanos se quedan en los aeropuertos de Colombia. Y no tienen un enorme montón de cosas, paquetes, pero no se mueven. No tienen personas a la frente para conseguir entradas. En este sentido, creo que estamos en un momento muy negativo para Washington. No digo que no puedan invadir. Es una posibilidad. No debemos excluir nada. Pero hasta ahora las condiciones que pensaban que eran favorables son negativas. Hay un gran escándalo en Washington ahora, diciendo que ellos hablan mucho, pero no podrían cumplir. Y Pompeo, y Pence, y Bolton, y Elliott Abrams, hablan mucho sobre los avances, la debilidad del gobierno, y no toman cuenta de que cientos de miles de venezolanos estaban preparados para enfrentar una invasión. Despreciaran todo el apoyo que tiene el gobierno en función de los supermercados donde pueden comprar barato, consiguen comida, y podrían sobrevivir con las casas que consiguieran las universidades y escuelas nuevos construidas por Trump, por, perdón, por Chávez y Maduro. Entonces, ¿cómo se puede esperar un levantamiento? Ellos confundieron la burguesía en la región de Caracas con la masa popular. Y es un mal cálculo, mal decisión y gran fracaso frente a la realidad de un gobierno y un sistema social positivo. No digo que el pueblo no queja, no critica y espera mejor, pero ellos creen que lo mejor se puede construir dentro del sistema actual y no la vuelta hacia lo que existía antes de Chávez. No olvidamos que el 70% de la población vivía en pobreza, sin acceso a salud, sin acceso a los supermercados, sin nada. Entonces, el contraste entre lo que propone la oposición y lo que vivía el pueblo con la oposición es un gran desparate. Petras, ¿y qué decir de los presidentes que estuvieron haciendo allí un papelón acompañando a Guaidó, el presidente de Chile, el presidente de Colombia, por supuesto en primera fila, el presidente de Paraguay? ¿También tendrán repercusiones? Espero que sí, pero hay que ver. Yo creo que el principal frente de antiimperialismo, anticolonialismo está en Venezuela. Hemos visto que en Argentina, en Brasil, Paraguay, Ecuador, Chile, la izquierda no estuvo a la altura de conseguir el apoyo para derrotarlos. Y ahora debemos ver cómo se van a relanzarse. Colombia es un caso especial con el gobierno de Duque, con el desarme de la FARC, la incapacidad de la izquierda a construir un bloc pro-venezolano. Y eso me parece una debilidad. Incluso en Uruguay, donde primero niegan el apoyo al golpe, pero siguen vacilando, diciendo que deben tener nuevas elecciones cuando el pueblo ya decidió quién va a gobernar su país. Bueno, por supuesto que de este tema va a haber mucho más que hablar en todo este tiempo. No sé si estuviste viendo lo que está pasando en Paraguay con los campesinos, con los indígenas, a los que les están quitando tierras, en lo que parece muy coherente con lo que viene siendo la política en Paraguay. Se está vendiendo toda la tierra al extranjero. ¿Se vino a un programa como de modernización a contrarreloj en Paraguay? Es la colonización, no hay nada más que decir. Los grandes dueños de la tierra apoyan la presencia norteamericana. Las finanzas de los soldados, los militares. Hay una combinación de burguesía colonizada, un ejército todavía bajo control de los gerentes. Y no hay nada que esperar de los gobernantes. Los campesinos, que yo los conocía, ya estuve con ellos hace años atrás y entiendo que hay una organización y una conciencia indígena, nacional, popular, y quiere conseguir las tierras para cultivar y vivir en tranquilidad. Pero anticipando eso, están en plena guerra social. Y van a marchar hacia el capital, Asunción, y presentar un pliego para organizar y movilizar las fuerzas urbanas. La lucha es urbana, rural, y entre las clases oligárquicas y extranjeras. Es muy extranjerizada Paraguay. Lo mismo que han pasado en otras partes en el último periodo. Pero no se pasan en Venezuela. Y eso es una inspiración para que los procesos que están en pie de guerra van a lanzar un contracolonialismo, a recuperar la nacionalidad que falta. Petra, dejamos esos temas por ahora y por lo menos un primer vistazo queremos hacer con usted de lo que dejó la jornada de votación ayer en torno a reformas de la Constitución en Cuba. ¿Qué primeras lecturas podemos hacer de eso cuando todavía no se conocen los resultados completos de porcentajes de votación, por ejemplo? Bueno, el proceso de la Constitución es muy importante porque en todo el país tenían asambleas, debates, discusiones, revisiones de los artículos, un proceso profundamente democrático. Yo creo que con las modificaciones y los debates ya crearon la base para el voto constitucional. No es como dicen los opositores que es falso, está manipulado, está bajo el control del gobierno. Es un proceso muy avanzado y han creado una Constitución que refleja a la mayoría. No sé exactamente el voto, pero con las anticipaciones que hemos visto, podríamos decir que una gran mayoría van a aprobar la Constitución, pero la Constitución no es lo mismo que presentó el gobierno inicialmente. El debate, las discusiones, las diferencias que realizaron, yo creo que eso generó el entusiasmo y la participación y el voto. Y creo las dos cosas, gran participación porque sienten identificado con lo que resulta y segundo, una gran mayoría en apoyo de la Constitución democráticamente decidido. Bien, con el caso Haití, que ya llevan más de dos semanas en movilizaciones en la calle, el pueblo haitiano en esta etapa, que ayer volvieron a retomarse, fue el entierro de dos jóvenes que habían asesinado y volvió a manifestar, sobre todo gente joven, gente pobre, que está en las calles. ¿Cómo ves que va a evolucionar esto? Bueno, hay dos fuerzas en juego. Aquí están los Estados Unidos y los gobernantes coloniales, y el otro lado son la gran mayoría de los haitianos. El gobierno de Trump y los cipayos en el Caribe están con los dictadores que dictan el país. Pero el pueblo no tiene nada que perder. Viven en pobreza, viven con 80% de desocupación. Van a seguir la lucha hasta pueden desplazar los gobernantes actuales. El gran miedo de los Estados Unidos es una libre elección, una victoria para las fuerzas populares, y no se atreven a permitir un proceso democrático. Entonces, la lucha va a continuar, las fuerzas colonialistas van a seguir matando, y el pueblo va a seguir avanzando, tomando control de distritos populares en las ciudades y en el campo. Yo no creo que va a terminar este conflicto. Bien, Petra, para redondear, ¿otros temas que quiera mencionar en el análisis de esta semana? Podríamos decir varias cosas. Primero, debemos reconocer que China no se entregó. Hizo algunas concesiones sobre la compra de mercancía norteamericana, pero no se atreven los norteamericanos a imponer un proceso de recolonización. Quieren que China deje a producir descubrimientos científicos, proceso de avanzar la tecnología, los nuevos mecanismos de inteligencia artificial. Y Washington quiere decir que ellos no deben participar en este proceso. Quieren marginarlos, quieren crear una nueva dependencia, y van a imponer condiciones que no son aceptables. Es posible que Washington quiere decir que es una victoria. Quieren decir que la compra de más mercancía norteamericana es una gran victoria. Son concesiones moderadas, concesiones que podrían satisfacer algunos sectores agroexportadores norteamericanos, pero China va a seguir como una fuerza dominante en las áreas de punto, es decir, la sectora más importante en el crecimiento y modernización del país. Mientras China negocia, también está preparando modificar y modernizar su ejército. En otras palabras, están dispuestos a negociar, llegar a acuerdos, reconciliación, pero no van a bajar la defensa. Y finalmente quiero mencionar Corea del Norte. Aquí hablan mucho del ejemplo Vietnam. Vietnam es un país que han sufrido mucho, pero los nuevos líderes han aceptado el capitalismo y la presencia de capital extranjera. Corea no tiene un modelo en Vietnam. Corea tiene su propio sistema político económico y quiere tener relaciones comerciales con todo. Quieren inversiones, pero bajo el control de las fuerzas en Corea del Norte. Es posible que Washington podría conseguir algunas concesiones sobre la producción nuclear, pero no el desarme. Podrían negociar términos favorables a ambos lados, pero Washington no quiere dar concesiones sobre las condiciones de amenazas. Entonces yo creo que algo puede pasar en estas negociaciones. Relaciones diplomáticas, acuerdos sobre las nuevas tecnologías militares, pero no el desarme, no el desarme de las fuerzas de seguridad en Corea del Norte. Esperamos muchos abrazos, muchos complementos, pero no una solución definitiva sobre la situación. Bien, Petras, muchas gracias como siempre desde el colectivo de Radio Centenario. Le enviamos un abrazo allá a Nueva York y reencontrándonos la próxima semana. Sí, espero que vosotros puedan tomar un vino bueno de Uruguay, y celebrar las victorias de este fin de semana en Venezuela. Que así sea, que así sea, hay que celebrar. Un abrazo, un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes. Día Internacional de la Mujer Trabajadora Concentración, marcha y acto Desde la esplanada de la Intendencia hasta la Plaza Libertad Jueves 7 de marzo a las 18 y 30 horas Las mujeres uruguayas en la calle exigimos que nuestros derechos no queden en papeles y discursos oficiales sin respuestas reales. Mujeres intensas como estrellas fugaces Por trabajo, salario, educación y aprobación del Plan Nacional de Vivienda Popular. Y vence cada tempestad Yankee, saca tus manos de Venezuela Construye un camino Nos encontramos el jueves 7 de marzo a las 18 y 30 horas en 18 y ejido Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo siempre SWAT es más que una emergencia Por eso te da más que un descuento Afiliate pagando con tarjeta de crédito Y además de un mes gratis Y dos meses al 50% Te regalan dos consultas con especialistas al año Más fácil Más rápido Más beneficios SWAT Contigo Con todo Cobertura parcial de asistencia médica Válido para nuevos socios No aplica con otras promociones Seguimos compartiendo notas y entrevistas Realizadas en distintos programas de la emisora El diputado Eduardo Rubio Como anunciábamos Nuestro invitado de esta hora Rubio, buen día, bienvenido Buenos días Ángel, buenos días Hernán Buenos días a la audiencia Un gusto estar acá En la casa En la casa, exactamente Después de una vuelta Y con tanto tema Nosotros tenemos que tocar hoy Sí o sí Empezar rápidamente Capaz Por esta gira en la que has estado Que has estado en varios lugares del país Que me parece que es bueno Por lo menos darle una idea a la gente Con qué te encontrás Sí He estado en tantos lugares Que ya ni me acuerdo Sí, claro Imagino Estamos en marzo Estuvimos por San José Si de eso me acuerdo Estuvimos en distintos lugares De Canelones Hoy volvemos a Canelones A la costa Creo que es a partir de... Parque de Plata Parque de Plata Y Neptunia Y Neptunia Y esta semana Estuvimos en la gira Por el departamento de Maldonado Un excelente trabajo De los compañeros departamentales Realmente Eso es lo primero Que tenemos que destacar No era posible una gira De esta naturaleza Sin un gran trabajo Político previo Con una presencia propagandística De la 326 En todo el departamento Hasta en Aiguá Ustedes habrán visto Las fotos de la cartelera Se hizo una jornada de propaganda Esa mañana Y después La respuesta a la gente Porque ir a colgar carteles A las 9 de la mañana Pues sí Capaz que alguien se enoja Al revés Nos contaban los compañeros Que se arrimaban a conversar A saludar A preguntar Y sí Ahí tuvimos una actividad Que estaba prevista Pasar a saludar Obviamente a las 9 de la mañana No puede ser ningún acto político Pero Pasamos a ver A unas compañeras Que están allá Que se habían contactado Con algunos vecinos Este Tuvimos allí Una Una linda charla Con gente Que tiene su propia huerta Que a pesar de la edad Mantiene un optimismo Impresionante Y una Me acordaba de Gonzalo Avella Una religiosidad popular En donde Fidel Es el santo de la casa Para tener una idea ¿No? Vimos alguna imagen Impresionante Fidel es el santo de ella Bueno Un póster de la juventud Inmenso De Fidel Hermosísimo Es lo que te recibe Cuando entras Y allí hay Este Bueno No sé si llamar oraciones Pero gracias Por ejemplo Por los médicos cubanos Que hacen las operaciones Bueno Y bueno Esa idea De que somos una voz Que va aclamando En el desierto Y que va juntando A los desvalidos Que vamos Impresionante Pero lo Una cuestión que aprendimos Allí en ahí Bueno Aprendimos Reafirmamos En cuanto a lo que es El poder de la propaganda Cuando hay un libreto Entonces llegamos A la casa de las compañeras En el murito Estaba la olla Para la leche Y la plata Apretada por una piedra No había nadie O sea La compañera estaba adentro Ahí estaba la olla Con la plata Como en otras casas O sea que en Aiguá Todavía dejas Pasa el carro De lechero Pasa Te deja la leche Y vos dejas la olla Y la plata Ya es justa Para que el tipo Se cobre Y si no Te deja el cambio Eso habla de un clima Es decir Vos podés Dejar la plata En el murito Cuando vamos Al Canal Cable Muy buen periodista Además muy amable Con nosotros Un hombre joven Informado Y hablando De los temas Dice El gran problema De la inseguridad Aiguá Entonces No dijimos nada Pero decir El problema De la inseguridad Aiguá Vimos La plata En el muro La olla En el muro Entonces Está formateado Que el gran problema Que no deja de ser Un gran problema Pero No es la prioridad El problema De Aiguá Es el trabajo Con la mala temporada El único Que salía todos los días De Aiguá Hasta Maldonado Para trabajar En un supermercado Grande No salió Entonces 50 personas 40 personas Que no tienen Otro lugar Donde trabajar Pero bueno Fue un arranque Para Aiguá Que por Aiguá Quedamos en volver Con nuevos vínculos Porque además Hay una confusión De día Muy bien Visitamos un establecimiento Rural De la familia De compañeros nuestros También de allí Un pequeño establecimiento En total Serán 30 etarias En donde plantan Tienen algún ganado Y yo comentaba Con los compañeros Las condiciones de vida De ese productor rural Que además es propietario Son Podríamos compararlas Con la de un asentamiento Precario Para ubicar las cosas Cuando usted dice Ah los burgués El campo Este hombre No tiene agua corriente La luz le está llegando ahora La precariedad De la construcción Y el trabajo De sol a sol Con la familia ¿Qué zona era Eduardo? Dijiste Aiguá Aiguá también A la salida Aiguá y San Carlos Era unos 15 o 20 kilómetros De Aiguá Todavía corresponde A la municipalidad de Aiguá Entonces Estuvimos conversando Las condiciones El tema de los créditos Imposibilidad De sacar ningún crédito Para mejorar Algunas 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 cuestiones básicas Pero bueno También fue ese contacto Quedamos de volver En la campaña Y volver a festejar También Si se llega al Senado Después tuvimos Un pan de azúcar Estamos hablando De un día De unos 45 grados De calor Más o menos Era una cosa Aiguá y pan de azúcar Son esenciales Aiguá es impresionante Está encerrado Entre los cerros Eso es Una ollita Una ollita Y en pan de azúcar Dos y media Íbamos a reunir Con compañeros Nos reunimos con compañeros En la casa de Checha Un veterano Compañero De larga militancia Y bueno Estuvimos allí Con otros compañeros Se viene creciendo Y se viene creciendo Además con gente De inmensa inserción social Esta es una constante Que vimos en pan de azúcar Vimos en San Carlos Lo que da una Una proyección Muy buena De crecimiento Quedó Fijada allí La departamental De Valdonado Para el 2 de marzo En pan de azúcar Iban a conseguir Un club céntrico Que hay allí Este La verdad Que muy bueno Y Después tuvimos En la RBC En Piriápolis Nos dio una entrevista La ven en pan de azúcar Por un medio local Ahí tuvimos Contacto con padres Con hijos Con adiciones Este No voy a Relatar el calvario Que ya todo el mundo Conoce Lo que Lo que más indigna Es la ausencia Del estado Absoluta No existe Solo la gente Para pelear con No existe Recurriendo a las Cuestiones religiosas Que no dan Una solución La gente Está sola Sola Con su problema Contra el mundo Un matrimonio mayor Con un hijo 30 años Con un serio problema Que fueron a hablar A la casa De este compañero A decirle Mirá capaz Que esta noche Te golpeamos la puerta Con la vieja Nos queremos ir de casa Este es un tema Brutal Y no hay respuesta Del estado No hay respuesta Del estado Una reunión Allí La tarde Después Nos fuimos a pelear Una reunión En la tardecita En el hotel Tucumán Que nos Es un hotel Histórico De Piriápolis No es el Geraton Ni es el Conrad Pero es un muy lindo hotel Y tuvimos la sala Del hotel Para una reunión De las 3 de 16 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Impresional Y bueno También En el marco De una temporada De una temporada Muy mala Pero que la gente Se aferra A lo que puede Y también Allí Con Lindo nivel De crecimiento Se incorporó Gente nueva Y el otro día Hicimos toda la prensa De Maldonado San Carlos Y terminamos Con el acto En el local De San Carlos Un precioso acto Con el maestro Abella Este Y la tónica De gente nueva Y gente De gran inserción Social Y militancia Histórica En el Frente Amplio La verdad que Fueron jornadas Muy buenas Y de No fue en actos No fue en actos masivos Además bueno Estábamos En San Carlos El carnaval Es como Navidad En el Vaticano Es una cosa Impresionante Y obviamente Que el carnaval De San Carlos Es el mejor Que las murgas De San Carlos Son las más viejas Yo me vine convencido Que el mundo La Biblia No lo dice Pero nació En San Carlos Ya lo dijo La murga La clave La murga La clave Lo dice Lo dijo Si Si Mamá Se burlaban De flores Una cosa interesante Mirá Tuvimos allá La barra ahí Es toda murguera Todos han salido A murga Este Una parte importante De una De los compañeros De la murga Los fantasmas Se diviertan Que es del Club Colón Que está en el barrio Que está en el local Y la clave Está como Como que Como que Se desfunciona Se desfunciona Se desfunciona Al venir al teatro Y eso Y no compiten En San Carlos Ah bueno Vienen solo para acá Las maldades del carnaval Ahí va En los últimos años Pero bueno Muy buena El resumen Es muy bueno Antes de lo del acto De San Carlos Si querías comentar algo más Pero dijiste Hicimos toda la prensa Nos contaba El viernes Carlos Pérez El diputado Suplente Que no toda la prensa Porque aparecieron Unos casos muy peculiares Bueno Ahora me va a llamar Una radio Punta del Este En un ratito Ahí va Pero el canal 11 Si me olvides Lo que pasa Que La verdad Que por suerte Zafamos Zafamos de uno Porque no te dan Ni para respirar Y el canal 11 Pidió 15 mil pesos Por la entrevista La entrevista Y quiero decir El canal 11 El canal 11 Creo que es El canal 11 Creo que es de punta del este Nos quería fajar Con 15 mil pesos En la entrevista Le dijimos que no Que muchas gracias Que además no lo tenemos Pero eso también habla De Cuando llaman La democracia Ejemplar uruguaya La democracia Pasa por la igualdad De derechos Esa gente Está sufructuando Una onda Que es del Estado Que es de todos nosotros Que se la damos Y nos quieren cobrar Una entrevista Y el canal 7 Nos decía Carlos Que no Hace años Que no accede Eso sí Ahí creo que tiene que ver Con posicionamientos Internacionales nuestros Sobre la causa palestina Y todo eso Que incide Que es otro canal importante De Maldonado Sí Son los dos canales De Maldonado En tanto que en San Carlos Fuimos hasta A todos los canales Claro Esa es la diferencia Pero son elementos A tener en cuenta Cuando Ojo con dormirse En los laureles De que toda la prensa Va a permanecer así Creemos que la mayoría sí Pero pueden darse Estos casos Que vos decís Histórico De radio del interior Que te cobran Las entrevistas Claro Hacemos una primera pausa 9 y 17 Recién arrancamos A conversar Con el diputado Eduardo Rubio A seguir repasando Por donde han dado Estas últimas semanas Y también vamos a hablar De la situación Política nacional Y de la región Ya se siente La radio diferente Mil voces de la gente Que cree en mi país Un abrazo de esperanza Una voz que no se calla Una historia sin final Si querés integrar La gran familia De la Centenario Llama al 0908 5036 Y colaborá con 50 pesos Por única vez Para que la voz De la imprescindible Nunca se calle La radio imprescindible Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Kutsa y Daegpu Viajan juntos Por los barrios De Montevideo Y área metropolitana Como desde hace 12 años Carnaval para todos Cuatro escenarios Llevando el carnaval gratis A todos los barrios Rondamomo En cada esquina La barriada Y nuestra gente Se iluminan De cultura popular Kutsa Siempre iremos contigo Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abroncá Desde el centro del departamento Y hacia toda Rocha Abroncá Castillos En ruta 9 Kilómetro 265 Frente al Trebon Abroncá Castillos Teléfono 4475 8119 Aceptamos todas las tarjetas No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Solimar y Castillos Abroncá Está acá Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos Programas De la emisora Una estrella roja En el cielo de marzo Que marca el camino De liberación Estrella de luz Desde el 71 Abrazo del alma De vida 9 y 19 minutos Nos mandan Hoy es el cumpleaños De Cecilia Viñoles Mirá Un abrazo Le estamos mandando Un feliz cumpleaños Para ella Felicidad Hay una serie de mensajes Que nos han mandado Por acá Uno Dice Es de Daniel De las piedras Que es jardinero Dice Está todo mojado Para cortar el pasto Así que los estoy Escuchando Gracias Sigan así No cambien Y Fátima Y Daniel Dice Nos alegra Oír a Rubio En un momento Tan importante Con lo de Venezuela Y en lo nacional El convencer a muchos Salud por 5 Flaco Dice Fátima Salud por 5 Fátima Fátima y Daniel Clarísimo Y después Decimos los detalles De la actividad Esta que Estamos mencionando De hoy Que va a ser En Parque del Plata Hoy 18.30 Reunión en casa De familia Charla abierta Con Eduardo Rubio Invitando a los vecinos De la zona Parque del Plata Atlántida Las Toscas Etcétera Nos reunimos En Avenida Ferreira Esquina calle 6 Casi Enfrente a la policlínica Del SAP Abrazo Esperamos la concurrencia De los vecinos Para plantear Las inquietudes De la zona Y conocernos Principalmente Por cualquier duda Se puede llamar A Leo Nardo O A Lorena El teléfono De Leonardo 095 411 231 Y Lorena 097 326 158 Yo creo que daría Para entrar con Con Venezuela ¿No? Entramos primero Con Venezuela Que se están viviendo Horas Definitorias El sábado Todo el mundo Apostaba Que iba a haber Un Una entrada Triunfal De Estados Unidos Con Guaidó Que no cayó Maduro No No cayó Maduro Y lo peor Que ahora quedó afuera Guaidó Está en Colombia No, no me río Pero Me río Pero una situación Gravísima Este Anoche Anoche mirábamos La conferencia De prensa De Jorge Rodríguez Impresionante Muy clara Y Y además Demostrativa De De cosas Que nosotros Veníamos denunciando De cómo se estaba Preparando O Cómo se estaba Preparando Cómo hay Una definición Una 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 definición Del imperialismo De Agredir Y de quedarse Con Venezuela Este Ya no puede quedar Más duda Y Lo dijimos El primer día Que empezamos A hablar de este tema Acá no puede haber Tres posiciones O estás Con Venezuela Y la soberanía Venezolana Y el proceso Revolucionario Bolivariano O estás del lado De Guaidó Y de Trump No hay No hay No hay vuelta Después Podés hacer el equilibrio Que quieras Pero el equilibrio En el momento De definición Y a quién ayuda Entonces De ahí Primero Nuestro apoyo A la propuesta uruguaya Por el mecanismo Montevideo Que duró Media hora Porque a la media hora El gobierno uruguayo O sea Mostró su verdadera cara Y se jugó Con Con la Unión Europea Y con Trump A exigir La salida De Maduro Entonces Se viven momentos críticos Pero hay una resistencia Yo diría Heroica Del pueblo venezolano Hay que reconocerla Hay una firmeza Este Ejemplar De no retroceder De adelantarse A algunos acontecimientos El cierre de la frontera Con Colombia Ayudó a desmontar Este operativo brutal Pienso El operativo De inteligencia Para firmar Todo lo que firmaron Estaba muy bien Muy bien planteado Y creo que Estas cosas Van fortaleciendo Al proceso Venezolano Y tienen que a nosotros Hacernos cada día Más conscientes De nuestra responsabilidad Solidaria Y activa Y a exigir De los gobiernos El pronunciamiento Más firme Y más claro Y la condena Cuando uno se dice así Porque después No voy a llover Sobre mojado Pero yo veo Los candidatos En la interna De frente ¿Qué opinan Sobre Venezuela? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Están por la democracia En abstracto? ¿Cuál es la democracia Que ellos quieren? ¿La de Guaidó? ¿Quieren la de Trump? ¿La de Britos? ¿O quieren la democracia Del pueblo? Pues ya la pregunta Hay que hacerse Y esto lo hacemos A más de La más absoluta Libertad De De opción Porque no hemos tenido Ningún compromiso Con el Con el gobierno De Venezuela Más que nuestro Compromiso solidario Yo no me canso Decir Nunca pisamos Venezuela El notorio Que ha habido Relaciones muy firmes Del gobierno de Venezuela Con parte del gobierno Uruguay No nos importa Para nosotros Lo que importa Son los procesos Y nuestra definición Antimperialista Más que nunca Más que nunca Reafirmado En esta Posición Antimperialista De rechazo A la agresión De Trump Y de sus aliados Ahí estaba Piñera Instigando Casi le matan Una periodista Y miró para el costado ¿Alguien puede hablar De credenciales Democráticas De Van Duque El peón De Uribe? ¿Alguien puede hablar De credenciales Democráticas De Bolsonaro Inmerso ya En la más Abyecta corrupción Protegiendo a sus hijos En lío con los militares ¿Alguien puede hablar De Macri? Ahora le saltó Un lío con Tevez Un negociado Con Fuerte Apache En fin No hay del otro lado Nada creíble Ni potable Y acá sí que vale Lo que son Las grandes Campañas mediáticas Yo estos días En algunos medios Ya no nos preguntan Por Venezuela Nosotros tratamos De sacar el tema Porque queremos Dar una posición No nos ocultamos Y sabemos que Esto tiene un costo Político a veces Pero Alguien tiene que decir La verdad Hacer ver La otra cara De la cosa Que es la verdadera Porque si no te queda Lo mediático Y a lo que se suben Todos los partidos Acá Menos la unidad popular Porque La mitad De Frente Amplio Decidamente Ya se ha expresado Por Guaidó Empezando por Michelin Y el Frente Libre Sereñi Que no queden dudas Ni un obo Ni hablar Pero bueno Una situación crítica La más activa Solidaridad Y ahí se está jugando El destino de América Latina Si Se está jugando Y hoy Está para empezar En un rato más Empieza ya La reunión del grupo de Lima Con el vicepresidente De Estados Unidos Ahí Decía Jorge Rodríguez Ayer El cártel de Lima El cártel Si Es el cártel de Lima Se puede decir perfectamente Ahora Va a estar Guaidó En la reunión Y va a estar Mike Pence El vicepresidente Y Lo que están diciendo Todas las agencias Es que se consolida La postura De Los halcones De la Casa Blanca De la opción militar Ayer lo dijo Guaidó Ahora Hay que echar El resto Contra No pudo La payasada Quiso hacer No pudo Quedó del lado afuera Y ahora Que habla De lo abyecto De esta persona Pidiendo una invasión A tu país Hay que ser Arrastrado Mismo Hay que ser Pero una cosa Que no podés ni creer Porque ¿Cuántos miles De venezolanos Van a morir En una acción militar De Estados Unidos? El tipo No importa nada Ese es el demócrata Guaidó Y por eso hay que salir Le dar palo Pero con lo que tengamos ¿Verdad? Y más que nunca La activa solidaridad Con el hermano Pueblo venezolano Esto no es ninguna Disculpa ni nada Porque hay gente Pero que maduro Escuchame una cosa Esto es como Cuando violan a una muchacha Y dicen Sí, pero mirá Y va de pollera corta No seas malo Acá está el violador Estados Unidos La derecha salvaje De Venezuela La derecha salvaje De América Latina Y el gobierno uruguayo De furgón de cola De todo eso Bueno En esto que mencionabas Los países Cabría una posición Del gobierno uruguayo Y del oficialismo Tendría que haber Rubio Cuestionando el rol Que están jugando Los países de la región Porque tenemos Esto del grupo de Lima Ahí están 14 países De América Latina Están Los que nos rodean Argentina Brasil Y Paraguay También como Mercosur Como integrantes Del Mercosur En participación directa Que ha llevado a Venezuela A romper Relaciones diplomáticas Con Colombia Por ejemplo Cabría señalar Más activamente También el rol De esos países El rol Que se está tomando En la región Pero yo no tengo Ninguna duda O sea Ser claros No inhabilita a nadie A promover el diálogo Acá te dicen No No podemos definirnos Por nadie Si no te definís Por nadie Te estás definiendo Acá hay un gobierno Constitucional No te definís Por ese gobierno Te estás definiendo Por lo otro Por desconocerlo Entonces Este papel Que hacen de Uruguay Uruguay El papel que juega Bueno Es un papel en serio Lo hace México Con AMLO Mucho más claro Que lo que ha hecho Uruguay Acá En realidad Es Un juego De equilibrio Pero que tiene Una dirección concreta Desalojar al gobierno Constitucional de Venezuela Que ayer lo explicaba Clarísimo Jorge Rodríguez Cómo es el proceso Muere Chávez Queda maduro Y en menos de De un mes De un mes Llamó a elecciones Este se declaró Presidente inventado Y no No llama a elecciones Porque No dice Si está maduro No hay elecciones Ah entonces Cómo quieren jugar el partido Quieren sin Que no haya cuadrado en frente Claro Yo creo que El papel del gobierno uruguayo En esto Es muy triste Es muy triste No se ha sumado Con bombos y platillos Al grupo de Lima Pero es una Un acompañante Rezagado De ese grupo Cada día Da un pasito más Ayer emitió Una declaración De preocupación Por lo que pasó En Venezuela Pero qué es lo que le preocupa A Tabaré Vázquez De lo que pasó En Venezuela Le preocupa Que Venezuela Cerró la frontera Colombia O le preocupa Las provocaciones Que hubieron Del lado colombiano Incluyendo A la policía colombiana A Piñera A Iván Duque A Guaidó Y a toda esa banda Que estuvo en la frontera Ayer Bueno Las denuncias Que hacía Rodríguez De los jefes De la oposición Uno murió En un prostíbulo Envenenado Por prostitutas Da asco Pero da asco Esa es La calaña Que pretende Enarbolar Las bandidas democráticas En Venezuela Y la cuestión internacional Que bueno Uruguay es el nexo Hizo el nexo Con la Unión Europea Con esta mujer Con Mogherini Pero La Cruz Roja Salió en este fin de semana A tomar distancia De la operación No la ve como operación Denunció que se usara En el símbolo La Cruz Roja Que se usara En la frontera Sin que ellos Estuvieran Esto me hace Me hace acordar Ayer decía Rodríguez Que no tiene antecedente Pero Ah no recuerdo En que En que ataque En Medio Oriente Se usaron también Símbolos de la Cruz Roja Para atacar Y en Colombia En Colombia En Colombia En Colombia Aquella operación Contra la FARC Exactamente Te acordás Ahí tienen experiencia Claro Los cero positivos Todo eso Los falsos positivos Esto es toda La política colombiana En Medio Oriente Lo deben hacer también Es una práctica Bueno Hacemos una pausa más Día Internacional De la Mujer Trabajadora Tienen mil palabras De consuelo Son nuestros pilares Sosteniendo el cielo Son madres Amigas Hermanas Contagian sus ganas De luchar Concentración Marcha Y acto Desde la esplanada De la Intendencia Hasta la Plaza Libertad Jueves 7 de marzo A las 18 y 30 horas Las mujeres uruguayas En la calle Exigimos Que nuestros derechos No queden en papeles Y discursos oficiales Sin respuestas reales Mujeres Intensas como estrellas fugaces Por trabajo Salario Educación Y aprobación Del Plan Nacional De Vivienda Popular Y vence cada tempestad Yanqui Saca tus manos De Venezuela Construye en camino Nos encontramos El jueves 7 de marzo A las 18 y 30 horas En 18 y ejido Son madres Amigas Hermanas Contagian sus ganas De luchar Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Siempre Artesanías personalizadas Sublimación en cerámicas Chapa Camisetas Banderines Tazas Gorros Trabajos exclusivos En mates calabaza Cuencos Relojes Floreros Lámparas Grabados en vidrio Copas Jarras Vasos Regalos personalizados Para eventos Contactos por Facebook Susi Entre Manos O en el 098 997 827 Su tranquilidad No puede arriesgarse Con juegos de palabras Recuerde Planes previsionales Hay muchos Pero previsión Hay una sola Previsión Cobertura integral De servicio fúnebre Seguridad y respaldo Cuando más se necesitan Afíliese por el 0881 60 Y súmese a la mayoría Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo e Interior También traslados Si necesita ir A lo de un familiar Amigo O al médico Llame a Román Al 093 722 271 Contamos con cómodas camionetas Para 6 personas Y también lo llevamos Con su mascota Precios especiales Para viajes frecuentes A donde sea Román lo lleva Llame al 093 722 271 No se olvide 093 722 271 El domingo 24 de marzo Vanguardia Nacional Los invita a visitar La Reserva Rodolfo Taliche En Florida Por pasajes Dirigirse a la sede Paysandú 1674 De lunes a viernes De 10 a 6 de la tarde Costo del pasaje 700 pesos Incluye entrada a la reserva Son solo 44 lugares Salida a las 8 horas Desde la sede Los esperamos SWAT es más que una emergencia Por eso te da más que un descuento Afiliate pagando con tarjeta de crédito Y además de un mes gratis Y dos meses al 50% Te regalan dos consultas Con especialistas al año Más fácil Más rápido Más beneficios SWAT Contigo Con todo Cobertura parcial de asistencia médica Válido para nuevos socios No aplica con otras promociones Turismo social En la perla del oeste Una playa es el lugar perfecto Para la felicidad Todos recordamos un verano En nuestras vidas Y en él Siempre hay una playa Dicen que las olas Traen lo bueno Y se llevan lo malo de la vida Para ver atardeceres de ensueño Playas de blanca arena Arenales protegidos Por su riqueza biológica Para dejar que el sol nos acaricie El agua mansa Casi una piscina Es ideal para los juegos infantiles Niños y padres pueden disfrutar sin peligro Playas para la felicidad Junto al parador Suri Hotelito en Nandú Galáctico Camping del Cura Y cabañitas para alquilar Por reservas Teléfono 099-233-666 Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos programas De la emisora Siguen llegando los mensajes Y hay más cumpleaños Porque Cecilia Agradece el saludo de cumpleaños Y además se lo manda A su tocayo de cumpleaños Que es el Pepe Borges Así que Pepe Borges Está de cumpleaños Ya llevó a los 100 años Si viene Le mandamos saludos a Isabel A mediodía esperamos algo Entonces que suele venir Que traiga algo Una bandeja Imagina Salado por favor Y la madre de Adriana 86 Está cumpliendo la madre de Adriana Está lleno de cumpleaños Isabel Le agradecemos Que nos pegó una llamada Esta mañana Pero además nos recuerda Que hoy a las 2 de la tarde Abella va a estar En esta boca es mía Es importante Para escuchar allí A Gonzalo Abella Que obviamente Le van a preguntar Sobre estos temas Que tienen que ver Con el continente Una cuestión El otro día Nos invitaron En esta boca es mía Nos invitaron a mí Y fui con el diputado Rodrigo Goni Que Partido Nacional Partido Nacional Que es como el sucesor De Trovo Manderado Y estaba con la paranoia Aquella De que Había una fuga De capital Que no sé qué Que no No reímos ahí Que iban a venir para acá ¿No? Que Maduro Estaba queriendo Blanquear plata A través del Bande Le contestó El director blanco Del Banco República A Rodrigo Goni Y dijo Mirá hermano No hablé más de esto Es una bobada No hay nada No vino nada No hubo ningún pedido Es una cosa Brutal ¿No? Pero se desmoronan Esas mentiras Así como papel Ahora Rubio Vos decías Que a veces Políticamente No es redituable Esta postura O electoralmente Si se quiere Ahora ¿Cómo también plantearlo A la gente Que está apoyando A Venezuela Hay que tomar Una actitud Activa en esto Porque El bombardeo Hoy hablábamos Del país El observador Lo repican La mayoría De las radios La tele Pasa unos segundos Que pasan a Guaidó Generalmente Lo que más pasan Digo Implica Una batalla Que hay que dar Desde la información Y desde los argumentos A nivel de la población Sin duda En el lugar De trabajo Aclarando a la gente Nosotros Tenemos La ventaja Y las ventajas De ser medio viejos Pero La gente piensa Que apoyar a Cuba Siempre fue un Era viva Silvio Rodríguez Muchacho Cuando la revolución cubana Se define socialista La campaña Contra Cuba Que hubo aquí La recuerdo Lo de Venezuela Era un poroto Pero Así era Salvaje Y en aquel momento No estaban las redes Pero la radio Era dominante Más que la televisión Y era permanente Radio Carve Tenía 15 anuncios Contra La revolución cubana Que yo me acuerdo Que se escuchaban flores Actos permanentes Contra la revolución cubana Y en ese momento Estaban los comunistas Y los socialistas Solo levantando La palabra Y bueno La izquierda Dejó esa batalla Y la ganamos Entonces ahora Es parecido Teóricamente No daría No dar rédito Desde el punto de vista electoral Ahora Acá es cuando se demuestra Si vos sos electoralista O si tenés Una política al principio Queremos tener La mayor cantidad De votos posible No ha cambiado Los principios Muy bien No ha cambiado Los principios Martín Barrero Desde Durazno Dice Buen día Hasta agosto de 2015 Ningún presidente colombiano Había ido a Cúcuta Norte de Santander Está entre los departamentos Que tienen Una alta tasa De asesinatos De líderes sociales Hasta diciembre Del pasado año Se había registrado La muerte De 23 Activistas comunitarios El 22% De los hospitales públicos Están técnicamente Cerrados en Cúcuta Cifras Del Departamento Administrativo Nacional De Estadísticas De Colombia El 40% De la población De Cúcuta Vive en la pobreza Mientras que 60.000 personas Viven en pobreza extrema Y en situación De miseria 20% De niños Padecen De desnutrición Severa Saludos para el flaco Dice Martín Excelentes datos Martín Esa es la realidad De la democracia colombiana Exacto Agradecidos y fraternales Saludos de Gerardo y Alicia Tenés razón Hoy las trincheras De la independencia Y libertad De América Latina Están en el hermano Pueblo venezolano Y si el yanqui Gana ahí Aquí replicarán La animalada Y se animarán A autodesignarse Varios presidentes Gusaneros Como Zanguinetti Enzartori Goñi Mieres O Novik Abrazos de Gerardo Y Alicia Un abrazo Gerardo Y Alicia Hola compañeras Y compañeros Saludos a Rubio El tema de la libertad De expresión Es parte de la falsedad De la democracia burguesa Lenin lo decía Claramente Y por eso La llamaba Dictadura de la burguesía Abrazos Soy Silvio De puntas de manga Un abrazo Silvio Cleria dice Cuando vivían mis padres Lo de la olla Con la plata Era algo natural Después mientras servía Se le ponía una llave Vieja grande Que estaba al rojo vivo Y se mataban Según mis padres Todos los bichos Si es que andaban por ahí Qué rico gusto Le quedaba esa leche Pensé que no se hacía Más lo de la olla Con la plata abajo Y la puerta entornada Bueno Es decir Abierta En la ciudad de Canelones Rubio Me hizo recordar A mis padres Gracias Dice Cleria Ángel Dice Saludos amigos Rubio Me está haciendo acordar De cuando íbamos a Trinidad Y en la plaza Se encontraban Los muchachos Y las muchachas Caminando Y enfrentándose Porque caminaban No da para leerlo No da para leerlo Va a entender Y Nair Dice Estuvo buenísima La actividad Ayer en la costa Ya estoy arrancando Con los diarios Y convocando Para el acto Del 26 Así vamos viendo El transporte Saludos A todos los compañeros Dice Nair Un abrazo Nair Bueno Rubio Estamos en un momento En que acá en Uruguay El presidente de la república Parece que ha tomado Un protagonismo Que por mucho tiempo Se habló De que qué pasaba Donde está Tabaré Vázquez Que no se lo ve No se lo escucha Pero ahora apareció Todo enero No se tomó licencia Y se ha dedicado A UPM El punto más alto Se puede decir Fue El consejo de ministros En la defensa Que él hizo De la instalación De la segunda planta Acá Donde Los comentarios De los oyentes Bueno Nosotros lo vimos Hablaban de que Le habló muy mal A la gente Que la trató mal ¿Cómo ves Al partido De gobierno Y bueno Y a Tabaré Vázquez Como cabeza Del gobierno En este inicio De campaña En esta etapa De la campaña Y qué pena Que apareció El presidente Estaba bastante bien Ahí Juzgando En un segundo Un segundo Efectivamente El 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 Doctor Vázquez Asumió El papel De ser El espadachín De UPM Salió a dar la batalla Desesperadamente UPM Es el único Proyecto Que tiene Este gobierno Un gobierno Agotado Un gobierno Sin respuestas En el marco De una crisis Económica Seria Cuando el doctor Vázquez Sobre el cierre De cuatro empresas En una semana Dice que es el ciclo Natural de la economía Con cincuenta mil Desocupados En los últimos dos años La verdad Que es una cachetada Para la gente Porque explicarle A una persona Que no tiene comida Para llevarla a los hijos Que es el ciclo Natural de la economía O sea Vamos a reventar Esta economía Va a pensar el tipo Pero no tiene respuesta Y se enoja Por eso se enoja Porque Yo creo que es Casi un gobierno Acorralado Además Hackeado Por disputas Internas Muy serias Muy serias Nosotros miramos Allí El propio desarrollo De la campaña Hacia las internas Es un tironeo Infernal El bloque MPP Contra los socialistas Descarnadamente Que son los que Están jugando ¿Y dónde están Los proyectos? ¿Cuál es la propuesta? ¿El Silicon Valley De Martínez? Que casi lo matan Porque le tenían Arreglado ya El otro El otro shopping Para el Ecuador Y algún amigo más ¿Vale Vázquez salió A decir que no Enseguida? ¿Que no qué? Que no quiere el Silicon Valley No, no Porque quiere el shopping Claro Con Rossi Con Cose Shopping Con Cose Que también se subió Otro shopping La Intendencia dice Que no hay lugar Para más shopping En Montevideo Esta es la disputa Y el debate interno De las fuerzas De gobierno En las internas Con 50.000 desocupados Con la extranjerización De la tierra Inédita Con el endeudamiento Brutal del Uruguay No hablan de eso No El aferrarse Al poder Al gobierno Porque son Miles de personas Que hoy están En sus cargos De confianza Y que perderían El trabajo O sea A mí me da Pero realmente Dolor Escuchar A un partido Que dice No Este Vamos a salir Porque no podemos Perder el gobierno Y para qué No lo podés perder Claro El único que no le preocupa Perder el gobierno Parece que fuera Mujica ¿Verdad? Que está hablando De que no es un drama Perder No al revés Parece Parece que a veces Hasta tuvieran ganas Que perdieran Pero En el resto Y yo veo La desesperación Que hay A nivel parlamentario Aunque no he visto Mucho ahora en el verano Pero Te los cruzabas Conversabas Hay desesperación En esta campaña electoral Por no perder el gobierno Pero no para cambiar El Uruguay Y el país Para quedarse En el poder Entonces Y decía Un país Un modelo agotado El modelo Del frenteamplismo El modelo Del social liberalismo Se agotó Cierran las empresas Ahora La cadena más grande Del supermercado La de Polakov De reestructura Cuando te dicen reestructura Es pérdida de fuente de trabajo No hay vuelta de hoja No hay vuelta de hoja El cierre de empresas Que van a producir afuera Para seguir Exportando al Uruguay Y un gobierno Que no mueve un dedo Porque Los días recibíamos A los trabajadores De sindicatos De la química En el parlamento En la comisión de trabajo Y luego decían Los compadres Bueno nosotros Sabemos que es una locura Pero planteamos Que no se permite Importar Estos productos Y la pregunta es ¿Por qué es una locura? O sea El movimiento No es una locura Pero claro Que tenés que pedir eso Defendamos El trabajo nacional Muchachos Vamos a terminar Con la importación De todo lo que compita Con nuestra industria Hay que salvar La fuente de trabajo ¿Qué hace la gente Si no trabaja? Unas cierran Y otras abren Dicen ellos ¿No? Unas cierran Y otras abren Hablan de las que cierran Y no de las que abren Te da Que se perdieron 50.000 puestos de trabajo En los últimos 3 años Además lo que ha abierto No sé qué es ¿Qué es lo que ha abierto? ¿Qué es lo que ha abierto? ¿Qué es lo que ha abierto? ¿Qué otra cosa ha abierto? El de Salgado y Nobic ahora ¿Y después cuál otro? Por eso Más nada Más nada No ha abierto nada Entonces Insisto Un modelo agotado En el que La oposición Desde la derecha Lo que va a proponer Y lo que propone Si querés Es reforzar Este modelo Incluso avanzando En algunos aspectos Pero no es eso Que vayan a sacar Los planes sociales Nadie va a sacar Los planes sociales De este país Claro Esa es la vieja tarjetita De los entes autónomos Ese es el viejo Chorizo y vino A la hora de votar Eso no se mueve Además En la cuenta global No cuesta casi nada Nos cuesta mucho más La deuda externa Nos cuesta mucho más La exoneración tributaria De las empresas multinacionales De 150 millones de dólares Por año Si nos costará mucho más El modelo en liberal Pero Lo que van a hacer Capaz que Bueno Ahí sí Ir más a fondo Y más decididamente Algunos temas Pero esencialmente No va a cambiar nada Por eso la importancia De levantar la alternativa Que es la unidad popular No hay alternativa Y Yo lo escuchaba a Gonzalo Que hablaba de De estudiar la plataforma Y me acordaba Que cuando nosotros Arrancamos en el 71 Con el Frente Amplio Nos mandaban a estudiar Las 30 medidas Y fue una gran Una Una Un gran acierto Y yo leo la plataforma Y hay que estudiarla Porque ahí están las respuestas Pero no son respuestas idílicas Porque lo que tenemos Que convencernos Cuando transmitimos Nuestro mensaje Es que no estamos Mintiéndole a la gente Es decir Queremos estatizar la banca Y yo Ay que horrible Pero horrible Para quien Eso no es posible Y es posible Seguir viviendo Con 50 mil desocupados Con la gente Con deudas Hasta la manija Con el sistema financiero Bancarizando todo el Uruguay El otro día En Naigua Nos dicen El Banco República Habla tres veces por semana Antes le están esperando Que se jubile La última funcionaria Para cerrarlo Ahora Las financieras Estas privadas Donde cobran las jubilaciones Florecen en el Uruguay entero Es negocio para ellos Pero no es negocio Para el Estado Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Entonces No es que sea una locura No Ese es el camino La reforma agraria Es una locura No ¿Qué va a ser una locura? No hay otro camino Estamos ante una realidad Donde no tenemos ya Un curso de agua Sin contaminar Y lo decíamos bien Carlitos Pérez El otro día Incluso este modelo Genera contradicciones Entre sectores del poder El agronegocio Está en contradicción Con el turismo Este De calidad Que se promueve En el este O sea No No conjugan uno Con el otro Se generan contradicciones Hasta mismo En el bloque de poder No hay posibilidad De seguir por este camino Y ahí Las respuestas están Realmente En el programa De la Unidad Popular Y en su plataforma Y tenemos que salir De esa batalla Con la gente Porque cada día La gente Está más accesible Esa es la verdad Lo vivimos En todo el Uruguay Lo vivimos Cuando un periodista Honesto Conversa con nosotros Nos plantea sus dudas Y entiende Que sí Que A veces dirán Estos tipos están locos Pero no les falta razón Venimos ya Con el último bloque Con el diputado Eduardo Rubio Después de esta pausa Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos Programas De la emisora Ya estamos a nueve minutos De las diez Y se dan muchas sociales Cuando está Rubio También Es el cumpleaños De Mabel Abogadro Que desde Alemania Está siempre escuchando Y la está saludando Gustavo Rodríguez Desde Estados Unidos Que saluda Al diputado Eduardo Rubio Que por supuesto Están siempre Con la 36 A través de internet Un abrazo a Mabel En su cumpleaños También entonces Un saludo a Mabel Feliz cumpleaños Gustavo A la familia Y a Mabel Que estamos precisando Reactivar el mechor A la cuenca Allá en el camino Malvernado Nos está haciendo falta Ese grupo de mujeres Hablando de feminismo Ahí tenemos una agrupación Del 26 Con un local Que eran todas compañeras Todas mujeres Cabezada por Mabel Bueno La agrupación de ayer En Rincón de la Bolsa Todas mujeres También Y Daniel López Era una pegatina De la Gran 7 Bueno Rubio Esas propuestas Las comparto totalmente Ahora La pregunta es ¿Se pueden llevar a cabo Sin una revolución? Este es Silvio Que vuelve Adrián de la Curva Más shopping Significa más lavado Con las multinacionales A la cabeza Y más destrucción productiva Es más destrucción social Arriba el 26 de marzo Y la unidad popular Saludos al grande Rubio Y al equipo Dice Adrián De la Curva Las empresas Que abriendo Son unipersonales Como por ejemplo Uber Que para DGI Figura como empresa La realidad es que Cierra una empresa Que da empleo Y abre una De un solo empleado Tienes razón Es así Este fue Leonardo Que lo planteó Luis dice Buen día Muy buena la entrevista Con Rubio Respecto a que Unas abren Y otras cierran Es una muestra directa Del discurso liberal Las exoneraciones De impuestos Es claro Que no son una herramienta Para generar Empleos estables Y duraderos Y manda saludos Nelson de Tacuarembó Un gran saludo A nuestro gran diputado Eduardo Rubio Saludos desde Tacuarembó Mauricio De la zona donde vas hoy Dice Nos manda fotos De pintadas Y dice Anoche Jornada de propaganda De paso aprovechamos Para seguir invitando Vecinos para la reunión De hoy En Parque del Plata Con Eduardo Saludos Compas Saludos Graciela Dice Buen día compañeros Cuando la derecha Habla de dictador No se está refiriendo A que oprime a su pueblo Sino al capital Del que ellos poseen Y no los dejan expandir Como ellos quisieran Tengo dos rápidos De teléfonos De llamadas Yo digo Que el presidente Vázquez Es cínico y prepotente No tiene ninguna solución Para el país Dice Pedro de Manga Muchos saludos Para Rubio Dice Alba Que el viernes 19 horas Nos vamos a reunir En casa Daniel En Colón Eso es en Colón En Colón Bueno En Le Sica Un saludo pedrense A Rubio Y que siga así Hincha de la verdirroja Que es la unidad popular Y Ángel Dice Pregunto ¿Ningún grupo social De Uruguay Participa del congreso De los pueblos Que se realiza en Venezuela? Yo no he escuchado No No Vamos a Está buena la pregunta Pero Sé que había gente invitada Sí No sé si Terminaron siendo Rubio Nos quedan cinco minutos Ya estamos Hoy es 25 de febrero Estamos prácticamente A un mes A un mes A un mes del acto Aniversario Del 26 de marzo Bajo Qué clima de temas políticos ¿No? Nos vamos acercando al acto Impresionante Pero una reflexión De lo que decía Silvio Sobre si esto era Si para eso Se hizo una revolución Precisamos un proceso Este En realidad En la plataforma Estatizar la banca Y el comercio exterior Es parte de un proceso Obviamente De claro sentido Antiimperialista Y de reafirmación En un proceso De liberación nacional Pero no es que tengamos Porque si no tenemos Que esperar A que se den Todas las condiciones Y vamos a ir Construyendo las condiciones Y cada Una reforma agraria Una reforma agraria Es lo que hizo Cualquier capital Para ir capitalista Serio Para empezar a ser capitalista Para nuestro capitalismo De formado Y dependiente En este caso Sería el inicio De un proceso Que para nosotros Tiene como destino La revolución Por supuesto Pero eso es un programa Aplicable hoy Incluso dentro De las normas Constitucionales Del Uruguay Exacto Todo lo que planteamos Nosotros Pero sobre el acto Si El acto Si uno mira El acto Como una abstracción No tendría ningún sentido Este 48 aniversario Es para nosotros Un punto muy importante De acumulación Y de sumatoria De fuerzas En el marco De un proceso Que nos lleva A la batalla electoral De octubre O sea No está Este acto Fuera del mundo Está Enmarcado Está en el marco Está en el camino En el que nos hemos propuesto Una gran batalla política Que es la batalla Política electoral Para que Para sumar Más compañeros En el parlamento A partir de crecer En organización Porque también decimos eso Nosotros no queremos Parlamentarios sueltos Queremos Una gran organización Que tenga voz A nivel del parlamento También este acto Tiene una redoblada importancia Por la coyuntura En la que se da Tanto en lo nacional Como en lo internacional Es el grito de rebeldía De rechazo a este modelo Es la reafirmación Del antiimperialismo Cuando la agresión A Venezuela Es la confirmación De un camino De construcción De fuerzas Desde la izquierda En el campo popular Es todo eso Es demostrar Que estamos creciendo Porque si no A ver Estamos creciendo Estamos creciendo ¿Dónde está la gente? Hay que verla Y el organizarnos Hacia el acto Nos permite Ir organizando Más gente Y al mismo tiempo Demostrando fuerzas Que construyen fuerzas Porque para los compañeros Que se acercan Ir a un acto Con 50 personas Es una cosa Ir a un acto Con media cuadra llena Otra cosa Ir a un acto Pero bueno ¿Cómo se construye esto? La radio ayuda El diario ayuda Pero lo que define El trabajo De cada compañero Y de cada agrupación Que a mí Yo vengo de Maldonado Con una alegría bárbara Porque cuando me confirman Que viene un ómnibus Con 19 personas Un micro Le llaman Con 19 personas Y hay autos Para los que no les Alcanza el ómnibus Esto es muy fuerte Desde Maldonado Que además Están trabajando Para hacer su propio acto Creo que en la costa Cuando estuve el otro día También estaban hablando De un ómnibus No recuerdo De qué otro lugar Del interior De Paisandú Tiene una caravana Entonces Acá hay que jugar El partido en Montevideo Y zona metropolitana Nosotros Hoy vamos a ir Para Paca del Plata Y vamos a pedirle A los compañeros El gran esfuerzo Para ese día Mañana se reúne Hoy se reúne El comando del acto Y mañana se reúne La departamental De Montevideo Y tenemos que darle El gran salto En Montevideo En la convocatoria Al acto Y en la asistencia Y a los compañeros Esto no es mágico Nosotros precisamos Bueno yo hablaba Del viejo local Allá de la curva Adrián en la curva No sé si nos podrá Dar una mano A ir reflotando Esta agrupación Tenemos a los compañeros De la Unión Al Flaco Becerra Al Lidia Que están haciendo esfuerzos Por organizarse Están los compañeros En Paso Molino Que están planteando Un acto para estos días No recuerdo Sé que tengo un acto En Paso Molino El 16 hay una actividad El 16 de marzo Es en un local Allá de la gente Es mismo en el Paso Es un club de fútbol Que hay Y después tenemos Otra actividad En Peñarol Creo Que estaba planteada Para la misma fecha Pero acá en Barrio Sur En Barrio Sur Palermo Ciudad Vieja Esto Tiene que hervir De gente De esta zona Venimos avanzando En la organización De los compañeros De salud pública Tenemos ahora Una reunión El miércoles Con la agrupación De la 326 De trabajadores De salud pública Para principio de marzo Tenemos una reunión Con la agrupación De médicos De salud pública De la 326 Todo esto Es un esfuerzo Organizativo Que tiene Este miércoles Hay una También nos están diciendo En la casa de Sabaté El miércoles El Carrasco Norte Agustín Muso 6870 A una cuadra De Camino Carrasco Esquina Saldún De Rodríguez Cerca del Shopping Portones También importante Allí Esa reunión Sin duda Y mañana Es que retoma Las reuniones La agrupación De la Unión Bueno Rubio Estamos a las 10 Y le están llamando Para entrevistas Rubio Así que gracias Gracias por este rato Y la seguimos Hasta luego Ya se siente La radio diferente Mil voces de la gente Que cree en mi país Un abrazo de esperanza Una voz que no se calla Una historia sin final Si querés integrar La gran familia De la Centenario Llama al 0908 5036 Y colabora con 50 pesos Por única vez Para que la voz De la imprescindible Nunca se calle CX36 Centenario La radio imprescindible Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Educación, resistencia Y cambio social Un libro de Gonzalo Abella Para entender La crisis educativa En su verdadera dimensión Y forjar herramientas Para enfrentarla Un enfoque marxista Para revisar Y cuestionar Nuestra práctica En el marco Del debate educativo Que necesitamos Educación, resistencia Y cambio social En venta en la radio Junto a otros libros De Gonzalo Abella Como Artigas Mitológico Profética Y Aparicio Sarabia El Traicionado Ya puedes sentir El agradable aroma A canela En cada paso Que das Plantillas para calzado Rellenas De pura canela Es un desinfectante Y antimicótico Plantillas De canela Para tu calzado Toda la naturaleza Al servicio De tus pies Adquiérelas Aquí En la Centenario Promoción imperdible De Optica Río En este mes Comprando un par de lentes Multifocal Llevas otro par de regalo Comprando un par de lentes Monofocal También llevas otro par De regalo Vení a Optica Río Te esperamos En 18 de julio 921 Esquina Río Branco Teléfono 2900 6913 Nos encontrás también En OpticaRío.com Turismo social En la perla del oeste Una playa Es el lugar perfecto Para la felicidad Todos recordamos Un verano En nuestras vidas Y en él Siempre hay una playa Dicen que las olas Traen lo bueno Y se llevan Lo malo de la vida Para ver atardescos Péceres de ensueño Playas de blanca arena Arenales protegidos Por su riqueza biológica Para dejar que el sol Nos acaricie El agua mansa Casi una piscina Es ideal para los juegos infantiles Niños y padres Pueden disfrutar sin peligro Playas para la felicidad Junto al parador Suri Hotelito el Ñandú Galáctico Camping del Cura Y cabañitas para alquilar Por reservas Teléfono 099 233 666 Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abroncá En Médanos de Solimar Avenida Llanatacio Kilómetro 27800 Teléfono 2696 6006 En Montevideo 26288010 Envío sin cargo No se olvide No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos programas De la emisora Con esta canción que está Identificando en este tiempo La lucha por la paz del pueblo Venezolano De resistencia Ante la agresión de Estados Unidos Y sus socios Tenemos el gusto De contactar Una vez más Al embajador De Venezuela Ante el Consejo De Derechos Humanos De Naciones Unidas En Ginebra El embajador Jorge Valero Embajador Valero Buenos días Para nosotros Buenas tardes Para usted En Ginebra Muy buenas Tardes Hernán Y siempre Muy complacido De poder Dirigirme A las miles De personas Que escuchan Radio Centenario Que es una Emisora De mucho prestigio Embajador Muy complacido De poder hablar Con el público Uruguayo Muy bien Lo mismo Para nosotros Y queríamos Conversar con usted Unos minutos De estos días Muy importantes Que tuvieron lugar En Ginebra Con la presencia Del canciller Jorge Arreaza Saliendo A dar la verdad De Venezuela Ante los últimos hechos Para que usted nos cuente Qué pasó En Ginebra Lo vimos También vimos Alguna acción Impulsada Por Estados Unidos Y otros países Que se retiraban Cuando hablaba El canciller Arreaza Que hizo un discurso Muy claro Contando la verdad De las agresiones Pero qué Resumen Qué quiere destacar Usted De lo que ha ocurrido Estos días Allí en Ginebra Bueno Ciertamente El canciller Jorge Arreaza Estuvo en Ginebra Y participó En la sesión Extrariaria Del Consejo De Derechos Humanos En el cual Produció Un vibrante discurso A través del cual Denunció La amenaza imperial La amenaza De invasión militar A nuestro país Y todas las agresiones Que resultan De la imposición Ilegal Ilegítima De las medidas Coercitivas Unilaterales Que están causando Muerte y dolor Entre el pueblo De Venezuela Se nos ha secuestrado Alrededor de 35 mil Millones de dólares En marco En Estados Unidos Se ha expropiado Empresas Del Estado venezolano Como las empresas Cirgo En definitiva Pues el imperio Norteamericano El gobierno agresivo Guerrerista Genófogo De Donald Trump Está lanzando Toda su artillería Para destruir La democracia venezolana Y lograr Que se produzca Por la vía de la fuerza Por la vía De una intervención Militar extranjera La salida Del presidente Nicolás Maduro Moros Sin embargo El pueblo de Venezuela Su fuerza armada La unión cívico-militar Están totalmente Preparadas Para que En caso de que Se llegue a presentar Esta invasión Norteamericana Invasión del ejército Norteamericano A Venezuela Para ejercer Una resistencia Que sería una resistencia Muy intensa Profunda Que tendría Caracalíticas Similares A las que Ejerció En su tiempo El pueblo de Vietnam En concreto En estos días ¿Qué pasó? ¿Con qué clima Fue recibido El embajador Arreaza? ¿Hubo algún Intento De maniobra O de De agresión Para aislar A Venezuela En el Consejo De Derechos Humanos? ¿Cómo fue la batalla Política Ahí en el Consejo Embajador? Bueno Estos países Estoy hablando De los países Del autodenominado Grupo de Lima Que es una especie De club de satélites Del gobierno De los Estados Unidos Se retiraban de la sala Estamos hablando De unos 8 o 10 gobiernos Más el gobierno De Estados Unidos De modo que Unas 10 o 12 delegaciones Pero quiero recordarte Hernán Que las Naciones Unidas Están conformadas Por 193 países Todos estos países Tienen asiento En el Consejo De Derechos Humanos Y solo 10 Países se retiraron Por supuesto Que movilizaron Hacia el salón De sesiones Del Consejo De Derechos Humanos Desde las secretarias El personal doméstico El personal local Para dar la sensación De que un grupo Numeroso de personas Se estaban retirando De la sala Al momento en el cual Nuestro canciller Jorge Herría Se ha pronunciado Su incurso Pero lo que hicieron Fue simplemente El ridículo Porque dieron La mejor demostración De que son delegaciones Que no tienen Ninguna consistencia Que actúan De la manera Más irracional Porque obviamente Desechan cualquier Camino del diálogo Y lo que pretenden Es por vía De la fuerza Por vía De la violencia Y por vía Del quebrantamiento De las reglas Protocolares Por supuesto Impedir que Venezuela Ejerza su derecho De palabra Sin embargo Como tú Pudiste observar En el Por las imágenes Televisión Que el canciller Se dirigió Perfectamente Hizo uso Pleno De su derecha De palabra Y en ese Contexto Fue cuando Denunció La vil Agresión Militar Económica Financiera Y mediática A la cual Está sometida La patria De Bolívar Pero sin embargo El pueblo De Venezuela Resiste Con heroísmo Estamos Derrotando El golpe Imperialista El títere Que han intentado Imponer Como gobernante En Venezuela Se encuentra Prácticamente Fugado Del país El intento De introducir Por la vía De la violencia Desde Colombia Específicamente De la frontera Con Venezuela Desde la ciudad Cúcuta Las miserias Que el imperio Norteamericano Pretendía Entregar Al pueblo De Venezuela Estamos hablando De Ellos dicen Que hicieron Una inversión De 20 millones De dólares Para Abastecer Medicinas Y alimentos Pero quiero Que sepas Hernán Que Ya ha habido Dos muertos En Colombia Que han consumido Esos alimentos Porque no son Otra cosa Que desechos Corrompidos De De alimentos Que utiliza El ejército Norteamericano En sus invasiones Imperiales En sus incursiones Imperialistas Por el mundo De modo que Es verdaderamente Insólito Que se pretenda Imponer por la fuerza Invadiendo a Venezuela Desde la frontera Con Colombia Sin embargo Como tú pudiste Comprobar Y el mundo Pudo comprobar Nuestro pueblo Nuestra fuerza armada Impidió Que el imperio Norteamericano Asaltara El suelo Patrio Y fueron rechazados Con valentía Y heroísmo Por nuestra fuerza armada Por el pueblo De Venezuela Que está empuñando En estos momentos Las banderas De la independencia La libertad Y la autodeterminación Con heroísmo Y con estoicismo Singular Porque un pueblo Que es sometido A estas medidas Coercitivas Unilaterales Que causa muerte Y dolor Porque nos impiden Que nos impiden Que tengamos Acceso a medicinas Y alimentos Sin embargo El pueblo De Venezuela Resiste Y resistirá Y esta es la seguridad Y tengan ustedes Amigos uruguayos Que están escuchando Estas palabras Que el pueblo De Venezuela Vencerá Derrotará Al imperio Norteamericano Como lo han derrotado Los pueblos Que se resisten Levantando las banderas De la autodeterminación Y la soberanía Y la libertad Del lado venezolano Está claro Esa determinación Que estamos siguiendo Día a día Embajador Valero Pero a partir De estos hechos Y de esas Evidencias Que ha puesto Venezuela Sobre la mesa De la provocación Del fin de semana ¿Puede esperarse Algún cambio En la actitud De la Unión Europea A nivel De Naciones Unidas Donde trabaja usted ¿Puede haber Alguna modificación En la actitud Hacia Venezuela Por estos hechos Estas denuncias? Bueno Ciertamente Que es tan aderrante Tan coedicriminal La acción imperialista Y los satélites En contra de Venezuela Que la mayoría De los países Del mundo Rechazan de manera Absolutamente Mayoritaria Quiero que tú sepas Hernán Que en la visita Realizada por el casero A Ginebra También se celebró Una reunión Del movimiento De países no alineados Y ahí decenas De países Se pronunciaron En favor de La soberanía Y la autodeterminación Del pueblo de Venezuela De modo que Venezuela cuenta Con el apoyo De los pueblos Del mundo El imperio Se aísla Cada vez más La propia Unión Europea Hace tres días Se emitió Una declaración En la cual Se pronuncia En contra De cualquier Intervención Militar Extranjera Específicamente Norteamericana A Venezuela Y en el mundo Y en el mundo Había un rechazo Total A esta Mayoritario A este Intento De invasión Militar Yo creo Que las voces En favor De la paz Van a vencer Sobre las voces Que claman Por la guerra Que las voces Que hablan Por el diálogo Político Y el entendimiento Van a vencer Sobre aquellos Que utilizan Solamente Los procedimientos De la violencia Y el terrorismo Para tratar De acallar Y destruir La voluntad Democrática De los pueblos Exactamente Valero Buen día Porque uno se imagina Después de lo que se vio El fin de semana pasado El papel Que ha estado jugando Colombia Especialmente Esas imágenes Que dan vergüenza De verlo a Guaidó Corriendo Para subirse Un helicóptero Movido De un lado Al otro De la frontera ¿Cómo impacta eso En el campo Del derecho internacional De las relaciones Internacionales No puede ser lo mismo Después que pasó Todo esto Realmente El gobierno De Duque Se ha comportado Con un gobierno Satélite Que está poniendo Digamos La dignidad Del pueblo Colombiano En los Subterráneos De la De la sociedad El pueblo Colombiano Está incluso Empezando a levantarse En contra De ese gobierno Títere Que se está Prestando Para Está prestando Su territorio Para desde él Lanzar una Invasión militar A Venezuela Yo quiero que El mundo Los amigos Uruguayos Sepan Que en este momento Centenares De mercenarios Están siendo Entrenados En los ocho Campamentos O en las ocho Bases militares Que tiene Estados Unidos En Colombia Pretenden Armar un ejército De mercenarios Para desde Colombia Y con el apoyo Del gobierno Títere De Duque Lanzar una agresión Militar En contra de Venezuela Es verdaderamente Vergonzante Mochornosa La actitud De este gobierno Títere De Colombia Este gobierno Subordinado Este gobierno Corrupto Este gobierno Influido por el Narcotráfico Es el papel Que está jugando Es verdaderamente Mochornoso Y horripiante En la historia Contemporánea Y por esto Que este gobierno Es tan Sumiso Que por ejemplo Acaba Hace pocas horas Llegó a Brasil El Títere Que pretende Involver a Estados Unidos Y llegó En un avión De la Fuerza Aérea Colombiana De modo que El gobierno De Duque Se está convirtiendo En la principal Instrumento La principal Punta de danza Para agredir Para invadir Para atacar Al pueblo De Venezuela ¿Y cómo Sigue la tarea A nivel diplomático La batalla Vimos hace un rato A la vicepresidenta Adelsi Rodríguez Reunida con el Canciller Ruso Lavrov En Rusia Ratificando Las denuncias Del accionar De Estados Unidos ¿Cómo va a seguir La batalla Que les toca Dar a ustedes A nivel de Naciones Unidas En estos días Embajador Bueno Ya tú sabes Ayer se reunió El Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Y el Imperio Norteamericano Pretendió A aprobar un proyecto De resolución Para justificar El uso De esta supuesta Ayuda humanitaria Para invadir a Venezuela Y para imponer Un gobierno Sin embargo La mayoría De los miembros Del Consejo de Seguridad Se opusieron Porque tanto Rusia Como China Suráfrica Y otros países Ejercieron El derecho En el caso de Rusia Y China El derecho A veto Que tienen Miembros Permanentes Del Consejo de Seguridad Y la mayoría De los países Se opuso A las intenciones Norteamericanas De aprobar Un proyecto De resolución Que no fue aprobado El embajador Representante Permanente De Rusia Denunció Al igual que El representante Permanente De China Y de otros países Como Suráfrica Denunciaron Que lo que se estaba Intentando aprobar Allí Era una fórmula Una resolución Parecida La que se aprobó Cuando se invadió Libia De modo que Este nuevo intento Diplomático Ha fracasado también Como repito Seguirán fracasando Los intentos De derrotar La revolución bolivariana Porque derrotar La revolución bolivariana Es derrotar Las fuerzas progresistas Las fuerzas de liberación Las fuerzas independientes En el mundo En Venezuela Quiero decirlo Con la más absoluta Claridad Hernán En Venezuela Se está jugando En cierto modo El destino Y el futuro De América Latina Y el Caribe Ni por qué no decir más Que se está jugando Incluso el futuro del mundo Como bien lo ha proclamado Ese gran intelectual Norteamericano John Chomsky El riesgo que existe Más allá de toda La estructura Que implica Naciones Unidas Porque sabemos Las experiencias anteriores Es que Estados Unidos Pueda jugar La carta De una agresión Sin que le importe Las resoluciones O las posturas A nivel de Naciones Unidas Tiene la impunidad Como lo hizo ya Con otros países ¿No? Ciertamente El interno Norteamericano No respeta El derecho internacional No respeta La carta De las Naciones Unidas Y cuando uno puede hacer uso De los instrumentos Diplomáticos Como es el caso De una resolución Del Consejo de Seguridad O de la Asamblea General Pues recurre A un procedimiento Unilateral Y esto ya ha ocurrido En países como Afganistán En países como Irak En el caso de Irak Utilizaron Una supuesta Circunstancia De que había allí Armas de destrucción Masiva Y bajo ese pretexto En forma unilateral Invadieron ese país Y provocaron La destrucción Absoluta De la infraestructura De ese país Y además Han causado Como consecuencia Directa e indirecta De la invasión Norteamericana A Irak Más de un millón De muertos De modo que El imperio norteamericano Y sobre todo Este presidente Este presidente Genocida Este presidente Cenófobo Este presidente Machista Este presidente Que está incluso Acusado en su país De numerosos delitos Actualmente se encuentra Al borde de un impeachment Como consecuencia De las De las Numerosas Actitudes Prácticas Corruptas De lesnables En que ha incurrido Ese presidente Porque este es un presidente Guerrerista Y que se ha rodeado De un círculo Al más alto nivel De profesantes De la guerra Que tienen experiencia En invasiones En terrorismo En armar Golpes de Estado En el mundo Estamos ante una amenaza A la paz mundial El gobierno de Trump Es una amenaza Seria a la paz mundial Y a la paz regional Es necesario levantar Las banderas de la paz Frente a la guerra Es necesario que los pueblos Del mundo Se movilicen Como en efecto Se están movilizando Tengo entendido Que allá en Uruguay Los hermanos uruguayos Se han también manifestado En contra De una invasión militar Norteamericana En contra de Venezuela Y yo le pido Le clamo Al pueblo uruguayo Y a ustedes Hermanos Hernán Y amigos De Radio Centenario Por favor Por favor Divulguen La verdad De Venezuela Denuncien Los intentos De destruir La patria De Bolívar Y de provocar Un verdadero genocidio En nuestro continente En eso estamos Embajador Si han habido Han habido manifestaciones A nivel de colectivos Sociales Y políticos Aquí Y teniendo claro Que en caso De una agresión A Venezuela Cosa que no queremos La gravedad De quienes se hayan callado De quienes hayan Andado con medias tintas En medio de esta situación Y no hayan puesto Su voz firme En defensa De Venezuela Deberán responder Ante la historia También por esa actitud Y esperamos Que eso no pase Embajador Le agradecemos Una vez más Estos minutos Desde su trabajo Naciones Unidas Para Radio Centenario Muchísimas gracias Hernán Y gracias por Allá Los amigos De las fuerzas Progresistas En este caso Las fuerzas Que ustedes lideran Allá Son fuerzas Muy nobles Y muy dignas Y con las cuales El pueblo de Venezuela Y yo en lo personal Me siento totalmente Identificado Un abrazo Hasta pronto Embajador Hasta pronto Hernán Gracias Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre Ya está comprobado En artículos Sanitarios Lo mejor Lo mejor Está en Abroncá En Médanos De Solimar Avenida Llanatacio Kilómetro 27 800 Teléfono 2696 6006 En Montevideo 2628 8010 Envío Sin cargo No se olvide De mencionar A la 36 En Montevideo Solimar Maricastillos Turismo social En la Perla Del Oeste Una playa Es el lugar Perfecto Para la felicidad Todos recordamos Un verano En nuestras vidas Y en él Y en él Siempre hay una playa Dicen que las olas Traen lo bueno Y se llevan lo malo De la vida Para ver atardeceres De ensueño Playas de blanca arena Arenales protegidos Por su riqueza biológica Para dejar que el sol Nos acaricie El agua mansa Casi una piscina Es ideal para los juegos infantiles Niños y padres Pueden disfrutar Sin peligro Playas para la felicidad Junto al Parador Suri Hotelito El Ñandú Galáctico Camping del Cura Y cabañitas Para alquilar Por reservas Teléfono 099 233 666 Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos programas De la emisora El invitado hoy Es el contador Luis Freda Quien lo recibimos Como siempre Con muchísimo gusto Bienvenido ¿Cómo estás Luis? Buen día ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien Por suerte Bueno Con varios temas Ha sido Estos últimos meses De varias veces Que has venido Cada vez se genera Más expectativa También Porque hay Cuestiones que involucran A la audiencia Pero vamos a arrancar Por el tema Banco República Ahí va Estamos tratando De darle continuidad A los temas Y se nos van Solapando Entonces la idea Entonces la idea de hoy Es darle continuidad A todo lo que veníamos trabajando Y también ir viendo Qué genera interés En la gente ¿No? Entonces hace Hace un tiempito atrás No más de un mes Estuvimos hablando Del sistema financiero ¿No? Donde explicábamos Un poco Qué era Qué era el sistema financiero Que era un poco más Que el sistema bancario ¿No? Que básicamente Lo que hace Es conectar gente Que tiene excedente De dinero Con gente Que lo demanda O sea Depositantes Y gente Que toma créditos Y bueno Dentro de ese sistema financiero Que está regulado Por el Banco Central Hablamos un poco De los bancos ¿Sí? Vimos un poco Las altas tasas Que cobran los bancos Por los préstamos Vimos también Que los bancos Son pocos Son nueve ¿Sí? Dos públicos Y siete privados Si mal no recuerdo ¿Sí? O no Al revés Eran once Dos públicos Y nueve privados ¿Sí? Y bueno Y empezar a ir un poco Al corazón De lo que es El sistema financiero nacional Que es el Banco República Entonces Un paréntesis También Esto Hay que atarlo un poco Con el tema De que En la pasada rendición De cuentas El ministro Astori Manifestó Que Que se iba Parte del presupuesto Parte del incremento Presupuestal O parte de lo que Le estaba faltando Hablando mal y pronto Sí Se iba a cubrir Vía Eh Eh Aportes Que va a hacer El Banco República A rentas generales También Por otro lado Está el tema Del Banco República Estuvo Estás sufriendo Como una especie De De desguace Por decirlo de alguna manera Con el cierre De sucursales Con bajando Su nivel de atención Con sucursales Que deben ser De las pocas expresas En el mundo Que atiende Algunos días De la semana En algunos puntos Del país Sí Que a veces De haber zonas Donde Atienden el lunes Pero no el martes Una cosa En horario limitado En horario limitado Se va por teléfono A ver si estamos abiertos Sí Vos imaginate No sé Yo qué sé Si tenés un almacén Y abre el lunes Miércoles y viernes La gente Va a un día Está cerrado No mamá Va a otro De 10 a 14.30 Seguro Alguno un poco Un poco con ganas Se abre Te abre todos los días De frente Y te sacó Te agarró Tu propia clientela Porque cuando van Rebotan Entra Entonces te digo Esto será cierto O está hecho Por alguna razón Entonces Bueno Con el Banco República Básicamente Lo que vamos A ver hoy Un poco es Bueno Los bancos Manejan Un patrimonio Que es Relativamente Pequeño Respecto a todo El volumen Del negocio Pero su negocio Lo financian Vía los depósitos De la gente ¿Sí? Entonces Hoy por hoy También uno Cuando elige Un banco Debería elegir Aquel banco Que dice Si viene un temporal Aguanta Es eso Porque todos sabemos Que el negocio bancario Tiene muchísimo riesgo Entonces Un día puedes ir Y puedes ver una chapa En vez de un cajero Delante Como pasa en la Argentina Disculpe la molestia Ahí va Entonces Lo primero Que debería elegir Un banco Es por la solvencia Y la capacidad De devolver las cosas Que uno depositó ¿Sí? Entonces Bueno ¿Eso cómo se ve? Bueno Diciendo Bueno Si el banco Maneja plata Que recibe De los clientes ¿Sí? Y lo presta ¿Sí? O sea que a su vez Hace como una generación Secundaria de dinero Porque Todo lo que tiene depositado Lo presta más de una vez Porque no todos Los que reciben el préstamo Sacan la plata Al mismo tiempo Entonces Bueno Veamos cuáles son los números Del Banco de República A ver cómo anda En el patrimonio Cómo anda en su nivel De actividad Y bueno En los últimos Tomamos 2015 2016 2017 Y septiembre de 2018 Que es el último Dato disponible Que también acá Es Astori Generalmente Tiene Astori Murro Y los ministros Tienen la mala costumbre De trabajar con cifras Que no las brindan ¿Sí? Te dicen que el resultado Del Banco de República El 31 del 12 Del 2008 Fue maravilloso Pero no está disponible hoy Está disponible para él Está el de septiembre ¿Sí? Entonces Ahora está el de septiembre Ahora está el de septiembre Todavía no está el En el final Estamos en febrero Casi un semestre En febrero no Primero de marzo Primero de marzo Sí Estamos casi un semestre Casi un semestre Y no está el de diciembre Entonces Si no está el de diciembre Esperá cerrar el balance Definitivo Y publicá todo Eso sería lo razonable De forma que Para poder creerte Y creer en las estadísticas públicas Como se quiere Que todos creamos Tenés que hacer las cosas Pero elijo Y no tener Tú tus números Porque Lo máximo Sos un gobernante No sos un Un ser privilegiado Frente a los demás Entonces Para hacer uso De hacer anuncios De política económica Tenés que facilitar los números Pero fuera de esa crítica El Banco República En patrimonio Ha venido Creciendo En los últimos años ¿Sí? Esto básicamente Viene Por una mayor cantidad De préstamos Que está otorgando Los créditos Los depósitos Han crecido Pero a menor tasa Que los préstamos Bien Y lo que lo hace crecer Básicamente El patrimonio El Banco República Está haciendo Unas ganancias Importantes Que está teniendo Está teniendo ganancias ¿Sí? Continuas Durante todos los periodos Y eso se obedece Básicamente A las altas tasas A las altas tasas Que está cobrando O sea Presta caro Presta caro Porque el perfil Del Banco República Fue creado Por un banco Para fomentar La industria nacional La producción nacional Tiene un corte De banco de desarrollo O sea Tiene un corte De impulsar actividades Y si tú pones Una tasa muy alta Es muy difícil Emprender una actividad nueva O que algo Se mejore Entonces Eso ¿Dónde se ve? ¿De dónde ¿De dónde obtuvo La ganancia El Banco República? Eso se ve mirando Una cosa que llama El estado de resultado Sería como que se hace En un año Se cuentan Hablando mal y pronto ¿Cuántos goles hiciste? O sea ¿Cuántas ganancias tuviste? Y ¿Cuántos goles te hicieron? Y ahí pasa Raya ¿Y cómo terminó el partido? Dos goles arriba Un goles abajo Ahí va Entonces Los bancos tienen Dos fuentes De Dos lugares De donde conseguir Rentabilidad Unas a través De los préstamos ¿Sí? Que en eso hay que hacer El neto ¿No? Entre cuánto Cobro Si pago Yo qué sé Un montón de servicios Que un bancario Les puede decir Doscientos ejemplos más Entonces Esas son las dos fuentes Que tiene De ganancias ¿No? Y después Tiene un presupuesto fijo Que son los empleados Los alquileres De ahorro Ahora si tenés menos De tanto De tanto saldo Te cobran Una comisión ¿No? Tenés que tener Más de Tanta cantidad De dinero ¿No? Hay un caso Que vino acá Ángeles De un grupo De personas De personas Que hacían changas Estas dos fuentes De ganancias Por temas financieros Y por También por temas De servicios Que da el banco Y por el otro lado Tiene Todo el presupuesto Del banco O sea Los sueldos Los alquileres Las leyes sociales Los seguros Un montón de listas De gastos Que tiene Que tiene Que se vendría a ser Gasto fijo ¿No? Entonces Repasando Y para hacerlo Medio rápido Porque esto lo vamos a dejar abierto Para seguirlo trabajando En profundidad Sí Repasando esto Las ganancias financieras Que es el corazón Del negocio del banco O sea Lo que gana Por hacer intermediación Entre depósitos Y préstamos Ha venido creciendo Desde el 2015 2016 Y 2017 ¿Sí? Estamos hablando De que El margen financiero O sea El margen que tenía Por ese negocio Era 675 millones Después pasó a 750 Después a 840 Pero cuando empezó A operar Toda esta reforma Que se impulsó De cierre de sucursal Bajaron los ingresos Al banco república O sea Obviamente ¿No? Si vos Tenés menos sucursales Tus cajeros No funcionan Del todo bien Tu agrega de atención Es limitado Bajaron los ingresos O sea Que eso El banco república Está visto En los números Que regaló cancha ¿Eh? O sea Como que Se retiró De cierta cancha Y también Una cosa que pasó Es que Aquellos gastos Esos ingresos Esos costos fijos Que decíamos Que tenía Independientemente Abriera ¿No? Tenés que pagar Los sueldos Papá Eso también Se redujo O sea Que se está Viendo un recorte En el presupuesto Del banco Y el rubro Principal Que se está Recortando Son las remuneraciones ¿No? O sea Que No quiere decir Que los bancarios Capaz que estén Cobrando menos Sino que Hay funciones Que antes La hacía un bancario La función está El bancario O se jubiló O se redistribuyó Y no se repuso Y esa función La está haciendo alguien Que no debe ser Del banco Y debe Ganar Muchísimo menos Pero ¿Qué pasa? En los números Vos bajaste tus ingresos Bajaste tus gastos Jugaste a menos ¿Entendés? Hicieron menos goles Y vos hiciste Ah igual Gané por dos goles Sí pero gané Dos a cero Antes Capaz ganaba Cuatro a dos Pero eso Hay que leerlo con esto Porque yo También tengo A futuro Menos capacidad De 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 tirar mi banco A más Hacia la gente Más Tengo menos posibilidad De tener un banco Que 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 me incentive La producción nacional Si un día Consiguéramos a alguien Que lo Que le aplicara Una política De desarrollo De estar cerca De la gente De 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 dar un buen servicio Ya no va a tener Todas las sucursales Ni va a tener La posibilidad De hacer eso Entonces Ese tema Va a quedar abierto ¿Está? Pero básicamente O sea Porque acá podemos entrar A ver Bien que se recortó En ese dato De ingresos ¿No puede También estar afectando La pérdida de puestos De trabajo Que hubo en general En el país Que gente que cobraba Con tarjeta de débito Y que no está recibiendo salario Porque no está trabajando? Puede pegar las dos cosas Obviamente lo que tenemos Que siempre que nos hablan De economía Y eso está buenísimo Lo que decís Nada es por un solo factor ¿No? Siempre por un factor principal Y otros colaterales ¿No? Pero eso Seguramente esté pegando Que haya menos nivel de actividad Que el banco Tenga menos sucursales Y que el banco Le pasó Le pasó Parte de sus carteras Ya sea Para recuperarlas O para Hacer gestiones A A fideicomisos O a red pago O a hábitat O así sucesivamente Pero bueno Por ahí viene Pero queda abierto Queda abierto Le vamos a incluir también Lo de la bancarización obligatoria Cómo lo está aplicando Cómo lo está aplicando Dificultades que tiene la gente Exactamente Hacemos la pausa Día Internacional de la Mujer Trabajadora Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares Sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Concentración, marcha y acto Desde la esplanada de la Intendencia Hasta la Plaza Libertad Jueves 7 de marzo A las 18 y 30 horas Las mujeres uruguayas en la calle Exigimos Que nuestros derechos No queden en papeles Y discursos oficiales Sin respuestas reales Mujeres Intensas como estrellas fugaces Por trabajo, salario, educación Y aprobación del Plan Nacional De Vivienda Popular Y vence cada tempestad Yanqui, saca tus manos de Venezuela Construye en camino Nos encontramos el jueves 7 de marzo A las 18 y 30 horas En 18 y ejido Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Un vino BCP Al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos Del Parador Suri Solo en venta En la radio Siempre compras un vinito Que se llame Pulga Sur Clases de guitarra Con Walter Ceruga Niños y adultos Nociones musicales Canto popular Por consultas Llamar al 2480-8967 Juan Cabal 2297 Esquina Chiavari También clases a domicilio El domingo 24 de marzo Vanguardia Nacional Los invita a visitar La reserva Rodolfo Taliche En Florida Por pasajes Dirigirse a la sede Paisandú 1674 De lunes a viernes De 10 a 6 de la tarde Costo del pasaje 700 pesos Incluye Entrada a la reserva Son solo 44 lugares Salida a las 8 horas Desde la sede Los esperamos Si usted quiere Dejar de beber Es problema nuestro Si usted quiere Seguir bebiendo Es problema suyo Alcohólicos Anónimos Bransen 1956 Oficina 104 Telefono 2400 3501 Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos Programas de la emisora Mal repartida la riqueza Como dice la canción Que está poniendo Adriana Es verdad Y estamos nosotros Con el contador Luis Freda Que vamos a pasar A otro tema Yo creo que Muchas de las cosas Que nosotros decimos No son ciertas Porque decimos Que no hay trabajo Y todo el cierre De empresas Y fuentes de trabajo Que se cierran Pero dijo el ministro Que es el que sabe ¿No? El ministro de trabajo Dice que se habla De las que cierran Pero no se habla De las que abren Y habla de un crecimiento De empresas Bien Esto es un tema Preocupante De lo que dice Este ministro Preocupante De la solidez De su análisis ¿No? Lo primero que Yo quiero leer Lo que dijo Dice Cantidad de empresas De industria y comercio Registradas en Uruguay Creció 55% En los últimos 12 años Primero crecimos 300.000 Puestos de trabajo Y ahora se perdieron 50.000 Hay que decir Las dos cosas Porque además Nunca hubo tanta gente Trabajando en Uruguay Como estos años Estamos trabajando Para revertir Esta situación Bien Acá vamos a ir Paso a paso Primero ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Se quiere ver acá? Porque Yo no creo que A nadie le interese Demasiado el dato De las empresas Si son Él dijo Crecimos 55% Y después dijo Que se crecieron 55.000 Empresas Bueno Murro Diga más fácil Eran 100.000 Empresas de industria y comercio Ahora son 155.000 En 12 años Es eso el mensaje Claro Primero Después ¿Qué es lo que Quiere mostrar el ministro Murro? Que hay mayor Actividad económica Y que hay más empleo Que tendría que ser Lo que está queriendo mostrar Bueno Si hay más empleo Es muy fácil verlo Esa Tomamos el BPS ¿Sí? Y vemos la cantidad De cotizantes ¿Estamos de acuerdo? Se supone que es eso Lo que él habrá hecho Es eso Eso es en el empleo formal Al menos Podría Sí Pero Son los datos que él tiene Eso es en el empleo formal Bueno Llegó Ahí salta Lo que vos me decís Bueno Hay informalidad Bueno Estimémosla Pero estamos más cerca De la verdad ¿Sí? Yo cuando era chico Había un pastor Que decía eso Los números son los números Sí Había un pastor Que decía Estamos cerca de la verdad Ahí estamos más cerca De la verdad ¿No? ¿Sí? Entonces Eso es lo que quiere El ministro Murro Bueno Vamos primero a plantear Un poquito No es con este dato Que se ve eso Se ve con la cantidad De cotizantes Y corrigiéndolo Con Con la elevación Que hay De puestos en negros Que perfectamente Se puede hacer Porque se hace una encuesta Continua a hogares Y se tienen Una idea De cuánta gente Hay empleada Entonces Haciendo algún Mecanismo estadístico Se puede llegar Al número Perfectamente Segundo es Bueno Él habla De las Que se crearon 55.000 empresas En industria y comercio O sea Es un tipo de aportación Está mezclando cosas Es un tipo de aportación Tienes industria y comercio Rural Papá Papá ¿Sí? O sea Es un tipo de aportación Bueno Se crearon 55.000 empresas Yo le traté De traer un ejemplo Al ministro Murro Para mostrarle Que su número Es así Se cae En dos minutos Un astillero Naval Un astillero naval Es un lugar Donde viene un barco Y se repara ¿No? Se levanta dique Y se repara Cuando sacas un barco De la huelda Reparas todo lo que haya Que sería algo Que podría hacer Uruguay perfectamente En serio Entonces Porque la Trabajo a carpinteros Soldadores Torneros Mecánicos Electric Ingenier Todo ¿Sí? Peones Es algo Que abre Cancha Para un montón De gente Yo le digo Yo soy un astillero naval Y antes lo tenía Todo como empleado ¿Y qué empezaron a hacer Todas las empresas ahora? Ah ¿Vos sos carpintero? Abrite una empresa Ah ¿Tú sos tornero? Abrite una empresa ¿Tú sos Electricista? ¿Sí? Sí Abrite una empresa Y así sucesivamente Si agarran al carpintero Al electricista Al tornero Que no deben ser uno ¿No? Ponenle dos en cada puesto O sea Seis personas Antes vos tenías Una empresa ¿Sí? Con tal cantidad De trabajadores En industria de comercio Una empresa Ahora vas a tener Tu empresa Porque tenés que estar en cripto Más los seis Pasaste de una A siete ¿Creció algo? No creció nada La lista Creció la lista No creció nada Murro Creció como la anotamos Entonces su número Murro No está bien hecho Eso Me parece que la audiencia Lo debe entender Rápidamente Porque Pasa en todas las ramas En el periodismo Pasa Muchos periodistas Trabajan En un medio Porque se abren su empresa Si no No trabajan Entonces Ahora que Estamos en el tema Vamos a fondo ¿No? Claro ¿Esos son los monotributistas? Eso puede ser Que vos te pongas Como monotributista O que También te hablas Una empresa Claro Una empresa unipersonal A uno que lo echaron del trabajo Y entonces se pone él a pintar casas Y se tiene que abrir una empresa Una empresa Porque para facturar Para todo eso Tienes que estar registrado Ahí va Creció la forma que se registra Entonces Y que se cuente ¿Sí? Hay más inscriptos Pero no quiere decir Que haya más puestos de trabajo Entonces Murro Me está Me está Cantando una cosa Leyendo los datos Pero bueno Ya que estamos hablando Y que aparte en su discurso Hay que creer en las cifras oficiales Vayamos al anuario Estadístico del BPS Entonces El total de cotizantes Al Banco de Previsión Social Obviamente La gente en negro No está Vamos a tomar 2012 Y 2017 ¿Sí? En 2012 Eran un millón Doscientos cuarenta y cinco mil Más o menos Y monedas ¿No? En 2017 Un millón Trescientos Un millón Doscientos Sesenta y tres mil Un millón Doscientos cincuenta Un millón Doscientos sesenta y tres Crecieron trece mil Está bien Pero yo te digo una cosa Pa, pero subieron muchísimo Los empleos públicos ¿No? Sí ¿Estamos de acuerdo? Y entonces digo ¿Qué pasó Con la actividad pública? Pasó De doscientos Un mil A Doscientos Doscientos Treinta y siete mil O sea que subieron Treinta mil cotizantes O sea que ya Vemos que Subió más De lo que subió El total de cotizantes O sea que la actividad privada Bajó ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y no todo el mundo Accede a un empleo público ¿No? Claro ¿Sí? Entonces digo Bueno, vamos a ver Qué pasó en cada lado ¿Qué pasó en la construcción? En dos mil doce Eran ochenta y un mil puestos Cotizantes en la construcción Cotizantes en el BPS Hoy cincuenta y cinco mil Se hizo pedazo eso De ochenta Treinta mil menos Treinta mil menos Treinta mil de ochenta Sí Son cifras Más de treinta por ciento Cifras del BPS Ni siquiera las toqué yo Las traje yo Son del BPS Son del BPS Bien A veces dicen No, en el campo La gente se queja Que los terratenientes Bueno Vamos al laburante ¿No? Porque en el campo Claro Si hay una cosa Que el propietario No va a ser Que van a andar Riendo las vacas Ni bañando las ovejas Ni alambrando Bueno ¿Qué pasó en el campo? Pua, me está matando Porque estoy corto de vista Ya me acuerdo ¿Querés que te peste? No, no No, no En dos mil doce Buah, te quedando pegado 2012 eran ciento cuatro mil ¿Sí? En dos mil diecisiete Ochenta y seis mil personas ¿Sí? O sea que en el campo También Un veinte por ciento Un veinte por ciento Si vos pretendés en el futuro Hacer algo Algo en el campo Se te fue la gente Se te ¿Estás dejándolo? Están quedando los eucaliptos Nomás en las vacas La gente no está ahí ¿Sí? Pero pará Pero UPM va a traer Muchos puestos de trabajo Pero no creo que traiga treinta mil No la veo Para que traiga treinta mil Y que queden frijos Toda la vida Capaz que un mes Te viene todo el mundo Y después lo otro Digo bueno Si fuera así Como que creció Tan impresionante Lo que dice Los trescientos mil puestos Que habla Murro La actividad del país Tendría que ser otra Puedo crecer en trescientos mil Y bueno Agarremos los datos oficiales Que Murro quiere que estemos Firmen con los datos oficiales Bueno La tasa de actividad La tasa de actividad ¿Qué te dice? La cantidad de gente En condición de trabajar Respecto al total de la población Quienes no se están En condición de trabajar Los menores de catorce años ¿Sí? Eso En dos mil seis Era un sesenta por ciento De la población Ahora es un sesenta y dos Si hubiera pasado Lo que dice Murro El desempleo sería cero En este país ¿Sí? Entonces Las cosas que nos plantea El ministro Murro No tienen ningún Este comunicado Y que la presidencia Lo saque En la página de la presidencia Tiene muy pocos Para mí Muy poco sustento Y una última conclusión Que quiero hacer Es que en el mundo Ha pasado muchísimo esto De que se sacan Conclusiones con datos Y no se muestran los datos ¿Sí? Entonces Hoy por hoy Lo que está Lo que todo el mundo Está reclamando En muchas partes del mundo Es que las cosas Sean reproducibles O sea que Tú publiques tu análisis Y los datos De forma que nosotros Tres no podamos sentar Y hacer las cuentas Y chequearlo Ahora poniéndome Un poco del abogado Del diablo ¿No? Dale ¿Cómo llega Murro A esta cifra? O sea ¿Hay alguna manera De llegar a esta cifra Leyendo de manera Diferente Los números O haciendo otra cosa? Digo pensando en Yo me imagino Que un ministro Debe tener asesores Debe tener gente Que le dice Estos son los números Y que se deben de jugar Supuestos también Porque si es una mentira Grande No es según Cómo agarre los datos ¿No? A ver No ¿Sabés cuál es el tema? ¿Qué es lo que él dice? A ver Lo que él dice Es lo siguiente Sobre el total de cotizantes ¿No? Te habla Que en 2006 Eran 900 mil Y ahora son Un millón Doscientos mil Está bien eso Pero no quiere decir Que esa gente No trabajara ¿Y eso qué quiere decir? Que se inscribió ¿Me seguís? Sí Eso quiere decir Que yo antes Tenía una relación De trabajo informal Y la pasé a tener Formal Porque bajó la cantidad De informalidad Bajó la cantidad De informalidad Pero eso tampoco También Eso hay que leerlo Con cuidado Porque son distintos Periodos De la De la economía Esto es muy similar A la evasión fiscal Yo en un periodo Donde la situación No es caótica Ni de crisis Yo no evado Tanto ¿Está? Vamos por el grado No evado tanto En una situación Donde De crisis Donde estás ahogado Donde estoy ahogado La tendencia a evadir Es más alta La gente se puede Tratar de no pagar Y Y Y se pone la disyuntiva O pago todos los expuestos Todo 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 O sobrevivo Sí ¿Entendés? Se entra ese tipo De disyuntiva ¿Está? Entonces Lo que hay Es que la gente Por ejemplo La persona A Hacía trabajo Sin estar registrada En BPS Y ahora Pasó a estar Eh Registrada en BPS Ese es el número Que habla de los 300.000 Puestos de trabajo Y que se perdieron 50 O sea Es engañoso Comparar situaciones distintas Ahí va Se 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 formalizó la gente O sea Sigue trabajando La misma persona En el mismo puesto de trabajo Nada más que ahora Está registrado Ese puesto Y cumpliendo toda la normativa Que antes no lo estaba ¿Sí? Y también Crecieron 300 Y después bajaron 50 También ¿No? O sea que Esos 50 que se perdieron Son genuinos Dice Inés Los vendedores en los Somnibus Y cantores Son los nuevos empresarios Que dice Murro Y Javi del Cerro Manda un mensaje Buenos días Este Un saludo para todos Hace tiempo también Que no me comunico Soy medio así Medio Cuando puedo Me comunico Bueno Este Bueno Escuchando ahí Lo de Amigo Luis Fred La verdad que Impecable Como siempre Como toda la gente Que va ahí Este Y bueno Yo me siento Identificado Con lo de esto Que está hablando De los monotributistas Soy unipersonal Y este Bueno Tengo Lo que tengo ahí Hace 10 años Que es una cosa Ahí media mamarracho Porque la verdad que Es simplemente Por estar No más Es por las exigencias Que me llevaron a hacerlo Me compré un camión Y bueno Yo tuve años Sin pagar nada Y fue en el momento Mejor que tuve Ahora Lo que veo Es plata Mover para acá y para allá Pero para mí Me queda poco y nada Este Y bueno Y si Veía eso Con lo que hablaba De que El ejemplo El astillero Este Que hay que bueno En todas las cosas Así Hay que Hay que Ponerse ahí De empresario Como le dicen ellos Es un desastre Es un empresario En mi caso Lo que yo veo Por ejemplo Que esa empresa Este Que se ha venido Mitran Este Está desplazando A todo lo que es El transporte Porque Ya lo vimos Con la cuestión De la bebida Y Que era un gremio Súper fuerte Sin embargo No sé cómo hizo Que maniobre Y lo tocó afuera Y se pusieron ellos Y poco a poco Se están metiendo En todas las cosas Del transporte Los repartos La logística Todo ese Cuento Que hacen Y bueno En mi caso Es lo que me desplaza Para el costado Porque yo veo Lo que es reparto Con los camiones Poco y nada Y más Con las exigencias Que tienen Otra cosa Que también No les gusta Mucho Del tema Mirándolo Desde el punto De vista Económico Hay de cálculo Las monotributistas Pagamos Lo mío Yo más que facture Facture Tengo que pagar Lo mismo Entonces Tampoco Están muy De acuerdo De ellos También Y bueno Yo qué sé Esas son las cosas Las reglas de juego Que tenemos Pero bueno Igual no me sirve Para nada Porque ahora No tengo trabajo Y tengo que estar pagando Para mantenerla ahí Por si sale algo Y bueno Por si pago La jubilación También Pero bueno No sirve mucho Bueno Muy agradecido Por el espacio Un saludo Para todos Impresionante Muy grave Tenemos que hacer La pausa Estamos pasados Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos Programas De la emisora Bueno Impresionante El testimonio De este oyente Que escuchábamos recién ¿No? Una foto De la realidad Más cruda Sí Pero seguimos Bueno Vamos a cambiar de tema Porque teníamos el tercero Y así hacemos Todo lo que estaba agendado Era el tema De la canasta Escolar De artículos escolares El primero Primero de marzo De marzo Hoy ¿No? Sí Sí Que lo más importante De el primero de marzo No es lo que diga El señor Vázquez Si no es Que arrancan las clases Y que por ahí Tendrá que venir el futuro Y bueno Estábamos trabajando en ese tema Tuvimos que corregir un poco La propuesta Porque La verdad que Hay que tener claro Que el primero de marzo No era la mejor fecha Para iniciar las clases Por el tema De que Primero que nada Por el tema De los cobros De los sueldos ¿No? La gente No ha cobrado el sueldo Aún Y es difícil Afrontar Lo que es la canasta Y que Tampoco No en todos lados Tienen la lista De los materiales Que le piden Cada uno Entonces nadie Va a ir a hacer la lista Que nosotros planteamos Que va a estar muy cerca Sin saber Lo que piden los maestros Entonces básicamente Leo algunos artículos Para informar De que va la cosa Pero va de Estamos relevando Precios de crayolas Lápices negros Lápices de colores Bolígrafos Tijera de punta redonda Marcadores finos y gruesos Cuadernos rayados 48, 96 y 200 hojas Hojas de garbanzo Alguno capaz Que le viene nostalgia ¿No? Sí Te viene Cinta adhesiva La cuadernola No te da Papel de calco Hojas centimetradas ¿Sí? Hojas tabaré ¿Eh? Etiquetas Calzado Mochila Moña Hojas centimetradas Que son las cuadriculadas Las cuadriculadas Sí, sí Ahí va ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa más? Bueno Compás Bien Igual tenemos Y la túnica Y la moña Y la túnica Moña Sí, eso Túnica Moña Calzado Cartuchera Mochila ¿Sí? Esa tipo de cosas Que son ultra necesarias ¿No? Sí O sea, estamos viendo También que para empezar A estudiar Hay que tener las cosas Sí Es imposible Si no tenés los materiales O lo necesario Exactamente No Quedás afuera ¿Está? Entonces Tenemos dos Dos personas Que nos mandaron Muy prolijas En realidad Tenemos tres Sí Dos Vamos a tomar dos De ellas hoy Una que es de la zona De centro Acá del centro De la ciudad Otra de la zona De canelones Bien Y en el primer caso En la zona centro Nos está dando Que para iniciar las clases Que esta es una Algo básico ¿No? Puede ser que un maestro Le pida algunas Otras cosas Algunas otras cosas Yo qué sé Papel celofán Algún tipo Un diccionario Papel crepe ¿Eh? Algún libro Algún libro Que no te lo den O sea, estamos bien Siempre vamos a algo Que nos podamos poner de acuerdo Y no que entremos En discusiones Que no nos van a llegar Nos van a desviar la atención Ahí va En la zona centro Nos está dando Cuatro mil trescientos pesos Cuatro mil doscientos ochenta y siete Esta canasta básica Y siempre miremoslo A la luz de un Salario mínimo Que en la mano Sí Pasa apenas Los diez mil pesos ¿Sí? Para una Un hijo, ¿no? ¿Qué pasa si tenés dos? O tres ¿Sí? Entonces Que no pueden compartir túnica Que no pueden Sí, sí Nada pueden compartir Sí El cuaderno te va a salir cada uno Ahí va Y que también tendremos que pensar Que realmente está bueno Compartir, está bueno todo Sí Pues está bueno también Que tener las cosas Para que tu hijo estudie ¿Eh? ¿Entendés? Sí Si tenés tres O dos Bueno Pero poneles tres Son como trece mil pesos Sí Seis lápices Dos para cada uno Elijan el color Pártanlo en medio Cada día ¿Cuánto tenés que ganar? Para comprarle a los tres Sí Y no hablamos nada extra ahí Y arriba de los cincuenta mil pesos Fácil, ¿no? Sí, obvio Es la mano Ángeles Estamos hablando solo Para cumplir con lo básico De una escuela pública ¿No? Sí, sí Siempre estamos hablando De cuatro mil pesos por cada uno O sea Si solamente para arrancar Gastás cuatro mil pesos A eso tenés que sumarle los boletos Tenés que sumarle todo lo que significa Este Para un padre A veces Para hacer malabares Para trabajar con los niños Sin material Sí, obvio Y también Una de las cosas Que estaría bueno hacer Y vamos a intentar hacerlo No lo prometemos Hablar con algún maestro Sí Porque Hay que ver Porque Yo En mi época En mi situación Cuando era niño En una escuela pública No pasaba que la gente No fuera con las cosas Claro No pasaba ¿Está? Tampoco En una escuela ahí cerca Al Estadio Centenario No pasaba Pero Quiero ver Si eso no pasa ahora ¿No? Porque capaz que no nos estamos enterando Y van los niños Sin nada Y hay que ver También Si las canastas De materiales llegan Si son suficientes Todo ese tipo de cosas Hay que rastrear Bueno En la zona de Canelones En la encuesta Nos llenaron todo Se ve que mochila Y Y cartuchera No 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 compraron ¿Está bien? ¿No? No tienen que hacer la canasta nuestra Tienen que Llenan de nuestra canasta Bueno Ahí 3.400 pesos Sin mochila Sin mochila Y sin cartuchera ¿Sí? Y alguna cosita Compraron menos unidades O sea No son exactamente lo mismo Yo que sé En algún lado Compraron 12 6 lápices Negro En otros compraron 12 Algunas diferencias hay Pero estamos viendo Más o menos Cuánto nos cuesta Y cuántos son los precios De cada cosa Pero con 3.000 y algo Cubrió más o menos 3.400 Cubrió lo que precisaba Pero tampoco es que Cero ¿No? Sí, sí 3.400 Lo que le costó Así que si tuviera Dos o tres hijos Estaríamos Sí El problema No cambia En una forma Importante Bueno Tenemos que ir redondeando Y terminando Es impecable Le pegamos Cómo se nota Que es contador Aporto como pymes En enero Sube el BPS Pasé de 5.203 A 5.706 Porque no andan Con chiquitas Para aumentar Ahora estoy solo yo Una persona Es un almacén Daniel se jubiló El esposo Mi hija cumplió 18 años Por lo que no tiene Ni fonasa Ahora sube el ómnibus Y sigue el baile Para que te hagan un detalle En ese Cuando te das en el número 5.200 5.700 Sí Eso Un 10% ¿Te das cuenta? Ahí ves que las cosas No, que todo por debajo De la inflación Mirá como no Sí Ángel de Paso Carrasco Nos manda una lista De precios Que no es de artículos escolares Son de un mayorista Pero hasta a mí me asombra Dice alguien que se dedica a eso Por ejemplo El costo del agua De 600 gramos 36 pesos Y era 32 En un país con tantas reservas hídricas Bueno Y otro Manda una lista larga Que te la vamos a pasar De la cantidad de root nuevo Dice En una reforma que efectuamos En el 2013 Trabajaron las siguientes empresas Un tasador del banco Las arquitectas Dos personas El constructor Seis personas El subcontratista Pintor Electricista habilitado Instalador eléctrico Sanitario Instalador sanitario Volquetas Andamios Pintor Cable Aire acondicionado Carpintero Inspección De contrato de BPS Gestor de la intendencia Catastro Etcétera Fue una obra mediana Llevo siete meses Ahí Las empresas del gobierno Y los costos administrativos Saludos Alberto ¿Qué tal? Dice 16 root Más algún informal En la limpieza final O sea que antes lo hacía una única empresa ¿No? Y ahora son 16 Entonces ahí están los números del murro Gracias Gracias por haber venido Contado Luis Freda Ya se siente La radio diferente Mil voces de la gente Que cree en mi país Un abrazo de esperanza Una voz que no se calla Una historia sin final Si querés integrar La gran familia De la Centenario Llama al 0908 5036 Y colabora con 50 pesos Por única vez Para que la voz De la imprescindible Nunca se calle CX36 Centenario La radio imprescindible Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abroncá En Médanos de Solimar Avenida Yanatacio Kilómetro 27800 Teléfono 2696 6006 En Montevideo 26288010 Envío sin cargo No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Solimar En Turil Incorporamos constantemente Servicios Unidades Y mejoramos la información Que usted recibe Para facilitar su uso O sus contactos Con nosotros Ese Es el objetivo De nuestro trabajo Atenderlo cada vez mejor Turil Usted sabe Usted conoce Promoción imperdible De Óptica Río En este mes Comprando un par de lentes Multifocal Llevas otro par de regalo Comprando un par de lentes Monofocal También llevas otro par de regalo Vení a Óptica Río Te esperamos en 18 de julio 921 Esquina Río Branco Teléfono 296913 Nos encontrás también En OpticaRío.com Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo e interior También traslados Si necesita ir A lo de un familiar Amigo O al médico Llame a Román Al 093 722 271 Contamos con cómodas camionetas Para 6 personas Y también lo llevamos Con su mascota Precios especiales Para viajes frecuentes A donde sea A donde sea Román lo lleva Llame al 093 722 271 No se olvide 093 722 271 Suat es más que una emergencia Por eso te da más que un descuento Afiliate pagando con tarjeta de crédito Y además de un mes gratis Y dos meses al 50% Te regalan dos consultas Con especialistas al año Más fácil Más rápido Más beneficios Suat Contigo Con todo Cobertura parcial de asistencia médica Válido para nuevos socios No aplica con otras promociones Miranda, Machín y Asociados Estudio jurídico Notarial y Contable Especialistas en reclamaciones laborales Accidentes de tránsito Sucesiones Pensiones alimenticias Reconocimiento de uniones concubinarias Identidad de género Consulte por el 2-402-4829 O 099-4894-94 Si estás cansado o cansada De que se te rompa el celular ¿O ya lo tenés roto? King Sale te lo soluciona Protectores tipo armor TPU Vidrios templados 3D Líquidos con brillos También parlantes 2.1 Auriculares Manos libres Y lentes de realidad virtual Todo esto y mucho más Lo podés encontrar en King Sale Convención 1378 Teléfono 2900-9417 O 098-975-419 De lunes a viernes De 10 a 19 horas No te olvides de pedir tu descuento Mencionando a la Radio 36 Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos programas De la emisora Bueno, vamos al contacto con Plinio Arruda Sampaio Jr. Plinio, ¿cómo estás? Muy bien Lo escucho bien Perfecto Bueno, Plinio Lo primero que nos gustaría conocer Es tu opinión Es tu análisis Sobre esta visita De Juan Guaidó El Bueno, quien dio Una especie de golpe En Venezuela Al presidente brasileño Justamente Jair Bolsonaro En las últimas horas Que generó una repercusión interesante A nivel de lo que está buscando Guaidó De respaldos a nivel latinoamericano Sí, yo creo que Bueno, la visita fue un factoide Una operación de propaganda Que creo que le resultó Mal aquí en Brasil Porque no unificó Ni el gobierno de Bolsonaro Y principalmente Irritó mucho La cúpula militar brasileña Que Que no le gustó Que este señor Tenga sido recibido Con estatuto De De jefe de estado Y que manifestó Públicamente eso Entonces yo creo que Digamos Del punto de vista objetivo Fue un tiro en el pie Que dio Digamos El conspirador Venezuelano Bien Y en el caso De De Brasil Esto Tuvo repercusiones Importantes Secundarias Que En la agenda Informativa Mira Una importancia Secundaria No le dieron En realidad Mucha pelota Fue Asumido Más o menos Como una especie De excentricidad Del presidente Bolsonaro Y de una actitud No del estado Pero si del presidente Esto se nota Por la manifestación Muy 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 clara De los militares Brasileños De desconforto Y Y Y de Digamos De disgusto Con este tipo De actitud Que hizo el presidente La realidad Es que En el caso De Venezuela Los militares Brasileños Están con una posición De bastante cautela Y Y asumen Como interlocutor En realidad El contacto Directo Con los militares Venezuelanos Entonces Por mientras Yo creo que Fue una actitud Del presidente Y no una actitud Del estado Brasileño Efectivamente Bien Y en la frontera Brasil Venezuela ¿Qué está ocurriendo? Del lado brasileño Me refiero ¿No? Porque se ha hecho Mucho énfasis En el lado De la frontera Con Colombia Pero está tranquila La frontera Hay tránsito Normal Yo sé que había Una orden De parte de Venezuela De un cierre De fronteras Pero ¿Qué sucede? ¿Cuál es el clima En el norte brasileño? Mira Diego Yo no tengo Información precisa Sobre esto De los últimos De la última semana Lo que yo Sí tengo Información Es que hay Una crisis social Muy fuerte Ahí en Roraima En la frontera Por el aflujo De muchos Venezuelanos En situación Muy muy Digamos Depauterada Y la absoluta Incapacidad Del gobierno Brasileño De tener una Política Para recibir A esta gente Y abrigarla Entonces Hay una tensión Fuerte Pero es una Tensión social Del punto de vista Fronterizo De Digamos De rivalidades Nacionales Por lo menos Por la gran prensa No hay Información Alguna Sobre eso Lo que quiere decir Que no es No debe estar Ocurriendo Nada de muy Importante Pero Puedo Investigar Después con los Compañeros Que viven ahí Para ver Lo que hay De real Yo creo Que debe estar Más o menos Tranquilo La realidad Es que el ejército Brasileño No tiene La menor Disposición Y ni Y ni Siente Ninguna Motivación Para Tener Alguna Actitud Digamos Bélica Con Venezuela Plinio Te saludo Y abordando Otro Aspecto De la realidad De estos días De Brasil Es el comienzo La puesta En marcha De escuelas Denominadas De gestión Militar Que fue Uno de los Anuncios Que hizo Bolsonaro En la campaña Vemos una imagen De Bolsonaro Rodeado De niños Con boinas Y Como uniformes De escuela Militar Precisamente Buen día Hernán Bueno El gobierno Bolsonaro Es un gobierno Extraño Porque todavía Sigue en campaña Electoral Y El presidente Es un poco Adicto A noticias A hacer Digamos A sacar fotos En situaciones Que para él Es simbólica La realidad Es que no hay Nada efectivamente Sobre este asunto La última noticia Más importante Que hubo Sobre educación Fue La información De la decisión Del ministro De la educación Que es un ministerio Muy muy importante En Brasil Es el segundo Mayor ministerio En términos De presupuesto Que Decidió Que todos Los niños Tenían que Cantar El himno Nacional Hacer una Declaración Leer una Declaración De Bolsonaro Y filmar Esto Y mandarle Al ministerio Que iba a Deriguar Si esto Se hacía Bueno Es una tontería Tan monumental Que el ministro Ya tuvo que decir Que se equivocó O que los problemas Operacionales Son grandes Y bueno Que la declaración De Bolsonaro No era necesaria No era necesaria Leerla En fin Retrocedió Todo lo que Lo que había dicho Porque es una Lecera De tamaña Magnitud Que Nadie lo iba a hacer Lo que si fomentó Fue que los niños Empezaron a filmar Sus escuelas Hechas en pedazos Donde falta Todo Y mandar El video Para los Los canales Del ministerio De la educación Entonces Eso es lo que pasa De real Lo demás Es el El presidente Digamos Bajulando No sé Cómo se dice En español Bajulando O sea No sé Si esta palabra Existe Pero Tratando de agradar De una manera Muy muy servil A su base Derequista Pero sin Política real Alguna Se daba Como vos decías Esto de las escuelas Por un lado Y por otro Lo de Ese intento De Que se cantara El himno Y se filmara Pero esto De las escuelas Si Está en marcha Va hacia adelante Digamos Si Va adelante Pero no es una cosa Macífer Son cosas Tópicas Y él lo hace En un lugar Aquí En otro lugar Aquí Y no tiene Ningún impacto Real Del punto de vista Educacional O sea No hay ninguna Política En relación a esto Hay una plata Que se da Y que se monta Se construye Una escuela Aquí Se abre otra escuela Allá Pero en escala Absolutamente Insignificante Para Del punto de vista Objetivo La única Significancia Es que Él hace Política Y dice Que entonces Está haciendo Escuelas militares Como había dicho En la campaña Buen día Plinio Es como que Sigue en campaña Decías Vos Y es cierto Está como en campaña Permanentemente Pero Acá por lo menos No hay noticias De Brasil Por ejemplo El gobierno Tomó tales medidas En la economía ¿Qué pasa en la economía? No se escucha Absolutamente Nada De este lado Buen día Ángeles Bueno Ayer Salió El dato Del crecimiento Económico De Brasil En 2018 Y si no estoy Equivocado Llegamos a conversar Sobre este asunto En el Inicio del año Pasado ¿No? Del 18 Donde Se vacía Mucho Se Decía mucho En la prensa Que ahora El gobierno Sí Y achuntaba Y que la economía Iba a recuperar Conclusión La economía brasileña Creció 1.1% O sea La misma cosa Que había crecido En 2017 Después de dos años De caída De casi 4% En cada año O sea La economía brasileña Está en nada Eso te iba a preguntar ¿Qué quería decir? Que crezca 1.1 El año pasado Y este Quiere decir Que está en nada Quiere decir Que está en nada Quiere decir Que cayó 4 En el 16 Perdón En el 15 Después cayó Más 4 En el 16 Ahí quedó Estabilizado En uno Con todas Las maniobras Que hicieron Que el gobierno Hizo Para meter Plata En la economía ¿No? Y para hacer Que lo que Soltar Algunos Algunos fondos Que permite A los trabajadores Aumentar A corto plazo Su capacidad De gasto O sea La economía Está instagnada Todas las informaciones Macroeconómicas Del desempeño De la industria Mismo de la agricultura Que hasta entonces Iba bien Todo está parado Entonces la economía Brasilien Está parada Estos años dicen Que ahora va Y yo creo Que va a continuar parada Bien Ya tendríamos Que ir redondeando Pero se viene El carnaval Empieza El carnaval Sí Empieza El carnaval Entonces ahora Brasil va Va a encerrar Para Para fiesta Ahí está Y Y reempieza Digamos Cuando termine El carnaval Lo que es importante Sin notar En el carnaval Y yo sé Que Radio Centenario Es buenísima En música brasileña Son Algunos Zambas Enredos Que son Las músicas De los grupos De carnaval Que son Varias Serán De protesto Muy muy fuerte Contra No contra Bolsonaro Exactamente Contra la situación Social Y algunas Lindísimas Yo sé Que El departamento De música Del Radio Centenario Quede atento Porque van a haber Cosas Buenísimas Y socialmente Interesantes Porque revela Lo que está En la alma Del pueblo Brasileño ¿Alguna Específicamente Recomendada O busquemos Que vamos a encontrar Seguro Hay Hay una Que si no estoy Si no me engaño Es de Manguera Sí Por Mariel Franco Exactamente Esta ya está Creo que hay Una u otra Pero si hay Yo les mando Por Whatsapp Para que la socialicen Con los amigos Uruguayos Ah muy bueno Muy bueno eso Muy bien Muy bien Plinio Como siempre Un gusto hablar contigo Vamos a seguir atentos A lo que ocurre Allí también En Carnaval Y estas No sé Comunicaciones Populares Esta cultura Siempre Tan importante Para el Brasil Y para Latinoamérica Que transmite cosas También Y que permiten Ser resorte De lo que pasa A nivel Del pueblo Un abrazo grande Y quedamos contactados Ok Un abrazo A todos los amigos Uruguayos Y nos vemos La próxima semana Y feliz carnaval Para vos también Muchas gracias Gracias Chao 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 Día Internacional De la Mujer Trabajadora Tienen mil palabras De consuelo Son nuestros pilares Sosteniendo el cielo Son madres Amigas Hermanas Contagian Sus ganas De luchar Concentración Marcha Y acto Desde la Esplanada De la Intendencia Hasta la Plaza Libertad Jueves 7 de marzo A las 18 y 30 horas Las mujeres uruguayas En la calle Exigimos Que nuestros derechos No queden en papeles Y discursos oficiales Sin respuestas reales Mujeres Intensas como estrellas fugaces Por trabajo Salario Educación Y aprobación Del Plan Nacional De Vivienda Popular Y vence cada tempestad Yankee Saca tus manos De Venezuela Construye en camino Nos encontramos El jueves 7 de marzo A las 18 y 30 horas En 18 y ejido Son madres Amigas Hermanas Contagian Sus ganas De luchar Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Un vino BCP Al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos Del Parador Suri Solo en venta En la radio Las energías renovables No solo son una forma De disminuir las tarifas Son el comienzo De un nuevo proyecto de vida Acérquese a nosotros Consulte a Ventisol Al 098 341 357 Cerrajería Revelo En Nuevo París General Hornos 5131 Y Tampico Atención 24 horas Teléfono 091 203 095 Su tranquilidad No puede arriesgarse Con juegos de palabras Recuerde Planes previsionales Hay muchos Pero previsión Hay una sola Previsión Cobertura integral De servicio fúnebre Seguridad y respaldo Cuando más se necesitan Afíliese por el 0881 60 Y súmese a la mayoría Sonreí Ahora podés Consultorio dental Doctora Paula Monteblanco Y laboratorista dental Federico González Rayos X Laboratorio propio Convenios con asistencia integral Ministerio de Salud Pública Fondo Social de la Construcción Trabajos garantidos José Serrato 3651 Teléfono 215 0757 Urgencias 094 153 880 Y mencionando a la 36 La primer consulta Gratis Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos Programas de la emisora Estamos a punto de Establecer contacto Con Daniela Garat Que entre otras cosas Es arquitecta Docente de la Facultad de Arquitectura Diseñadora Diseñadora Y la llamamos Además de por Para conversar con ella De diferentes temas Porque ha sido La encargada Del diseño Del afiche Para la marcha Del 7 De marzo Por el Día Internacional De la Mujer Lo cual Ha generado Obviamente En todos los compañeros Y compañeras Una alegría Porque es de una Calidad De una calidez Y de una profundidad Del afiche Que conmueve Que nos generó a todos Realmente Muchísima fuerza Bueno Y tenemos a Daniela Garat En comunicación Precisamente Para hablar de esto Y además Aprovechar ya Para ir convocando Porque es el viernes Que viene El jueves Que viene El jueves 7 Que se va a estar Haciendo la marcha Buen día Daniela ¿Cómo andás? Bueno Buenos días Ángeles Muchas gracias A ustedes Por entrevistarme La verdad Que es una emoción No lo esperaba Y un orgullo Para mí Bueno La verdad Que la afiche Además Está precioso La afiche Porque bueno Hay que verlo Esto uno no lo puede contar Tienen que verlo Los que no lo vieron Y lo van a ver En estos días Lo van a ver Mucho en la calle Lo van a ver Pero es sencillo Es muy sencillo Y las protagonistas Son las mujeres Con sus banderas Mujeres además Algunas con algunas características Por más que son unos pocos trazos Refleja mucha cosa Contanos un poco De cómo concebiste Qué tuviste en cuenta Para hacer este afiche Para diseñarlo Mira Este En realidad Me alegra Que el afiche Transmita Es exactamente Lo que quiso transmitir ¿No? Es un afiche Donde Tal vez yo Yo te contaba Que me veo reflejada ¿No? Las mujeres Somos fuertes Somos luchadoras Somos las que llevamos La vida adelante A lo largo de la historia De la humanidad Pero Somos mujeres Somos Delicadas Somos solidarias Somos femeninas Somos madres Y tenemos Y tenemos esa capacidad De unirnos Entre nosotras Por naturaleza Para apoyarnos Y cuando me pidieron Hacer este afiche Lo primero que me surgió Fue eso ¿No? Tratar de Demostrar esa calidez Que tenemos como mujeres Y esa fuerza Para generar los cambios ¿Verdad? Exactamente Y Y Y esas actitudes Las mujeres Somos Obreras Las mujeres Somos madres Las mujeres Somos amas de casa Las mujeres Somos profesionales Las mujeres Somos maestras Somos administrativas Las mujeres Ocupamos todos los lugares De 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 esta vida Y Y Yo sentía Que Que había Que 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 Tenían que quedar Reflejadas En esa unidad ¿No? En ese abrazo De 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 Ellas Que Que se dan En En ese primer plano ¿No? Avanzamos Y avanzamos Porque estamos juntas Y porque nos fortalecemos Como colectivo ¿Verdad? Exactamente Además Fue muy interesante Ahí uno ve En la práctica el papel de la propaganda, ¿no? ¿Cómo entusiasmó a las compañeras? Donde, no sé si lo has visto, pero este año hay mucha más presencia juvenil en esta convocatoria y en los preparativos. Anoche hubo una jornada que nos mandaban las fotos y nos contaban. Estuvo preciosa, de mucha fuerza, ¿no? Un poco es eso también, ¿no? Mi hija participa, ella es como la que agita en la casa y provoca, y uno las ve a las chiquilinas trabajando y uno que ha pasado toda la vida militando y luchando por estas cosas, y las ve a las chiquilinas con ese entusiasmo y esa alegría, ¿no? Y esa organización tan magnífica que lograron para organizar con tanto cariño este acto que un poco es transmitir eso, ¿no? Esto es para ellas también, ¿no? Es mostrarnos de otra manera, ¿no? Es un poco el papel de la propaganda. Estamos viviendo en tiempos muy duros en este planeta y yo siento que si la mujer fuera la... Tal vez un pensamiento propio, ¿no? Pero uno vive su casa y sus cosas y decir, bueno, si la mujer fuera realmente la que pudiera conducir estos cambios, qué diferente sería nuestro planeta, ¿no? Sí, sí. Algunas la dejaríamos... Alguna mejor que ni pruebe, ¿no? ¿Vos te imaginás? Alguna. Alguna. Vamos a no nombrar ninguna, pero... Alguna que ni pruebe. Exactamente. 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 Bueno. Esta chiquilina, ¿no? Tanto cariño. Y bueno, lo que quise es transmitir eso, ¿no? Esa calidez, en primer lugar, y que uno puede avanzar y luchar y defender sus derechos como colectivo sin perder la ternura, como te decía con la frase del Che, ¿no? Cuando yo dibujaba esto me venía esa frase del Che de que hay que endurecerse en estos tiempos difíciles, pero no perder la ternura jamás. Claro. Que es lo que nos transforma en ser humanos, ¿verdad? Y lo que nos permite ver otras cosas. Sí, sí. Daniela, algo que tiene el dibujo, que no siempre se logra, es que tiene movimiento y se muestra el avance. O sea, es algo que se te viene, más allá de que, obviamente, acá estamos poniendo nuestro ojo, ¿no? O sea, el dibujo es algo que es una imagen estática, pero muestra un movimiento y movimiento hacia adelante, lo cual también es una manera muy enriquecedora de ver lo que va a pasar el 7. Exactamente, exactamente. Convocando a este acto, ¿no? Este acto que nos respeta como mujeres, este acto clasista, este acto en el que queremos dar ese salto, ¿verdad? Y profundizar en nuestro avance y en nuestra lucha y en nuestros logros y verlo reflejado aquí, ¿no? En este acto donde van a participar una cantidad de organizaciones que realmente impulsan estos cambios, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, es un movimiento que viene avanzando y, bueno, si se vio reflejado es justamente eso, ¿no? Un movimiento que cada vez se nutre más de más mujeres y que avanza, ¿no? Y que avanza en busca del camino, ¿verdad? Y se le puede seguir buscando, además, mensajes a este dibujo, porque vos ves la primera fila van las mujeres unidas, ¿no? Tomadas entre ellas, atrás vienen las otras, los puños levantados, una de las que va en la primera fila va con el hijo. O sea, ahí dice mucho, dice mucho. Pero sobre todo queríamos, de alguna manera, largar toda esta convocatoria que vamos a estar. Y una parece ser una adolescente, ¿no? Una adolescente. Allá al fondo se una con un pañuelo en la cabeza que ya aparece otra mujer diferente. Por eso, está muy lindo. Y largamos, de esta manera, la convocatoria para el 7, que esperamos nosotros. Va a haber otra jornada de propaganda, después vamos a dar los detalles. Pero que contagie ese espíritu, ¿no? Para esta convocatoria y para la expresión después en la calle, que va a ser el mismo 7, y que va a liquidar la marcha con oratorias de todas las organizaciones que estén, cortitas, pero que cada una va a decir allí su verdad, ¿no? Y su denuncia. Así que lo que queríamos era eso, ¿no? Y que supieran quién había hecho este afiche, que era Daniela Garat, que tenés esta trayectoria que decía Diego antes de empezar. Y que, bueno, de todas te mandamos el agradecimiento, el reconocimiento también. Por esto que además fue rapidísimo. Fue rápido. Viste, yo tengo siempre una frase, yo soy profesora y tengo una frase que siempre le digo a los alumnos, ¿no? La diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal es simplemente el cariño que le pongas a hacerlo. Y bueno, era necesario mostrarle un camino y era necesario provocar esta alegría, ¿verdad? Era necesario provocar este entusiasmo y darle el apoyo a todas estas mujeres que estamos avanzando juntas en el camino de los cambios que necesitábamos. Muy bien, muy bien. Daniela, un abrazo grande. Te mandamos desde acá y seguramente nos seguiremos encontrando, pero el 7, obviamente, nos veremos en la calle. El 7 nos vemos allá. Y muchísimas gracias por haberme permitido este pequeño espacio para, además de transmitir la imagen, transmitir otros contenidos detrás de la imagen. Cómo no, cómo no. Muchas gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Daniela Gara, entonces la diseñadora de este afiche, que lo van a ver muchas, las redes andan hace rato, pero lo van a ver por muchos lugares, de aquí al 7. Mujer revolucionaria, me gaste tu trabajo por tu convicción, que es luchar por tu nación, y es tu fuerza la que impulsa día a día la revolución, tu gallardía la que inspira a ganar la liberación. ¡Qué revolucionaria! Te enfrentaste a las balas sin miedo a morir, invitando a resistir. No hay en el mundo más belleza que una mujer al combatir no sos costilla, sos cabeza y corazón del porvenir. ¡Qué revolucionaria! Sos el grito de Arlenziú, el cañón de Rafaela y el río San Juan. Vos sos el puente donde se abraza el respeto y la equidad, tu lucha es luz donde se alzan nuestros sueños de libertad. Chandi Rodríguez es la que está cantando Nicaragüense. Es la que está cantando Nicaragüense. Sos el ejemplo vivo de lucha y dolor, milenario es tu clamor, no hay quien doblegue tu entereza, siempre avanza sin temor, y dar la vida no te pesa, siempre te entregas con amor. ¡Qué revolucionaria! Ya se siente la radio diferente, mil voces de la gente que cree en mi país. Un abrazo de esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final. Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Concentración, marcha y acto. Desde la esplanada de la Intendencia hasta la Plaza Libertad. Jueves 7 de marzo a las 18 y 30 horas. Las mujeres uruguayas en la calle exigimos que nuestros derechos no queden en papeles y discursos oficiales sin respuestas reales. Mujeres intensas como estrellas fugaces. Por trabajo, salario, educación y aprobación del Plan Nacional de Vivienda Popular. Y vence cada tempestad. Yankee, saca tus manos de Venezuela. Construye en camino. Nos encontramos el jueves 7 de marzo a las 18 y 30 horas en 18 y ejido. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Las energías renovables no solo son una forma de disminuir las tarifas. Son el comienzo de un nuevo proyecto de vida. Acérquese a nosotros. Consulte a Ventisol al 098-341-357. Cerrajería Revelo, en Nuevo París, General Hornos 51-31 y Tampico. Atención 24 horas, teléfono 091-203-095. Su tranquilidad no puede arriesgarse con juegos de palabras. Recuerde, planes previsionales hay muchos, pero previsión hay una sola. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Afíliese por el 0800-8160 y súmese a la mayoría. Sonreí, ahora podés. Consultorio dental. Doctora Paula Monteblanco y laboratorista dental Federico González. Rayos X, laboratorio propio, convenios con asistencia integral. Ministerio de Salud Pública, Fondo Social de la Construcción. Trabajos garantidos, José Serrato 3651, teléfono 215-0757. Urgencias, 094-153-880. Y mencionando a la 36, la primer consulta, gratis. Seguimos compartiendo notas y entrevistas realizadas en distintos programas de la emisora. Bueno, nos vamos, como decíamos, hacia Mercedes. Nos vamos con el encuentro con el contador Dardo Arigón. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contentos de recibirte, por supuesto. Muy bien, igualmente. Bueno, mirando acá, que estaba mirando las aguas recreativas en el departamento de Soriano, con varias playas en las que no se pueden bañar, no se recomienda, dice, higiene y medio ambiente de la intendencia de Soriano. O sea que tampoco se salva Soriano de estos líos que estamos teniendo. Imagino el turismo ahí como andará. Ah, sí, seguro. Está totalmente limitado el turismo. Pero tenemos que aclarar que cuando se inhabilita una playa es porque visiblemente hay presencia de algas. O sea que hay islotes verdes que en realidad son colonia de algas, porque cada alga en particular es microscópica. O sea que cada alga no se ve. Tiene que haber mucha cantidad para que se formen esos islotes verdes. Y acá en las playas de Mercedes ha ocurrido que han puesto duchas para que cuando la persona salga del agua se duche y elimine el agua que tiene del río. Qué terrible. O sea que vemos la diferencia que hay porque el río Negro en algún momento se decía que eran aguas medicinales. O sea que era muy saludable bañarse en el río Negro. Y llegamos a este extremo, ¿verdad? Claro, claro. Que además está afectando al turismo en todo el país, ¿no? Sí, exactamente. Porque si bien es un problema que afecta a la salud, la salud en sí tiene consecuencias sobre la economía. Porque tiene un mayor costo para mantenerse, para resolver los problemas. O sea que tiene consecuencias económicas. Pero sobre esto tenemos que aclarar, porque en estos últimos días se ha dicho que las algas se reproducen y se favorece la reproducción por la presencia de nitrógeno y fósforo de la fertilización. Sí. Lo cual es cierto. También otro elemento que favorece la reproducción es el calor, el agua que no corre, o sea que se estanca justamente sobre las orillas. Pero hay otro elemento que favorece la reproducción de las algas y son los residuos cloacales. Los residuos cloacales tienen materia orgánica que favorece el crecimiento de las algas. E inclusive dentro de los residuos cloacales van detergentes que tienen fósforo y que también favorecen el desarrollo de las algas. Sí, sí. Y eso Uruguay tiene una... Es muy clara la información de que las aguas cloacales van directo a las corrientes de agua. Bueno, en Uruguay la tradición es que los residuos cloacales se viertan en los cruces de Montevideo, Maldonado, Rocha. También eso está potenciado porque en las zonas balnearias hay pozos a los que van los residuos cloacales y eso se filtra hacia la playa. El agua que salta y que ellos respiraban de ese lago que tenía lleno de bacterias lo contaminó y le afectó el sistema respiratorio. Mirá vos. E inclusive un caso más reciente es el de una niña que se bañó en el arroyo Carrasco, en la playa Carrasco, cerca del arroyo Carrasco, que tuvo un problema de salud. Fue a Buenos Aires, lo investigaron, terminó con trasplante de hígado. Cierto. Enviaron al hígado a Europa a que lo estudiara y detectaron que era una contaminación por cianobacterias. Qué brutal. Ahora, uno se imagina, la gravedad de esto es la salud humana, ¿no? En el turismo como consecuencia y en la pesca también. En la pesca, en el caso de los ríos, los animales toman agua en los cursos de agua. Bueno, o sea que tiene consecuencias sobre toda la economía. Exactamente. Es un problema serio que debe de ser tratado como problema serio. Exactamente. Bueno, para seguir ya con otro tema, ya que estamos con la economía, el déficit fiscal. Yo no sé si Tabaré Vázquez anoche, en ese larguísimo discurso, habló del déficit fiscal, pero hay que hablar del déficit fiscal, ¿no? Bueno, sí, es una de las variables macroeconómicas. Ahora, en realidad las variables fundamentales que se manejan en Uruguay, que son determinantes, el déficit fiscal, el producto interno bruto, la inflación, el desempleo se toca colateralmente, porque son cuatro o cinco variables que se entiende que son fundamentales, pero que en el fondo no van a cambiar la realidad de los más desposeídos, es decir, los que no tienen trabajo, los que no tienen alimento, los que no tienen vivienda, no resuelven esa realidad. Entonces, en el fondo, con el estudio y la variación de las cifras en un 1%, en un 2%, nos mantienen entretenidos y pasamos de estar mal a estar bien, pero sin cambiar la realidad de fondo. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos que tiene el gobierno y los ingresos que tiene el gobierno. Es decir, hay déficit fiscal cuando el gobierno tiene más salidas de dinero que entradas de dinero, ¿verdad? Sí. Eso es el déficit, allí ocurre el déficit. Y el déficit es consecuencia del déficit de empresas públicas y otras instituciones. En este caso particular, queremos poner sobre la mesa el tema del déficit del BPS. Sí. Que es de más de 600 millones de dólares al año. Ese es déficit de BPS. El BPS, en realidad, no debería de tener déficit, porque hay una suma de aportes de los trabajadores que van directamente a la SAFAP, pero que deberían de ir al BPS. O sea que, si el dinero de la SAFAP no fuera ella y fuera el BPS, el BPS no tendría déficit. Entonces, el déficit de BPS le está sirviendo en este momento a las autoridades para decir que el BPS tiene que recaudar más y con eso aumentar la edad para jubilarse, lo cual no es propio de Uruguay, sino que vemos que se está tratando de llevar adelante toda América Latina. En los discursos de los nuevos presidentes en América Latina, todos entran con ese planteo. Exactamente, exactamente. Pero vemos que el BPS, si el dinero no fuera la SAFAP y fuera el BPS, el BPS no tendría déficit. Qué impresionante esa confirmación. Exacto. Entonces, la SAFAP reciben ese dinero, pero además reciben una comisión por administrarlo. O sea que la SAFAP le están cobrando a los trabajadores por administrar sus ahorros. Eso es ganancia para el sistema bancario, porque la SAFAP son de los bancos. O sea que es ganancia para el sistema bancario. Pero por otro lado, el gobierno tiene pérdida, porque el BPS le da pérdida. Y eso hace aumentar la pérdida llamada déficit fiscal, que es la pérdida global de todo el gobierno. Eso implica que el gobierno tiene que pedir dinero prestado para cubrir esas salidas de dinero que son excesivas de acuerdo a los ingresos. O sea que ese déficit hace que el gobierno se deude más y pague intereses, que paga la población. Sí. O sea que esto de la SAFAP tiene dos consecuencias negativas. Por un lado, lo que directamente los trabajadores le pagan a la SAFAP como comisión. Y por otro lado, que eso le está generando pérdida, le está generando déficit fiscal al gobierno, lo obliga a tomar créditos, a endeudarse y a pagar intereses que paga la población. Contador, ¿y las exoneraciones patronales que se hacen a muchas empresas de gran porte con salarios de gerentes y de personal con altos salarios que se exoneran a estas empresas de los aportes patronales al BPS, ¿tiene influencia o es mínima en realidad en las arcas del BPS? Sí, eso es mínimo. Tiene importancia para las empresas, pero en la cifra global es mínima. Porque acá estamos hablando de un déficit de 600 millones de dólares y estamos hablando de que la SAFAP recauda por mes 100 millones de dólares, es decir, por año 1.200 millones de dólares. O sea que esa cifra sería mínima. La cifra que está desequilibrando las cuentas nacionales y el gasto es la cifra de la recaudación de la SAFAP. Arigón, el Fondo Monetario Internacional es el que le presta a Uruguay, Uruguay tiene que pedir porque tiene pérdida y entonces le pide al Fondo Monetario. ¿Y el Fondo Monetario da alguna indicación sobre esto? Bueno, en realidad hay dos fuentes para que el gobierno cubra ese déficit. Por un lado la SAFAP, que la SAFAP le prestan ese dinero al gobierno, fundamentalmente en letras de regulación monetaria, y le cobran interés por ese crédito. O sea que la SAFAP hacen un negocio redondo porque ya tienen donde colocar bien ese dinero. Y por otro lado, el gobierno obtiene dinero de los inversores, la inversión extranjera especulativa que viene a Uruguay porque Uruguay paga buenos intereses a ese dinero que entra. Entonces, esto son las dos fuentes para cubrir el déficit fiscal. Ese dinero que viene del exterior viene a través del sistema financiero. Claro. Porque no es un particular que trae dinero de Uruguay. Es el sistema financiero que canaliza todos esos dineros para obtener más ganancias. O sea que atrás de todo este manejo está el sistema financiero que es el que obtiene grandes ganancias. El gran beneficiario. Exactamente, exactamente. Ahora, dentro de las salidas de dinero están los intereses, dentro de las pérdidas que tiene el gobierno, están los intereses que paga el Banco Central por el dinero que recibe como préstamo, por las ventas de letras de regulación monetaria. O sea que el Banco Central recibe dinero y paga intereses. Sí. Eso aparece en las cuentas nacionales como aumentando el déficit fiscal. Los intereses son aproximadamente de unos 600 millones de dólares al año, en este caso, en el caso del Banco Central. Ahora, recientemente, hay una versión que establece que el Fondo Monetario está recomendando a las autoridades nacionales a que no ponga esos intereses como pérdida. Con lo cual, el déficit fiscal se reduciría en 600 millones de dólares. O sea que, a pesar de que realmente son pérdidas, ¿verdad? Porque si hay que pagar intereses son pérdidas. ¿Qué manejo de los números? ¿Sale del Estado esa plata? Seguro, sale del Estado. ¿Y en alguna parte del Estado contable tiene que estar? Tiene que estar. Los intereses de un préstamo están en el Estado contable de cualquier empresa. Seguro. Tendría que estar. Pero, para que el déficit fiscal no sea tan abultado, entonces el Fondo Monetario está recomendando que esos intereses no integren los egresos del Estado, que se dejen afuera, porque son intereses que paga el Banco Central. Pero el Banco Central, ya hay una cifra que no pone, que debería de estar como pérdida en los balances nacionales y no está. Y es la cifra de actualización de la deuda por IPC, porque cuando se emiten letras de regulación monetaria, cuando el Banco Central vende letras de regulación monetaria, son papeles que se llaman de regulación monetaria porque sacan dinero del mercado, cuando vende eso, las vende en unidades indexadas, en moneda nacional indexada. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que si usted compró mil pesos de letra, a usted le van a pagar la desvalorización por IPC, o sea, un 7,5% por desvalorización por IPC, más los intereses, un 3% o 4%. Los intereses van a pérdida, pero ese 7,5% por desvalorización por IPC, eso no va a pérdida en ningún lado. Y es una pérdida. En cualquier empresa, esa desvalorización por IPC, en cualquier empresa va a pérdida, porque por algún lado tiene que salir. Acá no, acá queda congelada y es lo que se llama una pérdida para fiscal. Entonces, ya vemos que esto que dice el Fondo Monetario que habría que hacer de acá para adelante para reducir el déficit, eso ya se está haciendo con el IPC de las letras de regulación monetaria. Como vemos, esto es todo un maquillaje para presentar cifras, para dejar conforme a la población, a los organismos internacionales, a las agencias de riesgo, y para mejorar la visión internacional del Uruguay, pero de ninguna manera para resolver los problemas de fondo del Uruguay. Muy bien. ¿Te parece pasar a un tema que hay enorme preocupación, que es el tema de la pérdida de empleo? Que el otro día dijo Tabaré Vázquez que era como la evolución natural, ¿no? Porque, bueno, la pérdida de empleo es porque cierran empresas, y entonces los trabajadores quedan sin trabajo. Él dijo que era la evolución natural, pero es un tema que está afectando duramente en este momento. Bueno, no hay duda de que la pérdida de empleo es creciente, y ustedes daban cifras del envío a seguro de paro de las personas, o sea que es claro que se están perdiendo empleos. Sí, las cifras oficiales, y hay un argumento que se maneja, que se crearon 300.000 empleos. Sí, se crean 300.000 empleos. Pero si nosotros decimos que se crearon 300.000 empleos, se perdieron 360.000 empleos. Porque esos 60.000 empleos que se perdieron son por diferencia. Es decir, uno suma, y estamos hablando de cifras oficiales, ¿verdad? Sí, claro. El Instituto Nacional de Estadística suma los empleos que se crean, le resta los empleos que se pierden, y eso da 60.000, ya que se perdieron 60.000. O sea que, si ellos utilizan como argumento que se crearon 300.000 empleos, quiere decir que se perdieron 360.000. Y queda un saldo neto de pérdida de empleo de 60.000. Claro. 60.000 empleos que se perdieron desde el año, desde fines del año 2013, desde diciembre del año 2013, que es cuando empieza a aumentar la tasa del desempleo. Ahora, se crean empresas, y pueden decir que se crean más empresas de las que cierran, porque se crean empresas. Pero, las empresas que cierran ocupan mucho personal, son empresas medianas y grandes, vemos, todas las semanas vemos, empresas de 70 empleados, 100 empleados, 500 empleados, cierran, y se crean empresas que son unipersonales. Ahí está. Que tienen un empleado solo. Sí, sí, sí. O sea que, si bien es cierto que se crea, pero el hecho de fondo es que están dando argumentos para tapar una realidad y no tomar conciencia de la realidad. Porque si la realidad es que se pierde de empleo, no, no vamos a discutir si se perdieron 100 o 500. Vamos a tratar de generar empleo para que se resuelva el problema en algún momento. Claro, exactamente. Y ya vemos que la generación de desempleo está creciendo desde el año 2014. Bueno, si desde el año 2014, ahora, 2019, no se aportó ninguna solución, y bueno, o se aportaron soluciones que no fueron a lo de fondo, son esas soluciones que están planteando ahora que dicen vamos a generar empleo para los menores de 25, para las personas que nunca trabajaron, para los discapacitados, que sea obligatorio contratar un... Eso es mínimo. Eso no va a generar 50.000 puestos de trabajo. Sí, sí, sí. Es decir, vamos a hablar de las cifras de generar puestos de trabajo. Estamos ya sobre la hora, pero aunque sea una frase sobre este tema que están diciendo que al sector agropecuario le está yendo muy bien. Pero no sé, porque uno escucha hablar a algunos productores y no les va bien. Bueno, sí. Parecería que nosotros estamos hablando acá del contradiscurso de anoche. Sí. Parecería, pero son temas que no se trataron anoche. No. Sí. Cuando vemos la evolución del Producto Interno Bruto, vemos que en los dos últimos trimestres publicados, es decir, desde abril 2018 a septiembre 2018, hay sectores que cayeron en esos dos trimestres, como la industria, el comercio, la construcción, cayeron. O sea que ya entraron en recesión abiertamente, aunque ya venían en recesión, pero ahora la recesión es continuada. Sin embargo, el sector agrícola creció. y bueno, crece el sector agrícola porque aumentó, aumentaron las exportaciones de madera, aumentaron las exportaciones de carne, hay ciertos rubros, rubros que hacen aumentar al sector agrícola. Pero dentro del sector agrícola tenemos pequeños sectores que reducen su producción. Por ejemplo, la lechería, los lecheros medianos y pequeños son los que están cerrando, los que están dejando la producción. Bueno, eso hay que restarlo a la producción agrícola, pero se cubre esa pérdida de producción que está dejando mano de obra desocupada, se cubre con una mayor producción de madera, por ejemplo. Esa mayor producción de madera casi no genera empleo. O sea que con esa cifra global del sector agropecuario encubrimos la situación de los productores pequeños y medianos que están cerrando. Y como decimos que cierran pequeños productores lecheros, también cierran, clausuran sus actividades los apicultores, vitivinicultores, granjeros. Los pequeños y medianos productores están clausurando sus actividades permanentemente. Y eso está encubierto por la producción de madera, carne, soja de los grandes productores, leche de los grandes productores. Entonces, vemos cómo se falsean, porque habría que llevar estadísticas por separado de pequeños y medianos productores para ver la situación real del país, que son los que al cerrarse generan desocupación. Es muy probable que un productor lechero mediano cerró su actividad, tiene un pequeño capital y ponga un almacén. Y sí, entonces, se perdió una empresa y empieza a funcionar otra empresa, pero otra empresa que no es productiva, que trabaja solamente con una persona, o sea que cambian totalmente las características. Hay otros que ni siquiera pueden poner un almacén o un kiosco. Entonces, vemos cómo las cifras globales están encubriendo la realidad de la economía y los problemas reales de la economía, sobre los que deberíamos hablar. O sea que nosotros diríamos que una exposición bien hecha de la situación nacional tendría que ser una exposición donde muestre los avances de la economía y los problemas que tiene la economía hoy para buscarle solución. De otra manera, si no hablamos de los problemas para buscarle solución, no van a tener solución y esto se va a seguir agravando. Está muy claro. Antes de terminar, acá un oyente pregunta cuánto cobran las directivas de las AFAP, los sueldos que cobran. Yo no sé si ese dato está. Bueno, en realidad no sé cuánto cobran, pero es bastante elevado. Sí. Es bastante elevado. Y tenemos que aclarar que en realidad los aportes que van hacia las AFAP los cobra el BPS. O sea que el trabajador hace todos sus aportes al BPS. Y el BPS a fin de mes le da un cheque a las AFAP y las AFAP cobra todos los aportes que ingresan directamente con un cheque sin mayor trabajo. Y después el trabajo que tienen es donde ponen ese dinero. Ahí está la respuesta entonces para Eduardo de San José de Carrasco. Y otro que no pone el nombre pregunta si es cierto que como va la economía podemos entrar en default. Y manda saludos. Sí. Se puede entrar en default en cualquier momento cuando se agrave la situación porque como vemos si hay desocupación eso quiere decir que el BPS está recaudando menos quiere decir que hay fuentes de trabajo que se cerraron y que el gobierno va a terminar recaudando menos. Y entonces en algún momento va a tener los problemas que vemos que tiene algún vecino evidentemente. Muy bien. Bueno contador Arigón muchas gracias por toda esta información y por todo este análisis. Bueno muchísimas gracias a ustedes un gusto y será hasta la próxima. Un saludo por allí a todos. Muchas gracias hasta luego. Chao. Si querés integrar la gran familia de la Centenario llama al 0908 5036 y colaborá con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. CX36 Centenario La Radio Imprescindible Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre. Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo e Interior también traslados si necesita ir a lo de un familiar amigo o al médico llame a Román al 093 722 271 contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también los llevamos con su mascota precios especiales para viajes frecuentes a donde sea Román lo lleva llame al 093 722 271 no se olvide 093 722 271 Turismo social en la perla del oeste una playa es el lugar perfecto para la felicidad todos recordamos un verano en nuestras vidas y en él siempre hay una playa dicen que las olas traen lo bueno y se llevan lo malo de la vida para ver atardeceres de ensueño playas de blanca arena arenales protegidos por su riqueza biológica para dejar que el sol nos acaricie el agua mansa casi una piscina es ideal para los juegos infantiles niños y padres pueden disfrutar sin peligro playas para la felicidad junto al parador suri hotelito el ñandú galáctico camping del cura y cabañitas para alquilar por reservas teléfono 099 233 666 su tranquilidad no puede arriesgarse con juegos de palabras recuerde planes previsionales hay muchos pero previsión hay una sola previsión cobertura integral de servicio fúnebre seguridad y respaldo cuando más se necesitan afíliese por el 0881 60 y súmese a la mayoría cutza y daegpu viajan juntos por los barrios de montevideo y área metropolitana como desde hace 12 años carnaval para todos cuatro escenarios llevando el carnaval gratis a todos los barrios ronda momo en cada esquina la barriada y nuestra gente se iluminan de cultura popular cutza siempre iremos contigo lejana tierra mía bajo tu cielo bajo tu cielo quiero morirme un día con tu consuelo con tu consuelo y oiré el canto de oro de tus campanas que siempre añoro no sé si al contemplarte no sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romeo bajo una dulce luna de plata en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de otras cuitas de amor de otras cuitas siempre está el balcón con su flor y su sol tú no estás faltas faltas tú o mi amor lejana tierra mía de mis amores como te nombro en mis noches de insomnio con las pupilas llenas de asombro dime estrellita mía que no son vanas mis esperanzas bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romeo bajo una dulce luna de plata en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor siempre está el balcón con su flor y su sol tú no estás faltas tú o mi amor lejana tierra mía bajo tu cielo bajo tu cielo quiero morirme un día con tu consuelo con tu consuelo y oiré el canto de oro de tus campanas que siempre añoro no sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar sin si alắng no sé si al temer no sé si alắng no sé si alắng su sol roto que me enseña a respirar, vengo destilando penas viejas y al final, vos trajiste calma, yo empecé a adivinar, árbol que nace torcido, no se puede enderezar y ahí vas, esta canción te lleva lejos, acá estoy, si esta canción te lleva lejos, acá estoy. Ciega de los caminos, dame luz y claridad, algo quedó escondido intentando sanar, sé que duele mi olvido, más te duele olvidar, diablo débil que al fin encontró su lugar, y ahí vas, esta canción me lleva lejos, acá estoy, si esta canción me lleva lejos, acá estoy, acá estoy. Simplemente camino por esta cuadra, no me importa, qué pensás, sobre mi forma de andar, si el jeep me queda bien, o es muy corta la falda, si yo no soy tu mamá, por qué mamita me gritas, yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo soy una mujer, que camina por la calle, yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo soy una mujer, que camina por la calle, si hace frío o calor, si vas tapada hasta la frente, de bufanda saco largo, pasa montaña escarbadientes, igual se puede escuchar, que divina que estás, yo no sé si no ven bien, o es que lo mismo les da, ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo es una mujer, que camina por la calle, ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo es una mujer, que camina por la calle, yo te quiero preguntar, ¿qué podría pasar, si esto fuera al revés, ponerte en nuestro lugar, ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo es una mujer, que camina por la calle, que camina por la calle, Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon el cielo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada errante en las sombras, te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada errante en las sombras, te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez A un dulce recuerdo que lloro otra vez Día Internacional de la Mujer Trabajadora Concentración, marcha y acto Desde la esplanada de la Intendencia hasta la Plaza Libertad Jueves 7 de marzo a las 18 y 30 horas Las mujeres uruguayas en la calle exigimos Que nuestros derechos no queden en papeles y discursos oficiales Sin respuestas reales Por trabajo, salario, educación y aprobación del Plan Nacional de Vivienda Popular Yankee, saca tus manos de Venezuela Nos encontramos el jueves 7 de marzo a las 18 y 30 horas en 18 y ejido Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar Ya se siente la radio diferente Mil voces de la gente que cree en mi país Un abrazo de esperanza Una voz que no se calla Una historia sin final Si querés integrar la gran familia de la Centenario Llama al 0908 5036 Y colabora con 50 pesos por única vez Para que la voz de la imprescindible nunca se calle Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo siempre Un vino BCP al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos del Parador Suri Solo en venta en la radio Esta paciente no responde ¿Ritmo? 6K por segundo ¿Presión? 12 de bajada y 3 de subida Ah, no, está muerta No está muerta, doctor, se nos muere Chufale fibra óptica ya Conectada 120 de bajada, 12 de subida y en aumento, doctor Listo, ahora abrís tuite o opinás de algo Hashtag se van todos a la mierda Listo Chile, Facebook Funciona Whatsapp 120 mensajes sin leer, 130 ¡Ay, no, por Dios! ¡No, qué pasó! Un meme del negro de Whatsapp Mal yo Equivoqué el grupo, perdón Ah, está, ya respirá Sin internet te morís Volví a la vida En NetGate te conectamos 2712-6666 ¿Querés internet? Cámbiate a NetGate Su tranquilidad no puede arriesgarse con juegos de palabras Recuerde, planes previsionales hay muchos Pero previsión hay una sola Previsión Cobertura integral de servicio fúnebre Seguridad y respaldo cuando más se necesitan Afíliese por el 0800-8160 Y súmese a la mayoría Tu casa no tiene alarma ADT Contratala a través de NetGate con importantes beneficios Llama ahora al 2712-6666 Y evita que te visiten los amigos de lo ajeno SWAT es más que una emergencia Por eso te da más que un descuento Afiliate pagando con tarjeta de crédito Y además de un mes gratis Y dos meses al 50% Te regalan dos consultas con especialistas al año Más fácil Más rápido Más beneficios SWAT Contigo Con todo Cobertura parcial de asistencia médica Válido para nuevos socios No aplica con otras promociones Artesanías personalizadas Sublimación en cerámicas Chapa, camisetas, banderines, tazas, gorros Trabajos exclusivos en mates, calabaza, cuencos, relojes, floreros, lámparas Grabados en vidrio, copas, jarras, vasos Regalos personalizados para eventos Contactos por Facebook Susi Entre Manos O en el 098-997-827 En Turil Sabemos que usted es lo más importante Y trabajamos para que su viaje No importando la distancia Sea siempre seguro y confortable Turil Dedicación y esmero en su servicio Todos los días Ya puedes sentir el agradable aroma a canela en cada paso que das Plantillas para calzado rellenas de pura canela Es un desinfectante y antimicótico Plantillas de canela para tu calzado Toda la naturaleza al servicio de tus pies Adquiérelas aquí, en La Centenario Artesanías personalizadas Sublimación en cerámicas, chapa, camisetas, banderines, tazas, gorros Trabajos exclusivos en mates, calabaza, cuencos, relojes, floreros, lámparas Grabados en vidrio, copas, jarras, vasos Regalos personalizados para eventos Contactos por Facebook Susi Entre Manos O en el 098-997-827 Puesta al día, primera edición 60 minutos de noticias Informando a la manera de Centenario La Radio Imprescindible Tengan ustedes muy buenos días Seis y media de la mañana De esta jornada El lunes 4 de marzo del año 2019 ¿Cómo anda José Luis? Muy bien Fabricio, buen día Buen día al Fefe García también que está en los controles técnicos Y buen día a toda la audiencia que elige la primera edición de Puesta al Día En plena semana de carnaval En pleno lunes de carnaval Entonces iniciando el panorama informativo 18 grados 9 décimas de temperatura a esta hora Vientos del noreste a 20 kilómetros horarios Visibilidad 12 kilómetros Humedad 81% Cielo está nuboso De nuboso a cubierto Podríamos decir Hay un poco de viento que al rato Barra un poco alguna nube Pero está bastante Cubierto el cielo Estará de nuboso a cubierto Justamente con precipitaciones y probables tormentas Para hoy Hay anunciado 26 grados de mínima Perdón, 26 grados de máxima Y 18 de mínima Que es más o menos lo que hay ahora Así que no va a caer más la temperatura Y subiría hasta los 26 grados Nuboso a cubierto Precipitaciones, tormentas aisladas Con vientos del sector norte Para la tarde-noche La gráfica allí ya muestra alguna nube con gotas Para la tarde-noche de hoy Para el martes, para mañana 18 grados de mínima 27 grados de máxima Nuboso a cubierto Precipitaciones y probables tormentas Esto ya lo estábamos visualizando desde ayer Y se mantiene lamentablemente la jornada de hoy Digo, para aquellos que tienen azueto Tanto lunes como martes No le va a estar muy agradable el tiempo A partir de la tarde de hoy Y mejoraría recién en la tarde-noche del día martes De nuboso a vientos del suroeste Al sector este Es decir, rota al sector este De 10 a 30 kilómetros horarios El miércoles Nuboso a cubierto Probables precipitaciones y tormentas Pero ya no tengo la gráfica con gotitas Solamente con nube Si le interesa, José Luis 20 de mínima 26 grados de máxima Tarde-noche Nuboso a cubierto Probables precipitaciones aisladas Noreste y este De 10 a 40 kilómetros horarios Por ahora esa última oleada de calor Que se anunciaba para esta semana Por lo menos hasta el día de miércoles No aparece Porque 26 grados no podemos decirle la de calor Bueno, feliz carnaval para todos Entonces, agarren el paraguas Son las 6 de la mañana y 33 minutos Entonces vamos a iniciar ahora Los principales titulares en este lunes carnavalero Bueno, trabajadores obreros del frigorífico Pool de Melo En el departamento de Cerro Largo Saludo al fefe allá Este, un arachán de pura cepa Trabajadores continúan ocupando el frigorífico Pool en Melo Departamento de Cerro Largo Señalan que no hay diálogo con la empresa Y lo que buscan es desarticular el sindicato A través del despido de dirigentes La asamblea del sindicato de obreros y empleados Entonces del frigorífico Pool Decidió este pasado fin de semana Seguir adelante con la ocupación Porque no había señales De parte de la multinacional brasileña Minerva No hay diálogo Los 30 trabajadores siguen en el seguro de paro Otros han sido despedidos Eran 60 en el 2018 que habían enviado al seguro de paro Algunos volvieron Otros se fueron con algún retiro incentivado Y quedan 30 De los 30 que hay, 28 son afiliados al sindicato El sindicato dice que lo que pretenden es Una limpieza de los dirigentes sindicales O aquellos que están vinculados con el sindicato De una u otra manera Y entienden que hay una represión sindical Muy clara allí También la empresa Ha dejado De otorgar Algunos beneficios A los trabajadores Que estaban en el seguro de paro Como si no fueran Trabajadores de la empresa Por ejemplo Había un premio en dinero En los meses de enero Que no se dio A los trabajadores Una canasta escolar También Que tampoco se le otorgó A los trabajadores Por lo tanto Siguen adelante con las medidas de lucha Vamos a intentar El contacto con ellos Esta mañana Entonces Otro tema para compartir con ustedes Nuevo choque en la interna Del sindicato bancario Hay bancarias Mujeres que quieren Un paro de 24 horas Se juntaron más de 1400 firmas Que apoyan Pero el consejo central de AEBU Entiende que el paro Del 8 de marzo Tiene que ser parcial y mixto Las trabajadoras bancarias Mujeres Del Banco República Del Banco del Seguro del Estado Quieren parar 24 horas El 8 de marzo Pero La asociación de empleados bancarios Del Uruguay AEBU No las respalda Por ese motivo Ya llevan juntadas 1400 firmas Que fueron presentadas Al consejo directivo central Al órgano Donde las listas moderadas Tienen mayoría Y se ha decidido No amparar Aquellos trabajadores Que quieren adherir Al paro internacional De mujeres Otros temas Para compartir Con ustedes En este lunes Entonces De carnaval En plena semana De carnaval El trabajo Del 26 de marzo No se detiene Faltan Apenas 23 días Para el acto Aniversario Número 48 Del 26 de marzo Si le descontamos El mismo día 26 Porque el último día Nadie hace propaganda Está todo el mundo Con los preparativos Del acto Bueno Si descontamos eso Son solo 22 días Quedan tres fines de semana Es necesario Hacer un ajustado Manejo De los días Que quedan Y afinar El detalle Y la calidad De los movimientos Para no desperdiciar El tiempo Que queda Recuerden Que si tenemos Un buen acto Aniversario Nos posiciona Bien para las elecciones Internas Y las internas Son Muy especiales ¿No? Primero Porque son un ensayo De las nacionales Pero tiene una situación Contraria Que las hace Mucho más difíciles Las listas Las tenemos que repartir Los propios partidos políticos Entonces No las reparte La corte electoral Un detalle No menor Pero Bueno Hay que Hay que meterle Leña Por otra parte Debemos estar pensando En los delegados Los compañeros Que van a repartir listas Etcétera 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 Y si el acto aniversario Es bueno Podemos salir Muy fortalecidos Por esa razón En estos 22 O 23 días Tenemos que apelar A nuestros compañeros Amigos Familiares Simpatizantes Para que nos acompañen En el acto aniversario Y hasta octubre Para las elecciones nacionales ¿No? En ese compromiso Ese compromiso A una persona No se lo podemos pedir Por whatsapp O con una llamada telefónica Hace falta Aprontar un mate Y salir a conversar Entonces Lo están haciendo Algunas agrupaciones Después le vamos a contar Se viene la marcha De la mujer trabajadora El 7 de marzo Desde 18 Y ejido A Plaza Libertad Convocan mujeres De varias organizaciones Sociales Y políticas Entre ellas La asociación De mujeres uruguayas Lourdes Pintos El taller Por la liberación De la mujer Célica Gómez Mujeres de Quiero Comprar Mi Casa Las Madres del Canzani La Coordinadora de Jubilados Y Pensionistas Del Uruguay La Confederación Sindical Y Gremial Del Uruguay Entre otras Organizaciones Que están convocando Y adhiriendo Al 7 de marzo El Día Internacional De la Mujer Trabajadora Una marcha Que partirá 18 y 30 De acá enfrente 18 de ejido Y va a marchar Hasta Plaza Libertad El 7 de marzo Después vamos a escuchar A integrantes De otra organización Del Frente de Estudiantes Antiimperialistas Que habló Con la 36 Otro tema El diputado Eduardo Rubio Inicia una gira Por todo el país Esta semana Este miércoles Se inicia una etapa Por el litoral Y norte Del país Comienza En Jun Río Negro Paisandú Salto Bella Unión Y Artigas Esto Isla 36 Acompaña Al diputado Eduardo Rubio Entonces En esta gira En esta etapa Otro tema El 14 Se presenta El programa Por parte de la Unidad Popular Será una actividad Destacadísima Porque no solo Se presenta El programa Y la plataforma De gobierno De la Unidad Popular Sino que se trata Del único programa Que realmente Plantea cambios Lo demás Son todas expresiones De lo mismo Pero en versiones Distintas La Unidad Popular Es lo único Distinto De toda la oferta Política Electoral Lo único Que cambia Lo demás Es todo Más de lo mismo Otro tema Para compartir Con ustedes En el ámbito Local De noticias Bueno Hablando del diputado Dardo Rubio Hablamos con él Por el tema De los proyectos Que se estarán presentando Por parte de la Unidad Popular Este año Que comenzó Como ustedes saben El viernes El año legislativo Tienen dos proyectos De ley Ya para presentar Uno vinculado Al deporte Y otro vinculado Al control De productos Contaminantes Después vamos a estar Escuchando a Rubio También le consultamos A Rubio Porque el viernes Pasado Lanzó su campaña Julio María Sanguinetti Indicando que el tema Venezuela Va a ser parte De cómo La gente Va a estar Definido también En la interna De nuestro país Las elecciones A nivel nacional Le preguntábamos A Rubio Qué le parecía Que ese maneje Como ya lo habíamos Manifestado nosotros Desde el Parlamento También El tema Venezuela Como un tema Electoral uruguayo Y bueno Nos da su opinión En este caso El diputado Rubio Sobre los hechos De Julio María Sanguinetti También hablamos Con el diputado Richard Charamelo Porque hay una Denuncia En referencia A la campaña Vivir sin miedo Del partido nacional Que Charamelo En Canelones Es uno de los que La lleva adelante Del sector de Jorge Larrañaga Y están molestos Porque apareció El viernes también En la cartelería Del liceo De Atlántida Un volante De la contracampaña Contra Vivir sin miedo Y consideren Que se está Violando La laicidad Este Y Por parte De quienes Han colocado Eso en la cartelería Del liceo Se va a pedir Un informe Por parte Del partido nacional A fin de Actuar en consecuencia Según nos indicaba También El legislador Hablamos también Con el diputado Mario Ayala Del departamento De Artigas Porque Recuerdan ustedes Que el ministerio Del interior Inauguró cámaras En ese departamento Para la seguridad Nos decía Que con eso No alcanza Es parte De lo que Puede ayudar Decía Ayala Ayala del partido Nacional por Artigas Nos manifestaba Que también ellos Tienen toda la parte Del interior En donde se roban Unos 10.000 lanares Por año En Artigas 10.000 lanares Por año Se están robando En el departamento De Artigas Y allí no hay Nada No tiene nada Que ver con el tema De las cámaras Según nos indicaba El legislador No ha caído nada Viene conflicto De PUL En legisladores Que responden A Botana Y culpan Al sindicato ¿Por qué digo Que culpan Al sindicato? Porque salen A manifestar Que bueno Que PUL Paga muy buen salario Y cuando se habla De ese tipo de cosas Este Nos parece Que ya se están Poniendo de un lado ¿No? Este Habrá que hablarlo Con los trabajadores De frigorífico Para ver si lo están Viendo a esto Recordamos que La intendencia De Cerro Largo Blanca Responde a Sergio Botana Y bueno Vamos a estar Intentando hablar hoy Con algún legislador De ese departamento De Cerro Largo Para que nos aclaren Su posición Es verdad Que hay mucho desempleo En Cerro Largo Pero los trabajadores Tienen que defender También Aspectos Que hacen al salario Que hacen a la defensa Laboral Que hacen a la no persecución Sindical Más allá de que Como muchas veces También lo hablamos Con algunos legisladores Hay algunas empresas Que se saben Que tienen el sartén Por el mango Porque en el departamento Generan puestos de trabajo Y a veces es el único Que hay De mayor Envergadura Y de esa manera Presionan y presionan En algún momento Hay que poner el límite José Luis Bueno Otros titulares Pero en el ámbito Internacional Estados Unidos Amenaza A Caracas Con el tema De La llegada De Del diputado Golpista Juan Guaidó A Venezuela Otras Novedades Del panorama Internacional El 81% De los venezolanos Está apoyando El diálogo Entre el gobierno Y la oposición Europa Es segura Gracias A la lucha Antiterrorista Que realiza La nación persa Irán Siria Halló Armas De Estados Unidos En Israel De Estados Unidos Y de Israel Dejadas Por los terroristas En varias provincias Que estaban Ocupadas Por el terrorismo Borrell Dice Es un ministro español Dice que no se pensó Antes de toda Esta campaña Para derrocar A Nicolás Maduro En la resiliencia En la resiliencia Que iba a demostrar Nicolás Maduro Y el gobierno La resiliencia Es la capacidad Que tiene una persona O en este caso Un gobierno De superar Situaciones Traumáticas O adversas Que haya en su contra Dice Nadie pensó Dice Borrell Que Cinco semanas Después de esa campaña Furibunda Del imperialismo Maduro Iba a seguir En el gobierno Como está hoy Y parece que Fortalecido Además Con Estos titulares Nos vamos a la pausa Y después de la pausa Volvemos Con el desarrollo De las noticias Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor Está en Abroncá Desde el centro Del departamento Y hacia toda rocha Abroncá Castillos En ruta 9 Kilómetro 265 Frente al Trebon Abroncá Castillos Teléfono 44 75 81 19 Aceptamos todas Las tarjetas No se olvide De mencionar A la 36 En Montevideo Solimar Y Castillos Abroncá Está acá Apitoxina purísima Mejor no hay Calidad internacional Importada de Georgia No más dolores musculares Y reumáticos Aumenta las defensas Y fortalece El sistema inmunológico El Que Guay De Luis Córdoba Pedidos Celular 099 761 563 12 minutos Faltan para las 7 De la mañana No responden Los trabajadores Del frigorífico PUL Vamos a intentarlo En el correr Del informativo Para ver si podemos Tener la palabra De los trabajadores Del frigorífico Que continúa Ocupado Desde el martes El martes Habían ocupado El frigorífico Continúan ocupados Tienen una amenaza Allí porque La multinacional Brasileña Presentó un recurso De amparo Ante la justicia Y anoche hablamos Con Guzmán Rivero Que es el presidente Del sindicato Y nos decía Todavía estamos ocupando Pero hay un recurso De amparo Dice que es Lo que nos puede sacar De la ocupación Pero En medio del feriado Me parece Medio raro Que opere El recurso De amparo Lunes y martes Por lo menos No creo que funcione Pero bueno Ellos esperaron Durante todo el fin de semana No pasó nada Y lunes y martes De carnaval No creo que pase Pero bueno Hay un recurso De amparo Presentado por La multinacional Minerva La brasilera Que gestiona Esta planta En Cerro Largo Y dos plantas más Que parece ser La herramienta de moda La utilizaron también Con el tema Del conflicto de gas Dos veces El recurso de amparo El recurso de amparo Con parte de la patronal Pero bien Con el frente de amplio Ha sido un recurso Permanente Acuérdese Nada más Cuando Era la huelga De El tema El tema Del Presupuesto Que habían ocupado El Codicen Y todo eso También En ese caso Son públicos En el propio estado Es el propio estado Que genera La desocupación Bueno Otro tema Que queríamos compartir Con ustedes Se viene El 7 de marzo Una conferencia De prensa Entonces De las organizaciones Que están convocando A una marcha De la mujer trabajadora El próximo día 7 de marzo De 18 y ejido De 18 y ejido A Plaza Libertad Están convocando Mujeres de varias Organizaciones sociales Y políticas La asociación De mujeres uruguayas Lourdes Pintos El taller Por la liberación De la mujer Célica Gómez Mujeres de Quiero comprar mi casa Las madres Del Canzani La coordinadora De jubilados Y pensionistas Del Uruguay La confederación Sindical y gremial Del Uruguay La unión de enfermeros Del Uruguay Es decir Hay muchas organizaciones María José Andrada Nos habló Y convocó A esta marcha A nombre De estas mujeres Para el 7 de marzo 18 y 30 Acá enfrente En 18 y ejido Bueno En esta convocatoria Nueva convocatoria Nuevo año El 7 de marzo En conmemoración Del Día Internacional De la Mujer Trabajadora Estamos convocando Todas las compañeras Compañeros Que quieren acercarse Este día A la Esplanada De la Intendencia Municipal 18 y 30 Y marchar Hacia la Plaza Libertad Para que Bueno Para no darle A este gobierno Un 8 de marzo En paz Ni obsecuente Ni vacilante Sino reclamar Lo que se viene Reclamando Hace más de 30 años Y que ni siquiera Con 14 años Del gobierno Progresista Se ha logrado Llegar A un salario Digno De media canasta Básica A una salud Y a una vivienda Digna A donde las mujeres Puedan vivir Y criar a sus hijos En lugares adecuados Y sin violencia Entonces Este nuevo Este 7 de marzo En realidad Nos convoca A estar En la calle Y que las reivindicaciones Históricas De la mujer trabajadora No queden tapadas Por ninguna Marea María José Andrada También se refirió A las organizaciones Que están convocando Las organizaciones Convocantes Son Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos Taller para la liberación De la mujer Célica Gómez Mujeres Humanistas Feministas Y hay varias organizaciones Más Que están adhiriendo Que son El Sindicato De Trabajadoras Domésticas Madres del Canzani Grupo Por el Costado De la Vía Grupo Quiero Comprar Mi Casa Trabajadores Postales Confederación Sindical Gremial del Uruguay Sindicato Único de Enfermería Frente Estudiantil Antimperialista COJUP Sindicato de Trabajadores De la Salud Sindicato de Trabajadores De SECOM Sindicato de Ministerio De Minería Frente de Lucha Medioambiental Delia Villalba Y la Corriente Sindical Clasista Independientemente De que hay más organizaciones Con las que hemos estado Charlando Y van a estar allí Que bueno Que no llegaran A las coordinaciones Previas A la ficha Y bueno Van a estar igualmente Convocando Y trabajando En la propaganda Hacia el acto Así que los esperamos A todos A todos aquellos Que quieran acercarse A charlar A organizarse Los vamos a estar esperando El 7 de marzo A las 18.30 Más planada En Intendencia Municipal Para marchar Hacia la Plaza Libertad Bueno Era María José Andrada Del Frente Estudiantil Antimperialista Antimperialista Que es una De las organizaciones De mujeres Que están convocando A esta actividad Esta marcha El 7 de marzo 18.30 Desde acá en frente De 18 Y ejido A Plaza Libertad Déjenme En este ida y vuelta Que tenemos Con los oyentes Decirles que Está solucionado El tema de internet Porque nos están Siguen llamando Pero estamos saliendo Lo hemos comprobado Más de una vez Así que por YouTube Estamos saliendo Perfectamente Así que aquellas personas Sobre todo Que nos escuchan Del interior Comprobar las conexiones Internas De cada uno De sus hogares Y ver si es por eso Que no nos No nos pueden recoger En lo que tiene que ver A la información Y siguiendo En la línea Que venía José Luis Tuvimos la oportunidad De hablar con el diputado Ardo Rubio De la Unidad Popular Sobre cómo se prepara Esa fuerza política A nivel parlamentario Para este año El diputado Eduardo Rubio Nos confirmaba Que tienen previsto Presentar dos proyectos De ley Más allá del seguimiento También a lo que En el Senado Es el proyecto Sobre vivienda popular Uno que tiene que ver Con deporte Que estaría Carlos Pérez Allí en esa Vinculado a esa actividad Y en el otro Tiene que ver Con la situación Planteada A nivel de Productos contaminantes Que seguramente Pase por la comisión Que integra El propio diputado Rubio Que es la comisión De vivienda Ordenamiento territorial Y medio ambiente También le consultamos Lo habíamos dicho En titulares A Rubio Sobre esto De que Venezuela Va a ser parte Del menú De El debate interno A nivel De cómo se paran Los partidos políticos Y cada uno De sus candidatos En la elección uruguaya Cosa que ya lo habíamos Mal manifestado Que junto con el tema Seguridad El tema Educación El tema Del trabajo Aparecía el tema Venezuela Sanguinetti Fue uno de los que Lo confirmó El viernes en su casa Allí en Punta Carreta Donde estuvimos Y le preguntábamos A Rubio También que le parecía Lo que había dicho Sanguinetti Vamos a escuchar Lo que decía El diputado Ardo Rubio En referencia A estos temas Nosotros Un año electoral Tremendamente intenso Acompañado De un trabajo Parlamentario Que vamos a mantener Tenemos dos proyectos De ley En carpeta Para presentar Ahora el inicio De la legislatura Más el trabajo Pendiente De lograr La aprobación Del plan nacional De vivienda popular Entonces En el marco En el medio de eso Estaremos metidos De lleno En una campaña electoral Que para nosotros Es un inmensa desafío Con el objetivo De acrecentar Nuestra presencia Y nuestra bancada Parlamentaria ¿Se pueden conocer En titulares Algunos de esos proyectos? Estamos trabajando En una ley nacional De deporte Un proyecto Que tiene La cabeza Puesta Del compañero Carlos Pérez Profesor de educación Física Y estamos trabajando Para un proyecto Que prohíba El uso De agrotóxicos Particularmente Los que dañan La apicultura Pero bueno Esto está tomando Una Está dándose de forma Ya está casi terminado Pero bueno Como capaz Que no lo presentamos Solo Estamos viendo A ver si Dando tiempos El proyecto De vivienda popular Lo va a tener otra vez Porque a Cámara De diputados Va a tener que volver Por lo que se indica Desde el Senado El tema Es ver Qué es lo que vuelve Bueno Estamos tratando De contactarnos Con el Senado Para poder Seguir de cerca El proceso Que lleva este proyecto Y poder En lo posible Aportar Nuestra visión Para que no se cambien Elementos esenciales Del mismo Podrían estar pidiendo Que ser recibidos Por la comisión No, no Estamos en contacto Ah, no Técnico sí Pero nosotros En contacto político Personales En ese sentido Obviamente El tema De la vivienda popular Seguramente Es motivo De conversación En cada una De su gira En el interior Es tema central De cada una De nuestras intervenciones Junto con Con otros temas Pero el tema De la vivienda Sin duda Es un tema central Rubio lo aprovecho Hoy lanzó su campaña Julio María Sanguinetti Dijo que dentro De los temas Electorales En el Uruguay Está el tema De la seguridad El tema De la educación El tema Del trabajo Y que también Va a estar Seguramente Como separe Cada uno De los sectores Políticos En relación A Venezuela ¿Usted Consigue A lo mismo? Bueno Eso Lo definirá Cada quien Nosotros En el tema Venezuela No tenemos Ningún problema Nuestra posición Es clara De respaldo Absoluto A la institucionalidad De gobierno Venezolano Y de rechazo A la intervención Imperialista Quienes están Del lado Del imperialismo Bueno El doctor Sanguinetti Ya salió De la idiota Claro Y no tenemos Problema Que sea un tema De debate Que sea un tema De discusión No tenemos Ningún problema Ahí tenía La palabra Entonces El diputado Ordo Rubio Marcando Entonces Por lo menos Dos proyectos Que estarían Presentando Uno En la vía Deporte Y otro En la vía Vinculado A la contaminación Sobre todo En lo que son El manejo De productos químicos Que afectan La apicultura Más allá Del seguimiento Obviamente De lo que venga A pasar Porque todavía No ha comenzado El Senado Este año Analizarlo Que es el tema De vivienda popular Si lo estaba analizando El año pasado Pero este año Todavía la comisión De vivienda Del Senado No se ha reunido José Luis Son las 7 De la mañana Vamos a tener Contacto Con los compañeros De la agrupación De La Teja Ahora después De las 7 Porque ellos Están organizando Una actividad Con el diputado Eduardo Rubio Y con el maestro Abella En el Club Social Y Deportivo Universal Para Con fecha 15 De Marzo Y ya están Trabajando En toda la propaganda Le vamos a preguntar A ver Porque es una Actividad En un lugar Nuevo Para Para la zona Este Lo vamos a Hacer Después de esta pausa Si querés Integrar La Gran Familia De La Centenario Llama al 0908 5036 Y colabora Con 50 pesos Por única vez Para que la voz De La Imprescindible Nunca se calle CX36 Centenario La Radio Imprescindible Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una Radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Si estás cansado O cansada De que se te rompa El celular O ya lo tenés roto King Sale Te lo soluciona Protectores Tipo Armor TPU Vidrios templados 3D Líquidos Con brillos También parlantes 2.1 Auriculares Manos libres Y lentes Y lentes de realidad Virtual Todo esto Y mucho más Lo podés encontrar En King Sale Convención 1378 Teléfono 2900 9417 O 098 975 419 De lunes a viernes De 10 a 19 horas No te olvides De pedir tu descuento Mencionando a la Radio 36 Ya salió la revista Número 23 De entre mates Y otras hierbas De sus virtudes Se podría escribir Un libro entero El romero Huelelo muchas veces Y te conservarás joven Asombrosa en sí misma Y combinada con otras hierbas Es aún más benéfica La pimienta de cayena La principal causa De ceguera irreversible En el mundo Retinopatía diabética Extraño tipo de cáncer Vinculado A los implantes de plasma Para mantenerse sano Y en línea Caldo depurativo Que desintoxica su cuerpo En sólo 21 días Reduzca los niveles De azúcar en sangre Y bajar de peso Romero y orégano Para adelgazar Quiere algo Licuado Con pomelo Ayuda a mejorar Los problemas circulatorios Reduce el colesterol Elimina las toxinas Y mejora el sistema digestivo También es ideal Para elaborar compotas Mermeladas Cremas Y El meló ¿Qué tal? Ya está aquí La revista Número 23 En la radio A partir de las 11 y media De la mañana Y hasta las 5 5 y media De la tarde También está allí En Óptica Río 18 de julio 9.21 Entre Río Branco Y Convención Y claro está En todos los avisadores Del programa De radio Y algunos que están También en la revista No se la pierda En cumplimiento Del decreto Número 387 Barra 2011 Se comunica Que Radio Centenario Sociedad Anónima Es una empresa Integrada por Luis Miravalles Adriana Acosta Y Gerardo Gazano A partir del jueves 7 de febrero De 15.30 16 Por Seque 36 Centenario Por el 6 Por Twitter Arranca Arranca Hablantor Radio Realidad Sindical Y sin censura ¿Por dónde? Por la 36 Centenario Cutsa y Daegpu Viajan juntos Por los barrios De Montevideo Y área metropolitana Como desde hace 12 años Carnaval para todos Cuatro escenarios Llevando el carnaval Gratis A todos los barrios Rondamomo En cada esquina La barriada Y nuestra gente Se iluminan De cultura popular Cutsa Siempre iremos Contigo El domingo 24 de marzo Vanguardia Nacional Los invita a visitar La reserva Rodolfo Taliche En Florida Por pasajes Dirigirse a la sede Paisandú 1674 De lunes a viernes De 10 a 6 de la tarde Costo del pasaje 700 pesos Incluye Entrada a la reserva Son solo 44 lugares Salida a las 8 horas Desde la sede Los esperamos Esencia El nuevo espectáculo De Pablo Milanés Esencia Las canciones principales De su obra De 5 décadas Pablo Milanés El 8 de abril En el Auditorio del Sodre Entradas por Ticantel Adquirilas en Habitab Red Pagos Tienda inglesa Boleterías y web del auditorio Financia Visa Hasta 6 pagos Quiere vender su propiedad Y no tiene la documentación Al día Propiedades e inversiones Estudio Inmobiliario Tiene la solución Títulos Propiedad Horizontal Tasaciones Catastro Regularizaciones Caracterización urbana Ofrecemos el servicio Integral para su necesidad Calidad a su confianza Teléfono 2903 7490 San José 1172 Frente a Plaza Cagancha Siete de la mañana Y seis minutos Al inicio del informativo En los titulares Les veníamos dando La pauta De todos los movimientos Que está realizando El 26 de marzo Con algunas prioridades Importantes Que son Tres actividades Que va a haber este año Que una tiene que ver Con el 48 aniversario Luego Las elecciones internas Y después Las elecciones nacionales La primera vuelta Fundamentalmente En octubre Son tres Instancias Particulares Pero están unidas Entre sí Por los objetivos Trazados Por la dirección nacional Del 26 de marzo Y para llegar Y para llegar A la primera actividad Que es el próximo Aniversario El 26 de marzo O 18 Faltan apenas 22 O 23 días La actividad Se va a realizar En Durazno Esquina Paraguay Y las agrupaciones Se están moviendo Y mucho Una de las agrupaciones Que está trabajando Está haciendo feria Está visitando compañeros Y ahora está organizando Una actividad En la agrupación De La Teja Y va a realizar Una actividad En el Club Social Y Deportivo Universal En la calle Carlos de la Vega Y Pilar Costa Carlos de la Vega 4015 Estamos en contacto Telefónico Con Hugo Echeverry Compañero De la agrupación Sonal Hugo Buen día ¿Cómo te va? Buen día ¿Cómo andan? Un saludo A todos los compañeros Y bueno Hemos visto que Se está trabajando En todo el país Y no solo acá En La Teja En Montevideo Sino en todo el país Lo cual las pone muy contentos Bien, bien Hugo ¿Cómo les fue en la feria Este fin de semana? Bien, bien, bien La verdad que En todos los fines de semana Que hemos estado Se han arrimado Compañeros nuevos Y integrándose al trabajo Que es muy importante Para nosotros Y bueno También Tratando de Trabajar Todas las actividades Que tenemos Ayer estuvimos también Con el tema Del 7 de Más El día Internacional De la Mujer Trabajadora Y bueno Estuvimos también Haciendo un poco De audio Acá en La Teja Y Paso Molino Son las dos agrupaciones La Teja Y se sumó también La agrupación Paso Molino Que hace un par de meses Se inauguró ahí 4 o 5 compañeros Inauguraron esa agrupación Que están trabajando Muy bien Y bueno El acto Es más bien En El Paso Molino Se está trabajando A nivel nacional Como decís tú También acá Con los compañeros De La Teja Pero digo El acto va a ser ahí En el Club Universal Que está En El Paso Molino Hugo Hay compañeros nuevos También En la agrupación No sé si es En La Teja O en El Paso Molino En las dos En las dos Se suman compañeros nuevos Hemos tenido Desde hace Dos o tres fines de semana Casi todos los fines de semana Son dos o tres compañeros Que se van sumando Y se suman al trabajo Que es importante Eso también Nos refuerza un poco Porque Teníamos El año pasado Que no Se arrimaban compañeros Pero no No logramos Que se sumaran Al trabajo Normal De pintadas de muros De ferias Y de visitas A familias Entonces Ese trabajo también Ha sido Complementado Por compañeros nuevos Y la verdad Que nos pone muy contentos Y nos da Un panorama De futuro Importantísimo Contame los detalles De esta actividad Que van a realizar Ahí en el Universal Sí Nosotros planteamos Esta actividad Previa A lo que es El acto central Justamente Para hacer Una charla abierta Con el maestro Gonzalo Abella Y Eduardo Rubio Lo pusimos así Digo porque Sabemos que Van a ir Compañeros Ahí Que votaron En el Frente Amplio Incluso A otros partidos Que ya nos han manifestado De que Nosotros somos votantes Del partido de gobierno Dice Pero nos interesaría Ir a escuchar Digo Sí Nosotros no tenemos Problemas Es justamente Lo que estamos buscando Así que va a ser Una charla abierta Va a arrancar A las 20 horas Digo porque Antes No tenemos El club Aproximadamente Calculamos nosotros Que va a ser En dos horas Más o menos O sea que a las 10 Más o menos Ya tenemos que estar Entregando Pero nos parece Importante Digo porque Se van a plantear Los temas Que están En el tapete Hoy en día El tema de AFE Del tren De UPM2 El tema De la falta De trabajo Que hay Cuáles son Las consecuencias De esa falta De trabajo Y bueno También allí Dar de repente Un resumen De lo que ha hecho La bancada De la Unidad Popular Ahí en el Parlamento Hacer un resumen Cortito de eso Porque nos parece Importante Por todo aquello Que se decía Que íbamos a hacer Nosotros Con un diputado Solo Bueno Ahora se plantea También Y que ya Nos han planteado En la feria De que vamos a hacer Nosotros Con un senador Solo Entonces Tendremos que explicar El trabajo Que se ha hecho Hasta ahora Brevemente Y dar la posibilidad De que La gente Que concurra Que no es Militante Nuestra Y que bueno Que está esperando Respuestas A los temas Planteados En el Parlamento Los compañeros Allí Se puedan Salir Por lo menos Con las preguntas Contestadas Por Gonzalo Y por Eduardo Hugo ¿Cómo surge La idea? ¿Cómo se resolvió El lugar De hacerlo allí En el Club Universal? Quiero destacar esto Primero La apertura Del club Y después Que es un club Emblemático De toda la zona Allí Donde participa Muchísima gente Es un club Que nació En 1949 Tiene casi Tiene casi 70 años Ya Yo lo conozco Porque Fui Muchísimas veces Hay un ambiente Espectacular Familiar De toda la zona Allí ¿Cómo consiguieron Ustedes El lugar? Bueno Eso se da Por el trabajo Hecho por los compañeros También Se buscaba Un lugar Que fuese Cerrado Porque Para hacer Una reunión De este tipo Una reunión Tipo charla Es más seguro O sea También Por el tema Del audio Y todo lo demás Porque la gente Puede Puede escuchar mejor Y bueno Los compañeros Salieron A hacer Una redondilla De club En el barrio En sí Se consiguieron Dos club El otro Queda para más adelante O sea Después Casi seguro Que va a quedar Para abril O mayo El otro encuentro Pero en sí Este Se dio Bastante buena La apertura Ahí Y bueno Los compañeros Dialogaron Plantearon el tema Como venía Y bueno La directiva Del club No tuvo Ningún tipo De problema Así que Creo que En eso También ha sido Un logro importante De la agrupación Y Lo que también A veces Llama la atención Y que O sea Para nosotros Porque siempre Estamos con ese Tipo de tabú Y de repente No nos prestan Los clubes deportivos O sociales Para hacer actividades Y bueno En este caso No La misma directiva Nombró A la unidad popular Digo que sí Se tuvo Un diálogo abierto Por lo que comentaron Los compañeros Y bueno Se logró Ese espacio Ahí Para poder hacer Esta primera actividad Del año Acá En el Paso Molina De la Teja Así que Digo De desear Agradecimiento También A la directiva Del club Y pensamos Que es un camino Que se debe seguir Porque después Ya ha entrado Más El otoño Y el invierno No va a ser No va a ser tan fácil Hacer actividades Al aire libre Y bueno Para este tipo De reuniones Así Que van a venir Preguntas De gente Que no está Participando Hoy en la unidad popular Y el 26 de marzo Va a ser importante De tener este tipo De espacios De lugares Para hacerlo Este Más Llegadero Al que vaya Al que vaya A hacer las preguntas Muy bien Hugo Bueno Ustedes van a Participar En la actividad Del 48 aniversario Que van a venir En caravana Cómo va a ser La llegada Al centro Si, si Tenemos este Planteado Hacer bastante bulla Ya la estamos haciendo De ahora Porque salimos Con el audio De acá del local Y vamos repartiendo En todo el camino Vamos con el audio Prendido Estamos retransmitiendo En la feria También la audición De la joven guardia Del sábado Y la del 26 de marzo El domingo O sea que ponemos Para toda la feria Para que los compañeros Puedan escuchar Y bueno Nosotros Incluso tenemos Que hacer una coordinación Acá con los compañeros Del cerro Con los compañeros De Sallago También para salir Todos juntos Y bueno Vamos a ver Si lo podemos hacer Ahora Ya en esta semana Que viene Organizar todo eso Porque este Lleva su tiempo También Y bueno Y tenemos que ver Los tiempos Que tienen los compañeros Para poder Juntarnos acá Salir por Carlos María Ramírez Pero lo bueno Es lo que tenemos Pensado nosotros Carlos María Ramírez Tomar a Graciada Y después Bajar allá Por Paraguay Y ir por Por ahí Por Río Negro Así que eso sería Sería lo que tenemos Pensado nosotros Pero queremos hablarlo Con los compañeros Para coordinar Y bueno Y hacer bastante ruido Ese día Si creo que está Más o menos ajustado Eso porque Lo que hay que Coordinar Es el horario Nada más Hay un camión Hay un camión Porque capaz Que nos enganchamos Todos ahí En la Graciada Y eso Habría que hablarlo Bien Porque también Ya queremos Ser un poco Más de coches O de motos De bicicletas No sé Lo que puedan ir Los compañeros Y bueno Llegar todos Con banderas Allá al local Así que Vamos a preparar Todo eso Que sea lo mejor Posible Y lo más visible Posible Porque también Lo que necesitamos Ahora es que Se visualice La unidad popular El 26 de marzo Eso es importantísimo Para nosotros también Hugo Echeverry Muchísimas gracias Por la información Bueno Un abrazo para todos Y saludos a los compañeros 7 de la mañana Y 16 minutos Hacemos otra pausa Y volvemos enseguida Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Paciente grave Y sin conexión De la cuenta de tres Le mandamos un whatsapp Con fotos hot de likes A ver vos rosa Provemos por mail No le llegan Casillas llenas No por instagram entonces No los recibe Está muerto doctor No es el ADSL Probá con este plan Con soporte técnico Nada Prende el router Ay que buen Wi-Fi circulando Una raya No es suficiente Tres rayas doctor No pasanos fibra óptica Que está de promoción Cuatro rayas doctor Ritmo Diga usted Lo siento de bajas Haciendo subida Soporte técnico 24 horas Lo salvamos Sin internet te morís Volví a la vida En NetGate Te conectamos 2712-6666 Querés internet Cambiate a NetGate Endulce su vida Con miel natural pura De la nueva reserva ecológica De los Montes del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases de un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Tu casa no tiene alarma ADT Contratala a través de NetGate Con importantes beneficios Llama ahora al 2712-6666 Y evita que te visiten Los amigos de lo ajeno Se realizó la reunión Entre el canciller Rodolfo Unirno Boa Y el canciller italiano En este caso Moavero Milanesi En la sala Allí de conferencias De cancillería En el Palacio Santos Estuvimos allí Hemos escuchado parte De lo que se dijo En Venezuela Después más tarde Vamos a escuchar Se habló también De algunos problemas Que tienen los residentes Italianos en Uruguay Por el tema Del cierre de consulados Eso todavía No lo hemos podido compartir Con ustedes Después lo vamos a compartir Más tarde Pero se habló del tema Venezuela Porque estuvo El tema del grupo De contacto internacional Que integra Italia Y que integra Uruguay Y bueno Ahí se marcaba Una serie de agendas Y algunas cosas Que ya se han hecho Por ejemplo El envío de gente Del grupo de contacto internacional Que ya han estado En Venezuela Vamos a escuchar Lo que decía Tanto el canciller uruguayo Nino Boa Como Milanesi Sobre el tema Venezuela Desde el punto de vista Del grupo de contacto internacional Se reunió hace 15 días 20 días Aquí en Uruguay El 7 de febrero Ha habido ya una misión técnica A Venezuela De Uruguay Y la Unión Europea Han habido avances Nosotros tenemos Un margen De actuación Donde la discreción Y la reserva Son imperativos Fundamentales Para que esto tenga éxito Y nuestro objetivo Y nuestro deseo Y nuestra vocación Es que haya una solución pacífica Para los problemas Que tiene nuestro hermano Pueblo venezolano Y en eso estamos trabajando Si nosotros no tuviéramos La expectativa Y la esperanza De que un día Puedan sentarse A conversar Y arreglar los problemas A sentir ellos Y es naturalmente Que no estaríamos En esta tarea La situación In Venezuela Ci preocupa Tutti Moltísimo Naturalmente E' una situazione Molto delicata L'aspetto Immediatamente Più delicato Riguarda L'emergenza Umanitaria Ne abbiamo Parlato Insieme Con il Ministro E siamo Assolutamente D'accordo Che Debba Essere Dato Un Immediato Accesso Agli Aiuti Di carattere Umanitario A favore Della popolazione Del Venezuela Il secondo Punto Prioritario Riguarda La Assoluta Necessità Di Lasciare Al popolo Venezuelano La parola Democratica Sul suo Destino E Scongiurare Evitare Soluzioni Di tipo Non pacifico Di tipo Militare O quant'altro Hay parte De lo Que se Decía Por parte De Después También Tuvo La traducción A mi La traducción No me Gusto Mucho Porque En realidad Lo que Hacía Era un Resumen Y me Quedaban Aspectos Que yo Entendía Que el Hombre Decía ¿Usted ¿Usted sabe Italiano? No Pero Se Entendía En un Momento El Hombre Dijo Que El Hombre El Canciller Italiano Dijo Que El Tema Había Estado En El Diálogo Con Nino Boa Del Grupo Internacional Con Venezuela Y el Intérprete Decía Que No Tradujo No Dijo Nada Y Se Entendió Clarito Que Había Dicho Grupo De Contacto Internacional Y Había Dicho Venezuela Por Eso Que Después Lo Consultamos Por Eso Digo A veces Hacen Unos Resumen Demasiado Cotados Igual Después Se puso Más Complicado El Italiano No Era Tan Claro Como Este Que Escuchamos Ahora Entonces Si hubo Que Está Grabado También El Traductor Al Lado Para Poder Entender Lo Que Decía El Canciller Uruguayo Rolfo Nino Boa También Fue Consultado Por Algo Que Sucedió Que Dimos Cuenta Acá Que Fue El Beto De Rusia Y China A La Posición De Estados Unidos De Sacar En Naciones Unidas Una Resolución Contraria Al El Consejo De Seguridad Donde Hay Países Que Tienen Más Que El Derecho El Privilegio Del Beto Y Que En Consecuencia Bloquean Algunas De Las Soluciones Que Plantean A Veces Países Que Tienen Diferentes Visiones Sobre Un Problema De Cualquier Manera A Mi Me Parece Que Este Es Un Tema Que No Hay Que Llevarlo A Órbita Internacional Porque Lo Tiene Problemas Más Bien De Carácter Regional Que No Es Un Típico Tema Del Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Sino Que Más Bien Un Tema Que Deben Encargar Los Organismos Regionales Y Los Organismos Regionales Como Usted Sabe Tenemos Algún Problema Y Lo Voy A Así Con Todas Las Letras Que Es La Actitud Del Secretario General De OEA Que Ha Apaciguar Y Amortiguar Las Diferencias Que Hay Entre Los Diversos Puntos De Vista Que Hay Sobre El Tema Se Le Preguntó También Por parte De La Presa Italiana Por Que Tabaré Vázquez No Lo Recibió Porque Lo Había Recibido El Presidente Paraguayo Y También El Presidente Chileno En Chile Y Lo Que Dijo Nino Ahí No Lo Había Podido Reunir Con Él Que No Era Nada Que Tuviera Que Ver Con Una Acción Diplomática Sino Que Era Porque No Tenía Agenda Vázquez Debido Que Estaba Preparando Su Alocución En El Antel Aren 7 De La Mañana Y 24 Minutos Hoy Estados Unidos Está Amenazando A Caracas Si Actúa Contra El Regreso Seguro De Guaidó El El Golpista Diputado Y Autoproclamado John Bolton Amenazó Al Gobierno De Venezuela Con Una Respuesta Dura Y Significativa De Los Estados Unidos Si Se Tratara De Impedir El Regreso Seguro De Juan Guaidó A Venezuela El Presidente Interino Anunció Su Planeado Regreso A Venezuela Y Cualquier Amenaza O Acto En Contra De Su Retorno Seguro Será Recibido Con Una Respuesta Fuerte Y Significativa De Estados Unidos Y De La Comunidad Internacional Dijo El Asesor De Seguridad Nacional De La Casa Blanca John Bolton A Través De Su Cuenta De Twitter La La Verdad Que Uno Prende Los Canales De Televisión En El Uruguay O O Una Radio Que No Sea La 36 O Un Diario Abre Un Diario Que No Sea La Juventud Y Uno Parece Que Tuviera Una Una Situación Distinta En El Mundo De Lo Que Está Sucediendo Porque La Mayoría Enorme De Los Países De La Comunidad Internacional Están Apoyando A Venezuela Y La Legalidad En Venezuela La Constitución En Venezuela Y Son Un Pequeño Grupo De Países Que Están Apoyando El Golpe De Estado En Venezuela Sin En 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 Uno Prende La Televisión Abre Un Diario Una Radio Y Tiene Una Expresión Distinta De Lo Que Sucede Realmente Es El Poder Que Tienen Estos Medios Pro Sistema O Pro Imperialismo De Los Estados Unidos Bueno Vamos Con Otras Novedades O Novedades Que También Sucedieron Este Fin De Semana Por Ejemplo Juan Guaidó Fue A Paraguay Y En Paraguay Lo Repudiaron Notoriamente El Líder Opositor Y Autoproclamado Presidente De Venezuela Juan Guaidó Visitó El Paraguay Y Fue Recibido Por El Presidente Mario Abdo Benítez En Un Acto Oficial El Mandatario Manifestó Que Respalda A Guaidó Y A Sus Seguidores Políticos Espero Espero Que Su Paso Por Paraguay Lo Llene De Esa Bravura Guarani De El Heroísmo De Los Buenos Hijos Del Paraguay Que Prefirieron Derramar Su Sangre Alrededor De Nuestra Patria Pero No Entregar La Dignidad De Nuestro Pueblo La Visita Fue Duramente Criticada Por Sectores Que Denuncian Al Gobierno De Mario Abdo Benítez De Ser Servir A La Política Intervencionista De Estados Unidos Es La Máxima Presión De De Este Gobierno De La Línea Política De Este Gobierno Que Ya A Esta altura Es El Campeón Del Servilismo Al Intereses Del Imperialismo Norteamericano Es Un Payaso Realmente Si no Fuera Algo Tragicómico Porque Yo No Recuerdo Una Persona Que Se Dice Osea Esto Es Una Jugada De Estados Unidos La Verdad Que Sentimos Una Vergüenza Tremenda Que Un Golpista Un Presidente Autoproclamado Cachorro De Los Yankees Tengan Que Hoy Estar En Nuestra Patria Pisar Nuestra Patria En El Ámbito Político Reconocen Que La Situación Se Está Volviendo Cada Vez Más Complicada Senadores Miembros De Organizaciones Sociales Rechazan Tajantemente Una Eventual Intervención Militar En Venezuela Parte Todo Un Plan Orquestado Por La Derecha Acá De La Región Que Lastimosamente El Presidente Abdo Benítez Se Está Prestando De La Peor Manera Porque Es Uno Lo Que Encabeza Toda La Delegación Hay Y Ahora Hoy Lo Recibe Aguaidó Acá Como Si Fue Él El Presidente Para Nosotros Permanentemente Reitera Invita Exige Estados Unidos Como Potencia Imperialista A Invadir Venezuela El Gobierno De Mario Abdo Benítez También Recibió A Secretaria De Estado Junta Para Asuntos Del Hemisferio Occidental De los Estados Unidos Kimberly Breyer Los temas Tratados Se Mantuvieron En Total Reserva Para La Prensa Juan Cáceres Troche Hispan TV Asunción Son casi Las Siete Y Media De La Mañana Fabricio Acosta En Este Lunes De Carnaval Estamos Terminando Así es José Luis Vázquez Nos Vamos A Nos Ve García En La Compaginación Les Informamos José Luis Vázquez y Fabricio Acosta Machuca Que Sean Felices Los Queremos Mucho Hacemos La Pausa Y Ya Llega Mañana De Radio Puesta Al Día Primera Edición 60 Minutos De Noticias Informando A La Manera De Centenario La Radio Imprescindible Día Internacional De La Mujer Trabajadora Tienen Mil Palabras De Consuelo Son Nuestros Pilares Sosteniendo El Cielo Son Madres Amigas Hermanas Contagian Sus Ganas De Luchar Concentración Marcha Y Acto Desde La Esplanada De La Intendencia Hasta La Plaza Libertad Jueves 7 De Marzo A Las 18 Y 30 Horas Las Mujeres Uruguayas En la calle Exigimos Que Nuestros Derechos No Queden En Papeles Y Discursos Oficiales Sin Respuestas Reales Mujeres Intensas Como Estrellas Fugaces Por Trabajo Salario Educación Y Aprobación Del Plan Nacional De Vivienda Popular Yankee Saca Tus Manos De Venezuela Nos Encontramos El Jueves 7 De Marzo A Las 18 Y 30 Horas En 18 Y Ejido Son Madres Amigas Hermanas Contagian Sus Ganas De Lucha Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre De De De